Aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias y ordinarias de fecha 14 y 23 de febrero de 2017, respectivamente. ¿Votos a favor de la aprobación de las actas? Punto número dos. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local ordinarias de fecha 20 de febrero y 13 de marzo de 2017. Extraordinaria y urgente de fecha 22 de febrero de 2017 y extraordinaria de 16 de marzo de 2017. Resolución de alcaldía de fecha 24 de febrero de 2017, número 872, emergencia 2, expediente de control de plaga 1.517. Resolución de alcaldía de fecha 22 de marzo de 2017, número 1.328, ampliación de obras de emergencia en Avenida Hiedra, expediente 4 barra 17, decreto de alcaldía y delegado de febrero de 2017. Pues nos damos todos por enterados. Punto número tres. Dar cuenta del informe fiscal, periodo medio de pago a proveedores del cuarto trimestre de 2016, ayuntamiento y patronato deportivo municipal. Nos damos igualmente por enterados. Punto número cuatro. Dar cuenta del informe fiscal, lucha contra la morosidad en operaciones comerciales del cuarto trimestre de 2016. Nos damos por enterados. Punto número cinco. Dar cuenta del informe fiscal del seguimiento anual del ejercicio 2016 del plan de saneamiento real decreto ley 4 barra 2012. Punto número seis. Dar cuenta del informe fiscal, evaluación, cumplimiento de objetivos de ley orgánica 2 barra 2012, ejecuciones trimestrales de los presupuestos cuarto trimestre de 2016. Nos damos por enterados. Punto número siete. Aprobación definitiva de modificación de elementos del PEGOU, consistente en incluir al artículo 139 de las normas del PEGOU un apartado nuevo relativo a la instalación de sistemas alternativos de evacuación para las salidas de humo en fachadas de la unidad expediente 1364 barra 2016 de urbanismo. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de todos los miembros de la comisión, a excepción del señor Lara Martín, que se abstiene, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente innovación del PEGOU, consistente en incorporar un apartado nuevo del artículo 139 de las normas, relativo a la instalación de sistemas alternativos de evacuación para las salidas de humo en fachadas, conforme a la documentación técnica elaborada por el arquitecto municipal de fecha octubre de 2016, promovido por el excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena. Segundo, proceder a la publicación del presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Tercero, depositar en el registro municipal de planeamiento un ejemplar de la presente modificación, así como trasladar este acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, acompañando un ejemplar diligenciado del documento de planeamiento aprobado, conforme al artículo 40.2 de la mencionada Ley 7 barra 2002. Muchas gracias. Señor Ramundo. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Tras la constatación de la existencia de una problemática en muchos locales de uso comercial destinados a hostelería, bares y restaurantes, emplazados generalmente en los bajos de edificios que carecen de conductos interiores de ventilación, y habiendo verificado que dichos locales se ven imposibilitados de desarrollar normalmente su actividad, a raíz de las dificultades e impedimentos para evacuar hacia el exterior los humos producidos en sus cocinas, ante esta problemática, y así lo expresaba el Concejal de Comercio Bernardo Jiménez, en el pleno del mes de octubre del 2016, se pretende llevar a cabo la modificación puntual del PEGOU de Benalmádena, del artículo 139, más precisamente de la norma relacionada con la extracción de humos, mediante la propuesta de implantación, bajo determinadas condiciones, de un sistema alternativo para la evacuación de gases, que redundará en una mayor facilidad para el ejercicio de actividades económicas. Dichos sistemas alternativos de evacuación deberán quedar estéticamente integrados en la fachada de los edificios, y podrán estar compuestos por depuradores electrónicos dotados de aportación de ozono, ya que esto supone un mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística. El artículo 36 de la LOA establece que la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación, en tal sentido, en la aprobación inicial referida a la modificación del artículo 139, de la norma relacionada con la extracción de humos, que se produjo en la sesión plenaria del mes de octubre del 2016, en el preceptivo informe emitido por el arquitecto municipal, de fecha 17 de octubre del 2016, justificaba la propuesta señalando que, si se tenía en cuenta el carácter fundamentalmente turístico del municipio, parecía evidente la necesidad de buscar soluciones que permitan, bajo la premisa del cumplimiento estricto de las normativas sectoriales que regulan la evacuación de humo y la calidad del aire, contribuir a la pervivencia de aquellos locales de hostelería ya existentes con anterioridad a la aprobación del PGOA actual, que con la normativa que se pretende modificar hoy, mediante su aprobación definitiva, se verán obligados a cerrar al verse impedidos de cumplir con la misma. Bien, una vez aprobado inicialmente el expediente, como se dijo anteriormente en sesión plenaria del mes de octubre del 2016, fue sometido a información pública en el Boletín Oficial Provincial durante el plazo exigido en el artículo 32.1 segunda de la LOA, y tras comprobar que no se presentaron alegaciones, dicho expediente fue enviado a la Junta de Andalucía, de la que se obtuvo informe favorable de fecha 1 de marzo del 2017. En virtud de ello, se trae a este pleno para someter a aprobación definitiva la propuesta para la modificación del artículo 139 de la norma relacionada con la extracción de humos de locales comerciales, mediante la implementación de otros sistemas alternativos. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Señor Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bien, desde el Partido Popular pensamos que esta medida va a ser bastante positiva, no solamente para ayudar a los locales que ya tengan problemas, sino que incluso puede potenciar nuevas aperturas. Es por lo que nuestro voto será a favor en este punto. Gracias. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número ocho. Inicio de resolución del Plan Municipal de Viviendas y Suelo de Benalmádera. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de Grupo PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, Si Puede, Grupo Alternativo por Benalmádera y miembros no adscritos, señor Ramundo y señor Jiménez, y la abstención de los representantes de Grupo PP y Grupo Vecinos por Benalmádera, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple el acuerdo para iniciar la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Benalmádera, conforme a la propuesta del concejal de vivienda que se ha transcrito. Muchas gracias. Señor García, por favor. Buenos días a todas y a todos. Bueno, el Plan de Vivienda y Suelo de Benalmádera es un documento que recoge, identifica y cualifica las necesidades de vivienda y que detalla las medidas que se deben impulsar para responder a esta demanda. Para su desarrollo colaborará el Área de Fomento y Promoción Municipal con la Concejalía de Vivienda y Rescate Ciudadanos. Este documento, una vez aprobado por la Junta, es necesario para acceder a subvenciones, por ejemplo, para rehabilitar viviendas o construir viviendas de protección oficial. Para elaborar este estudio es necesario un trabajo transversal en el que participarán varias delegaciones durante aproximadamente seis meses. Este trabajo hay que hacerlo por dos razones. porque es obligatorio para cumplir las normativas supramunicipales en materia de vivienda y por un motivo mucho mayor, y es que tenemos que hacerlo porque no está hecho. Costa del Sol, si puede, lleva once meses formando parte del equipo de Gobierno y preguntándose continuamente por qué. ¿Por qué no existe un plan de vivienda municipal? ¿Por qué no se han revisado los contratos de alquiler de las viviendas sociales? ¿Por qué no existía un portal de transparencia? ¿Por qué los ordenadores del ayuntamiento son Pentium IV del siglo pasado? ¿Por qué cada año se gastaba 172.000 euros en sellos y en sobres? ¿Por qué más de 200 familias con problemas de vivienda fueron desatendidas? ¿Por qué se devolvían subvenciones por no utilizarse? ¿Por qué estaba cerrada la Casa de la Cultura? ¿Por qué no existía un portal de participación ciudadana? ¿Por qué el cortijo de la Comba no se les permitía a nuestros mayores plantar tomates, por ejemplo? Podríamos seguir, pero no vamos a aburrir al personal. Después de pensarlo un tiempo, llegamos a la conclusión de que no ha sido por falta de preparación. Mi compañero y yo somos licenciados, pero, aunque muchos concejales no publicáis vuestro currículum o no queréis publicarlo, ni siquiera las cuentas de los grupos municipales sabemos, porque ya nos conocemos todos, que entre los miembros de la corporación hay gente muy preparada con licenciaturas, diplomaturas y máster del universo. Pero cualquiera de vosotros estaría preparado para gestionar de manera eficiente, para que la gente lo entienda. Aquí el más tonto hace relojes. Por tanto, la verdadera razón que, como dice mi compañero Salvador, este municipio está por hacer, la verdadera razón es una dejadez de funciones, una dejadez de funciones que denuncia Costa del Sol, si puede. Y la explicación que encontramos, para que la gente lo entienda, la única explicación que hemos encontrado es que no lo habéis hecho porque no os ha dado la gana. Y pensamos, y pensamos que es porque pensabais que nadie se enteraría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Vamos a ir en turno de debate. Señor Lara, señor González. Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde, compañero de corporación, vecino del municipio. Pues bueno, algunas cosas que ha comentado el señor García estoy conforme, pero otras evidentemente que no. Esto es, como usted bien sabe, una normativa que ha salido el 2 de agosto del año 2016. Es decir, la obligatoriedad que tiene este municipio es de relativamente hace poco y no nos vamos hacia mucho más atrás. Entonces, soy usted, como equipo de gobierno, lo que tenéis que haber sacado esto adelante. Y usted, que forma parte, y su grupo, que forma parte del mismo. Por consiguiente, como obligatorio que es, yo también lo veo necesario. Y ya lo he recriminado aquí en estas sesiones plenarias. Sobre todo que tenga una coherencia con el Plan Andaluz de la Vivienda y el Suelo. También lo he recriminado porque es necesario que se rehabiliten fachadas y se obtengan subvenciones por todos nuestros vecinos de esas fachadas que se vayan rehabilitando. No solo para tener un municipio en condiciones y, sobre todo, restaurando aquel edificio de una determinada antigüedad, sino también para generar actividad económica. Porque estas rehabilitaciones generan actividad económica, que es lo que necesitamos en este municipio de Benalmádena. También estoy conforme con lo que usted ha comentado, que se tiene que coger y actualizar los datos de las personas que quieren acceder a esa vivienda y también hacer un plan de vivienda en este municipio. La verdad es que no se ha hecho y brilla por su ausencia el que no se haya hecho. Pero también le ruego que, por favor, nos mantenga informados de esa relación, porque nosotros, como oposición, evidentemente tenemos que sacar nuestra congruencia en relación a lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Por eso, yo ruego que se nos mantenga informados en todo momento de los pasos que se van a seguir por parte del equipo de Gobierno. Que se nos mantenga informados sobre esa relación de ese plan de vivienda que se va a hacer aquí en el municipio de Benalmádena. Yo también me hago una serie de preguntas, preguntas las cuales yo creo que, si puede, me conteste y, si no, me lo pasa por escrito o como quiera. Pero creo que es necesario que yo tenga contestación a si este plan se va a desarrollar con los fondos municipales propios del ayuntamiento o va a participar en algo por vice. Y, si se ha llevado a los presupuestos, que próximamente seguramente se aprobarán definitivamente esa partida presupuestaria por la cual se va a redactar este proyecto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Benalmádena. Vuelvo a decirle que todo esto yo creo que es necesaria la colaboración o, por lo menos, la opinión de nosotros como oposición al respecto. Y espero que en esa redacción se nos contemple para dar nuestro punto de vista. También me surge la pregunta de si se va a crear o una oficina o un instituto municipal de la vivienda, cosa que se hace en otros municipios o en otras provincias a la hora de hacer un plan municipal de la vivienda, que no lo sé y si se va a realizar este antes de desarrollar este plan. Tampoco lo sabemos. Entonces, yo creo que debemos estar informados al respecto. Con todo ello, lo que le quiero decir es que nosotros vamos a estar a favor de que se haga ese plan, se redacte ese plan, porque no se ha hecho, ya no solo por la obligatoriedad que la ley nos lo exige, sino también por la necesidad que nuestro municipio tiene de hacer esa redacción y ese plan de vivienda, sobre todo de cara a nuestro vecino y, sobre todo, a una futura solicitud de subvenciones y ayuda que la Junta de Andalucía pueda dar al municipio de Benalmádena y, por consiguiente, crear esa actividad económica necesaria para todo y cada uno de nuestros vecinos. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor González, por favor. Sí, muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos, concejales, concejales, al público asistente y a todos aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación. Señor García, usted ha hablado aquí prácticamente, ha hecho un repaso de los últimos 20 o 30 años de gestión municipal y la verdad que ha pegado un repaso a todos los que han pasado por aquí, que han sido alcaldes y alcaldesas, en un breve resumen y prácticamente ha hablado muy poco o nada de la moción, Pero bueno, yo voy a hablar un poco mucho de su moción. Yo lo que le quiero decir es que si en 20 años aquí no se ha hecho nada, usted lo piensa regalar todo en 45 días. Yo creo que usted es el salvador de Benalmádena y el público no es consciente de ello y de aquellos que nos ven. El señor García va a salvar a Benalmádena en 45 días. Es curioso. ¿Por qué? Es cierto que tenemos la obligación de hacerlo. Y le digo en entrada que va a contar con nuestros votos favorables porque le vamos a dar un voto de confianza a este plan que es necesario y por ley estamos obligados a cumplirlo. Pero le tengo que decir una cosa. Para empezar, usted dice aquí, y yo estoy con usted, de que no hay antecedentes en Benalmádena, de que se haya hecho un plan municipal de suelo y vivienda. ¿Sabe usted lo que tarda cualquier ayuntamiento mediano en hacer un plan en ese sentido? Años, incluso décadas. Pero usted lo va a hacer en 45 días y le puedo decir que nuestro voto de confianza lo va a tener. Pero lo que me resulta más curioso de todo ello es que usted va a paralizar la acción municipal, con el beneplácito, obviamente, del alcalde. Porque va a poner a disposición de su proyecto, en este caso de su plan, prácticamente del 80% de las delegaciones municipales de un alto porcentaje de funcionarios. Aquí habla de diferentes áreas, asociaciones, organismos, empresas públicas. Habla en diferentes apartados de fomento, promoción municipal, asuntos sociales, provise, siempre entre unos plazos entre 30 y 45 días. Habla en una de sus propuestas de que estarán urbanismo, edificación, asuntos sociales, medioambiente, asociación de comerciantes, etcétera, etcétera, siempre dentro de ese plazo de 30 y 45 días. Le digo, le reitero, para terminar mi intervención, que le deseo suerte. Porque si usted en 45 días consigue esto, la verdad es que contará no solamente ahora con mi voto a favor, sino con mi aprobación pública de que ha conseguido lo que en 20 años ningún alcalde ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para cerrar, si no hay ningún segundo turno de debate, señor García, ¿quiero usted añadir algo o pasamos directamente a la votación? ¿Quiero usted añadir algo o pasamos a la votación? Nada más. Bien, pues vamos a proceder a la votación. Tengo que decir que es cierto que es una obligación normativa, que es la Junta de Andalucía quien tiene la necesidad de planificar o de poner encima de la mesa un mapa de necesidades, pues para la hora de destinar fondos públicos, saber dónde priorizar y no hacerlo de forma discrecional. Por eso se requiere este mapa de necesidades que todos los ayuntamientos van a redactar. Vamos a intentar que salga en 45 días, efectivamente. Pero creo que no solo Benalmádena, sino el 90% de los municipios no van a terminar en 45 días. Creo que tardará que haga algo más. ¿Vale? Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Muchísimas gracias. Punto número 9. Resolución del expediente de honores y distinciones. Denominación de calle a doña Juana Ruiz Martín. Tras un breve debate y defensa del expediente por parte del señor instructor, señor Marín, se somete el asunto a votación siendo dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los asistentes, proponiéndose, por tanto, al ayuntamiento pleno adopte acuerdo aprobatorio de los puntos 1 y 2 del informe de la instrucción. Muchísimas gracias. Un inciso dicho, doña Juana Ruiz Martín es Marín. ¿Vale? Venga, señor Marín, por favor. Muy buenas. Con su permiso, señor alcalde, compañeros de corporación, público aquí presente y el que nos ve por televisión. Pues quiero empezar relatando un poco la vida de esta gran mujer que nació en 1885, nació en Arroyo de la Miel, concretamente en la zona de la playa de Santa Ana. Doña Juana Ruiz Marín, la Barrabala. Antes de nada, debemos de conocer todos, deben de conocer ustedes. Por qué le viene el apodo de la Barrabala. Y en el otro, pues porque tanto su marido como la familia de este interpretaban el papel de Barrabala en el paso de aquí del pueblo, allá por los años 20. Continuando con el relato de esta gran mujer, es de justicia hacer una mención a lo que fue su vida en la España de gran parte del siglo XX. Siendo muy joven, sirvió ya en casa de una comadrona, de quien a la edad de 15 años aprendió de ella las técnicas para ayudar a las mujeres a dar a luz. Doña Juana, también de muy joven, conoció a quien fue su marido, don Francisco Guillén Navarro, conocido por Frasquito, con quien contrajo matrimonio y muy pronto tuvieron descendencia. Juan, después Antonia, y al mismo tiempo adoptaron, por decir algo, a una hija de un acaudalado marqués afincado en Málaga. En esos años, Frasquito, que trabajaba de estibador en el puerto de Málaga, se marchó a trabajar a Brasil tras el nacimiento de su tercera hija, de su hija Isabel. El problema fue que Frasquito no dijo exactamente hacia dónde se dirigía, y mientras Juana se tuvo que quedar aquí, manteniendo a su familia. Y la mantenía, pues, gracias a los cuidados que ella dispensaba a las parturientas y a los enfermos a cambio de alimento. Y sin saber nada, a la vez del paradero exacto de su pareja, quien al cabo de los meses le envió una carta donde le explicaba el motivo de su marcha casi sin decir nada, y advirtiéndole de las bonanzas de aquel país donde estaba ganando mucho dinero y tenía la ilusión de poder hacerse con una pequeña riqueza. Estas noticias alegraron mucho a Juana, pero todo se torció cuando la hija que tenían en acogida, pues, fue reclamada por su padre. Al enterarse de Frasquito, pues, se había ido a Brasil. Y la niña, su niña, como ella decía, fue internada en un colegio de Málaga. Al enterarse Frasquito del suceso, deshizo todo el camino de Brasil, vino hasta aquí, hasta Málaga de nuevo, y ni corto ni perezoso se plantó en la casa del marqués para reclamar a su niña. Allí no consiguió su propósito, pero recibió, para callarle un poco sus pretensiones, una pequeña compensación económica por los años de crianza de la pequeña, decidiendo invertir ese dinero en el traslado de su familia hasta tierra brasileña. Esto, hasta este punto, nos lo contó Juana Fernández. Al llegar al Brasil no fue todo tan fácil como pensaban, pues, se encontraron con un levantamiento de trabajadores del campo, donde Frasquito fue herido en la cabeza al asaltarlos a un grupo de malhechores, actuando Juana con inteligencia y ese sexto sentido que siempre la caracterizó. Pues, los atracaron en la selva, donde su marido sufrió una herida bastante grave, y Juana solo pudo cubrirla con retales de ropa, porque llevaba a sus tres hijos pequeños, la noche era oscura, había muchos incidentes en la selva, y la vida de todos corría peligro, de manera que solo pudo esconder a su marido, cubriéndolo con una zarza y dejándolo escondido. A los tres días, después de dejar a sus hijos a buen recaudo, volvió a por su marido, a quien trasladó a la hacienda en la que estuvieron trabajando varios años, y ella se dedicó, pues, a hacer lo que mejor sabía, ayudar a las parturientas. Allí se ganó, entre la población más pobre y desfavorecida, buena fama de partera, al tiempo que aprendió de las costumbres y culturas del Brasil, sobre todo a través de lo que ella expresaba de sus negras. Es como ella, al parecer, expresaba este aprendizaje. En la estancia en este país, Frasquito enfermó de fiebre amarilla, y doña Juana lo cuidó y ayudó a superar esta enfermedad vírica gracias a sus cuidados. Estuvieron trabajando para el cónsul de Grecia, en Brasil, de ahí el nombre de su cuarto hijo, que nació allí y fue apadrinado por este diplomático, y es su hijo de Euclides. Transcurridos tres o cuatro años y tras hacer dinero en las lejanas tierras brasileñas, volvieron a Sorrollo de la Miel, con la mala fortuna que en el viaje de regreso perdieron todos los ahorros. Este infortunio provocó que no pudiesen realizar los planes que tenían de futuro, y tuvieron que alquilar una vivienda en la actual calle Félix Solécio, donde nace su hija Remedio. Con posterioridad, doña Juana y Frasquito se ven obligados a irse a vivir con el padre de este último, que era sacristán de la antigua iglesia de la Inmaculada, donde tiene lugar el nacimiento de su hija Consuelo. En unas condiciones un tanto peculiares, Juana se vio obligada a dar a luz en la propia iglesia, junto al altar, donde ella le daba instrucciones a su marido, Frasquito, para que le ayudara, tal y como relata el amigo don Rafael Gamero en su libro de historias de Benermadena y Arroyo de la Miel, y donde recoge las palabras de su nieta Nani, Juana Zaragoza Guillén, y que fue relatado en este mismo pleno hace unos meses con motivo del inicio del expediente. En esos años, la fama de Juana en el arte de ayudar a la mujer a dar a luz, pues pese a ser materia de estudio y titulación de muchos de mis compañeros, para mí ejercer de comadrona, de partera, de matrona, que más da como queramos nombrarlo, pues eso es un don, y por mucho que se estudie, o se tiene el don o no hay tutía, porque ayudando a una parturienta, ayudamos a que una nueva vida llegue hasta todos nosotros. Y eso es lo que sucedió con doña Juana. Se hizo de tal fama en nuestro municipio que trascendió hasta los campos de Mija, Torremolinos y Fuengirola, hasta el punto que don Rafael, el médico que estuvo en el arroyo, era asesorado por nuestra vecina Insigne, doña Juana, porque ella no solo ayudaba a dar a luz, también se hacía cargo de los cuidados de la mujer y el recién nacido durante el porperio. Incluso aliviaba las fiebres y cefalías con remedios caseros. En el inicio de los años 30 nace Juanita, quien en su juventud fue despechada y, según decía doña Juana, su hija murió de pena, de mucha pena. Siguiendo con el relato de su vida, estalla la guerra civil. Y mira por dónde Frasquito, que era un poquillo rojo, pues tiene que coger otra vez a su familia y refugiarse en Melilla, concretamente en Cabreriza, no teniendo otro día que partir para Melilla, que es la fecha en la que Málaga empezó a ser bombardeada. Allí, en el norte de África, pasan desapercibidos los peores años, los años de la guerra. En la posguerra vuelven al arroyo de la miel y doña Carlota le cede un terreno en el joyo. Como no tenían bastante esta humilde familia, cada vez que alguien necesitaba refugiarse en algún sitio, pues Juana les daba posenta en una de las cuevas o recovecos que había en el joyo, por la parte de calle San Juan y calle Las Flores. Allí pudieron iniciar una nueva vida muchas personas gracias a la gran labor que hizo Juana. En este lugar del joyo, en el extremo sur de calle Velarde, es donde Juana pasó ya toda su vida, subiendo y bajando calle Velarde, Vicente Alessandri, calle Correo, calle Benalmádena. No vayan en calle Benalmádena lo que pasó. Pues allí resulta que un día nos cuenta Antonio Fernández, que dicen las personas más mayores que resucitó a un indigente, quien cayó al suelo desfallecido en los años del hambre. Todo el mundo se arremolinaba alrededor de la persona tumbada y llamaron a doña Juana, quien al verlo y valorarlo puso en valor otra vez ese sento sentido que siempre tuvo y sentenció «Dale un plato de gazpachuelo y veréis cómo se levanta». Dicho y hecho, el convalesciente se levantó con unos colores en su rostro que no había tenido en los últimos meses y es que en esos años se pasó verdadera hambre aquí en esta zona. En otra ocasión se encontraba una de sus nietas dando a luz en calle Benalmádena, cuando después de salir el primer bebé, algo estaba pasando, algo sucedía, pues la mujer continuaba con contracciones. Entonces doña Juana, quien ya por entonces era bastante mayor, exploró y valoró a la porturienta, advirtiendo que aún venía otro crío, quien nació de manos de doña Juana en bastante mal estado, pero lo resucitó, lo reanimó, ella con los conocimientos que tenía, según nos relata Joaquín Arrío. Por los motivos hasta aquí expresados, requiero el apoyo de la corporación para instalar en la fachada de la vivienda que doña Juana Ruiz Marín tuvo en el joyo, en Arroyo de la Miel, concretamente al inicio de calle Velarde, un azulejo donde se reconozca la labor humanitaria, a la vez que desinteresada, que esta ilustre vecina de nuestro municipio realizó a lo largo de su vida, pues la historia de nuestro pueblo la han escrito personas como ella, como Félix Solesio, como Anika Torres, como el alcalde de Valderrama o don Roberto Lí. Y creo firmemente que los reconocimientos públicos de personas deben de tener en nuestra población una parte pedagógica de conocimiento de nuestros vecinos, de la historia de nuestro pueblo y las personas que la han hecho posible. Así que, sin más, quiero agradecer vuestra atención y pedir el voto favorable. Muchas gracias, señor Marín. Pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta del alcalde? Perdón, ¿del concejal? Unanimidad. Perdón. ¿La arritmia primaveral? Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que es de justicia que un pueblo recuerde a las personas que han hecho historia en él, ¿no? Así que enhorabuena a la familia y para sentirse muy orgulloso, ¿eh? Es que me habéis pillado normal. Entra la primavera, las alergias y tiene unos... Bueno, punto número 10. Extinción de concesión del local número 7 de Playa Santana, La Gran Gola. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y no adscrita, señor Almedo, y la abstención del resto, Partido Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno acuerdo el requerimiento para el desalojo y entrega del bien del referido local número 7 de la Playa Santa Ana, La Gran Ola, de acuerdo con el artículo 156 del reglamento de bienes de entidades locales de Andalucía, otorgándole un plazo de 15 días para dicha entrega voluntaria. Muchísimas gracias, señora Cortés. ¿Quieres añadir algo? No. Pues, si no hay intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la extinción de la concesión? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Punto número 11. Designación de representante municipal en consejos escolares. La comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente la designación de doña Maite Franco Díaz como representante municipal en los consejos escolares de las escuelas infantiles Pasito a Pasito y Petete. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? No hay votos en contra. Punto número 12. Moción institucional referente a defender públicamente la Ley de Viviendas de la Paz con sus correspondientes cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional y exigir al Gobierno y grupos parlamentarios la introducción y legislación de las propuestas recogidas en la Ley de Viviendas. La comisión, por unanimidad, dictaminó favorablemente la moción anterior, otorgándole carácter institucional. Muchas gracias. Señor García, por favor. Bueno, Costa del Sol, si puede, se ha reunido con miembros locales de la plataforma de Ada Colau comprometiéndose a defender públicamente la Ley de Vivienda de la plataforma de afectados por la hipoteca con sus correspondientes cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional. Exigir al Gobierno del Estado y a todos los grupos parlamentarios del Congreso la introducción y legislación de las propuestas recogidas en la Ley de Vivienda de la Paz. La Ley de Vivienda de la plataforma de afectados por la hipoteca contempla las siguientes cinco demandas. Uno. Dación en pago retroactiva. Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda. Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas. Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas. Dos. Alquiler asequible. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar seguridad y estabilidad. Ampliación a un mínimo de cinco años y o a fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia. Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población. Tres. Estos desahucios. Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda. Obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio. Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor. Tres. Obligatoriedad de la Administración pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación. Asegurar el derecho de arraigo en los realojos, ofreciéndoles el mismo municipio y barrio. Cuatro. Vivienda social. Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria. Incrementar el parque público de vivienda. Alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar. Cinco. Suministro garantizado. Principio de precaución. Garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas, sin antes tener información sobre la situación de las afectadas. Tarifa social. Pago en función de la capacidad adquisitiva. No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar. Por todo ello, se somete a consideración del Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Defender públicamente la ley de vivienda de la paz con sus correspondientes cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional. Exigir al Gobierno del Estado y a todos los grupos parlamentarios del Congreso la introducción y legislación de las propuestas recogidas en la ley de vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Gracias. Muchísimas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Voto a favor de la moción? Muchas gracias a todos. Punto número 13. Moción del Grupo Municipal Partido Popular para impulsar un acuerdo urgente entre los grupos municipales para la tramitación y aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2017. Sometido al asunto a votación es dictaminado favorablemente con los votos a favor del PP y la abstención del resto, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno acuerde la moción para, primero, sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017, segundo, impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales reclamadas en largo tiempo. Muchas gracias. Señor Muriel, por favor. Buenos días a todos aquí presentes, compañeros, señor alcalde. Nadie puede negar en la actualidad que, gracias a la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local 2013 y el resto de normas y medidas aprobadas en favor de las corporaciones locales por el Gobierno del Partido Popular, el conjunto de las entidades locales está en superávit y la inmensa mayoría de ayuntamientos españoles cumpliendo con sus obligaciones de pago. De esta forma, se ha demostrado, se ha desmontado el injusto estigma desde Espifarro, el que se había estigmatizado todos los gobiernos locales. Este conjunto de medidas ha servido para impulsar un modelo de Administración que estimule la buena gestión y el servicio del ciudadano, tal y como se ha demostrado con las cifras obtenidas en las Administraciones locales. Un 0,44% de superávit en el 2015, en 2011 tenían déficit del 0,40% del PIB y su deuda solo representa el 3,28% del PIB. El superávit alcanza los 4.765 millones de euros de todos los conjuntos de las Administraciones locales. Y esto todo indica que volverá a repetir en el año 2016. Hay que poner en valor, y así creemos que lo está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy, que más del 90% de los ayuntamientos tengan superávit y estén ayudando al resto de las Administraciones a cumplir con sus objetivos de déficit. Las entidades locales son las Administraciones más eficientes y más eficaces en la gestión pública y, en consecuencia, que corresponderles con decisiones y medidas que faciliten su labor, como la revisión y la flexibilización de las reglas y el techo de gasto. Precisamente porque la actuación de los ayuntamientos y demás entes locales se ha contribuido, sin duda, a mejorar el clima y la estabilidad en momentos de grandes dificultades económicas de nuestro país. Es justo hacer valer la necesidad de contar con los mecanismos actualizados de gestión que permiten reinvertir ese superávit, con mayor flexibilidad, suavizando la aplicación de la regla de gasto, mejorando el ratio de la tasa de reposición y, en consecuencia, la publicación de la oferta de empleo público. Y todo ello para poder seguir prestando y manteniendo los servicios públicos locales, aumentando su calidad y, en definitiva, favoreciendo y creando empleo. Además, los municipalismos españoles han apostado siempre por la modificación simultánea y vinculada a la financiación autonómica y la local de sus respectivos tributos, que evite solapamientos, defina los límites y competencias y garantice los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos. El nuevo sistema de financiación local, que estudia la Comisión de Expertos creada al efecto, deberá aportar más recursos a las haciendas locales, para que los gobiernos locales puedan desarrollar de forma adecuada las competencias que tienen legalmente atribuidas conforme a lo previsto a la ley y deberá recoger reivindicaciones históricas de las entidades locales relativa a la participación de las entes locales en los ingresos del Estado y el desarrollo de un modelo de participación de las entidades locales en los tributos de las comunidades autónomas, así como el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre la financiación incondicionada, autonómica y local. Sin embargo, toda esta planificación se puede venir abajo si no se están aprobando y en vigor las grandes líneas maestras de la economía española, a través de los presupuestos generales del Estado. Y todo lo consiguió hasta ahora podría sufrir un retroceso imperdonable, del que serían los ciudadanos los principales perjudicados y, dentro de ellos, los más desfavorecidos, que son los que más directamente beneficiados por las políticas locales. No hay que olvidar que hemos sufrido ya una parálisis institucional de más de nueve meses desde que se celebraron las elecciones en diciembre de 2015 y la que la repetición de estas elecciones en junio de 2016 ha arrojado una composición del Parlamento español que obliga a las fuerzas políticas con representación parlamentaria a entenderse, negociar y pactar. Especialmente, urgentemente, la negociación que afecta, como ya se ha dicho, a los planes generales del Estado, a los presupuestos generales del Estado, porque de ellas se deriva el mantenimiento de la hoja de ruta de los servicios públicos locales o a su retroceso. Pero no solo eso. Sin presupuestos no se puede invertir el superávit municipal, lo que, sin duda, irá en detrimento de la creación de empleo. Asimismo, la falta de aprobación de la ley de presupuestos está dificultando la gestión de fondos de financiación, creado por el Gobierno para atender necesidades financieras de los gobiernos locales. Por ello, el Grupo Municipal eleva al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Benermadera insta a los grupos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales a Primero, sentar las bases y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan llegar a la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017. Segundo, impulsar un amplio acuerdo para lograr la reforma de la financiación local con la que cumpla con las expectativas de los gobiernos locales, reclamando largo tiempo. Para su conocimiento, se acuerda finalmente trasladar esta petición a la vicepresidenta del Gobierno de España, ministro de Hacienda y Fundación Pública, Función Pública, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta del Gobierno de la FEM. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Antes de abrir el turno de debate, recordar lo que se aprobó en la Junta de Portavoces, de que las mociones institucionales no tenían intervenciones desde las que se defendía por parte del equipo de Gobierno. Solo una persona del equipo de Gobierno podía interpelar a las intervenciones de la oposición. Y respecto a este tipo de intervenciones, que son de partidos políticos, abro un primer turno de debate. Si van a hablar todas las fuerzas, que son siete en este pleno, no voy a abrir un segundo turno de debate. ¿Vale? Entonces, cerrará usted, por supuesto. Abrimos el primer turno de debate. Pues la señora Galán, señora Hernández, la señora Olmedo y la señora Cherma. Pues, señora Galán, por favor. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que, señor Muriel, me ha llamado tanto la atención ese canto que ha hecho para hablar de los presupuestos generales del Estado, hemos hecho un pasito por todo lo que es la ley de racionalización que precisamente el Partido Popular aprobó y que estranguló a los ayuntamientos. Ese pago también a proveedores que tanto ustedes han defendido y que, sin embargo, en 2015, cuando se acercaban las elecciones municipales, ese maravilloso pago a proveedores que ustedes defendieron, pidieron dos años de carencia más para que no tuvieran que pagar los préstamos y el Partido Popular, en todos los ayuntamientos donde estaban gobernando, pudieran hacer algo y se notara que estaban ustedes sacando dinero a la calle. Una cosa es controlar los gastos y otra cosa es el despilfarro y otra cosa es el estrangulamiento que ustedes le han hecho con esa ley precisamente a los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que seguir prestando los servicios a la ciudadanía porque es la Administración más cercana que tiene la ciudadanía. Y, por lo tanto, con esa ley ustedes lo que han imposibilitado durante mucho tiempo es que se puedan prestar los servicios en condiciones, que se pueda hacer un servicio de calidad con esa ley que ustedes se sacaron de la manga y que ahora, por la presión misma de ustedes, del Partido Popular, de los ayuntamientos del Partido Popular, han visto que hay que flexibilizar un poquito porque, si no, aquí no hay quien gobierne los ayuntamientos de este país. Por eso ustedes están flexibilizando un poquito, porque están viendo que ni siquiera ustedes pueden gobernar sus propios ayuntamientos. Mire, un tema muy fácil. Hagan ustedes unos presupuestos generales del Estado que tengan un fondo social y verán ustedes que pronto tienen el apoyo para poder sacar esos presupuestos generales que tanto le preocupan. Si no se mueven de la loseta, probablemente no sé quién le va a dar su apoyo. Habrá siempre quien se lo dé. Pero, desde luego, no van a contar con nosotros, con nuestro voto en el Congreso, para sacar unos presupuestos antisociales y en contra de la mayoría de la población. Muchas gracias, señora Galán. Señor Hernández, por favor. Bueno, yo voy a hacer más. Aparte de darle toda la razón a mi compañera Galán, pues como no puede ser de otra manera, lo que dice usted de superávit en todos los ayuntamientos, ¿cómo no va a verlo? Si estamos prácticamente ahogados. Es que no hay manera de hacer un gasto. Es imposible que no haya superávit. Mi grupo no va a poder aprobar una moción en la que se defiendan las bondades de Montoro, sobre todo diciendo que se ha creado empleo. Bueno, se habrá creado empleo, pero ¿qué empleo se ha creado? Entonces, no podemos apoyar esta moción. El trabajo ahora lo tiene su partido, ¿no? Que haga unos presupuestos apoyables y entonces pues se apoyarán. Porque si no, esta moción al final no sirve de nada. Es decir, venga, anda, ponedos de acuerdo. A ver si tiramos para adelante. Pero habrá que ponerse de acuerdo en algo. No sé, que ofrezcan algo en lo que poderse poner de acuerdo. Nada más. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Olmedo, por favor. Sí, buenos días a todos. Nosotros, por nuestra parte, señor Muriel, nos hacemos cargo de la paralización que existe ahora mismo tanto en la ciudadanía como en las entidades públicas por no aprobar los presupuestos generales. Pero, como espero que entiendan, nosotros no podemos apoyar unos presupuestos que ahora mismo todavía no están negociados. Puesto que si toda esta paralización que ha habido de Gobierno es para que se consiga una pluralidad. Entonces, si todavía no están negociados unos presupuestos generales no podemos apoyar, que ahora mismo simplemente han puesto su propuesta sobre la mesa. Si fuera todo así, yo le pediría que apoyaran los nuestros, que hay más pluralidad, por lo menos, que los suyos. Gracias. Muchas gracias, señor Olmedo. Señora Sherman, por favor. Sí, hola, buenos días. También el sentido de nuestro grupo va a ser en contra de esta moción, porque para aprobar aquella ley de estabilidad ustedes no contaron en ningún momento con la opinión de los municipios. Sin embargo, ahora que se ven en un atolladero traen esa necesidad y le quieren poner ese peso encima a los ayuntamientos para seguir presionándoles no solamente en las cuestiones presupuestarias, sino también para poner en la presión de tener ellos la culpa de que esos presupuestos generales no estén avanzando y no se estén aprobando. Ahora que el diálogo se está mostrando que es necesario, ustedes vienen aquí a pedirlo cuando no han sabido y están claramente no sabiendo llevarlo a cabo ese diálogo en el Congreso. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar una moción que, además, en su redacción es bastante amenazante en algunos de sus puntos y, además, porque entendemos que nosotros no vamos a instar al Gobierno central de Mariano Rajoy a que haga su…, no les vamos a instar a que haga su trabajo, sino que simplemente se ponga a ellos y sean los grupos del Congreso los que determinen lo que allí tenga que pasar, que, como bien es sabido, el Grupo Socialista y, por lo tanto, el Partido Socialista no los apoyará. Muchas gracias, señora Sherman. Como han intervenido cuatro grupos municipales, le doy usted ya para cerrar, señor Muriel. Pues, simplemente, bueno, el atolladero, por concluir, simplemente, bueno, pues se lo encontró Mariano Rajoy cuando llegó al Gobierno en el año 2013. La verdad que la situación, verá ahora mismo con el prisma del 2017, la situación del 2013, la verdad que cambia mucho la perspectiva. Pero la realidad es que en el año 2013 los ayuntamientos de toda España, de toda España, gastaban mucho más de lo que ingresaban. Y eso es verdad que pues tuvo que tomarse medidas porque…, yo le voy a poner un ejemplo, y el ejemplo es el Ayuntamiento de Benalmádena. El Ayuntamiento de Benalmádena gastaba 20 millones de euros todos los años más, gastaba 20 millones de euros más de lo que ingresaba. Hombre, pues si ustedes me dicen que no hay que tomar medidas para cortar esa sangría, pues, ¿cómo se hace? Porque si tú en tu casa gastas 20 millones de euros más de los que ingresas y ya con una deuda arrastrada de ciento y pico millones, pues la verdad, si el Gobierno de la Nación no hubiese tomado medidas, ¿cómo se paraba esa sangría? La verdad que, ¿cómo estaban todos los ayuntamientos en el año 2013? Pues todos habían cortado pago a proveedores, los sueldos de los funcionarios estaban prácticamente en el limbo, las prestaciones y servicios sociales estaban todas paralizadas. La verdad que la Administración local y autonómica de todo a nivel España estaba prácticamente en la bancarrota. Incluso había ayuntamientos y nóminas de funcionarios que no se pagaban. Este ayuntamiento, cuando nosotros nos incorporamos, la verdad que la situación era caótica. Nosotros no la veíamos y la deseábamos para apagar la luz de muchas Administraciones de aquí, de muchos edificios públicos. Pero la verdad que la situación ahora mismo es completamente distinta. Este ayuntamiento ha cambiado su rumbo y todo esto ha sido gracias a esas políticas que ha hecho el Gobierno de la Nación. Porque sin esas medidas de control del gasto, pues evidentemente no podríamos tener la situación mucho más favorable, que no digo que sea perfecta, pero es mucho más favorable que la que nos encontramos en el año 2013. Y una cosa que les quiero decir a la señora Elena Galán. Es verdad que a lo mejor ahora mismo, pues es verdad que hay que adaptar a la situación actual, las nuevas leyes. Pero si en el año 2013, cuando el Gobierno de Rajoy dijo que al Ayuntamiento de Bernal Madera le prestaba 75 millones de euros, pues usted votó a favor de esas medidas. Y el Partido Socialista votó a favor de esas medidas. Entonces, la verdad que cuando recibieron los 75 millones de euros, todo le parecía correcto. Pero después, evidentemente, hay que cumplir una serie de requisitos para poder cumplir con los pagos de estos 75 millones de euros. Por lo tanto, la paralización que hay a nivel nacional, que tiene ahora mismo inmersa el Partido Socialista a nivel nacional, está teniendo unos perjuicios muy graves para toda España. Porque esto no es un atolladero que tenga el Partido Popular. El problema es darle soluciones a los ciudadanos. Y los ciudadanos quieren el kilómetro 222 abierto. Y, por ejemplo, una paralización de los presupuestos generales del Estado supone la paralización de las inversiones a nivel nacional. Por ejemplo, el kilómetro 222 no se puede adjudicar y no se puede empezar la obra hasta que se aprueben los presupuestos generales del Estado. ¿Eso es un atolladero para el Partido Popular o el atolladero es para todos los benarmadenses? Yo creo que la solución se la tenemos que dar a todos los políticos, se la tenemos que dar a todos los ciudadanos. Y el atolladero no es para ningún partido. El atolladero es para darle solución a los ciudadanos. Por lo tanto, esta situación que se está viviendo en España sin presupuesto, y ustedes son conocedores de ella, porque el Ayuntamiento de Benalmádena todavía no ha aprobado definitivamente los presupuestos. ¿Y eso qué significa? Que están con un presupuesto prorrogado, donde todas las inversiones están paralizadas, donde no se puede hacer reposición de funcionarios. Y esto es necesario cambiarlo, donde el superávit no se puede reinvertir. Entonces, no hagan tanta demagogia cuando vienen aquí a los plenos pidiendo todas estas medidas, cuando a la hora de la verdad tienen paralizado a España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Con lo cual, según mis cuentas, no sale delante la moción, ¿no? ¿Cuatro o no, tres abstenciones? Ah, perdón. Votos favorables, diez. ¿Votos en contra? Once. Once. Matemáticas, son matemáticas. ¿Y abstenciones? Cuatro. Pues no sale delante la moción, lo siento. Punto número quince, perdón, número catorce, moción del Grupo Municipal Partido Popular referente a instar al excelentísimo Ayuntamiento de la Almadena a que se une activamente al programa que coordina la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental sobre el proyecto Bicycle Set. Con los votos a favor de los miembros del Grupo Partido Popular y el señor Lara y la abstención del resto de los asistentes, se dictaminó favorablemente la moción transcrita. Muchas gracias. Señor Olea, por favor. Sí, buenos días a todos y a todas. Como bien sabéis, esta moción se llevó también a Mancomunidad, puesto que allí tuvo la iniciativa para aprobarse y contó con el apoyo de la unanimidad de todos los grupos, pero hemos visto conveniente también traerla aquí para formalizar nuestra adhesión y qué mejor hacerlo con un acuerdo en esta sesión plenaria. Como bien sabéis, no voy a leer la moción porque es muy extensa, creo que el pleno es muy largo y creo que debemos centrarnos sobre todo en los acuerdos, que es lo más importante para todos los ciudadanos y para todos los grupos políticos. El espíritu de esta iniciativa es aprovechar el deporte del ciclismo para atraer turismo a nuestro municipio y también para generar, lógicamente, empleo y riqueza para nuestra Benalmádena. Por lo tanto, voy a proceder a leer los acuerdos, que son varios y que desde el Partido Popular entendemos que son favorables para nuestro municipio, que muchos de los acuerdos son exclusivos del municipio de Benalmádena y por ello también os pedimos que colaboréis entre todos y que lo podamos aprobar con la mayoría suficiente. El primer acuerdo que se insta es la creación de una comisión de seguimiento y desarrollo del programa Bicical Sleep, conformada por un responsable de cada municipio mancomunado que se reúna mensualmente. La instalación de una placa en el municipio, significándonoslo con el proyecto Bicical Sleep. El tercero, instar a las Administraciones competentes de cada una de nuestras carreteras a ser marcadas con la señalización que delimiten nuestras carreteras como vía de precaución ante la existencia de ciclistas. El punto número cuatro, que los impulsores de las diferentes rutas cicloturistas, como son los departamentos de transporte, deporte o los departamentos de turismo, realicen un listado de este municipio con rutas de ciclismo de carretera, familiar o montaña y que este sea facilitado a la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental para su promoción conjunta. Punto número cinco, instar a este municipio a trabajar activamente para consolidar y finalizar los tramos que sean necesarios para completar la senda del litoral y conseguir de esta manera ser el destino cicloturista con más kilómetros ciclables de uso familiar. El punto número seis, asociar este proyecto de la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental al proyecto de la Unión Europea Eurovelo, instándolos a que incluyan nuestras rutas como alternativa a su tramo Eurovelo número ocho. Punto número siete, solicitar el arreglo de nuestras principales avenidas que sirven como conexión con otros municipios y punto importante de paso de ciclistas, es decir, Avenida Antonio Machado, que está en malas condiciones por el estado de su asfalto, desde Torrequebrada Fuengirola, en ambos sentidos, los márgenes derechos que presentan bastante suciedad, lo cual provoca también caídas y deterioro en el tramo de bicicletas. El punto número ocho, nuestra situación geográfica, hace que seamos el municipio de paso de los ciclistas que suben a zonas conocidas como y de mucho interés por su dificultad para los ciclistas como es el repetidor de Mijas. Debemos seguir con la señalización que advierte el paso constante de ciclistas por nuestra carretera y que se debe guardar un metro y medio para adelantar y seguir reforzando con estas las principales carreteras del municipio. El punto número nueve, la señalización y limpieza de las rutas de subida al carramolo, lo hemos pedido y no lo han hecho todavía y viene mucha gente de fuera para subir y entrenar en esta zona que transcurra a medidas y a medias, perdón, entre Torremolinos y Benalmádena. El punto número diez, desde la Concejalía de Turismo, animar a los hoteleros a anunciar que habilitan zonas en su establecimiento para poder dejar las bicicletas de sus clientes. Y el punto número once, para la gente que se inicia en este deporte, se podrían habilitar una conexión desde nuestro paseo marítimo al de Torremolinos y su unión con Guadalmar y podrían evitar la circulación por la carretera. Hay muchos niños, junto con familias, que lo utilizarían, teniéndose que señalar y limitar la velocidad por el paseo marítimo para fechas concretas del año. Bueno, es verdad que este equipo de Gobierno sigue trabajando en algunas de estas áreas, por lo tanto, desde el Partido Popular nos congratulamos y os apoyamos, pero entendemos que sería interesante que también podamos reafirmar el apoyo a esta moción en esta sesión plenaria. Así que muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Lea. ¿Alguna intervención? Señor Hernández, ¿alguna intervención más? Señor Hernández, por favor. SEÑOR HERNÁNDEZ, POR FAVOR. Bueno, pues ya que no va a haber más intervenciones, solamente voy a decir que mi grupo ha decidido no participar de la votación, como ya dijimos en la comisión. Esto significa que no vamos a votar en ninguno de los tres sentidos. SEÑOR HERNÁNDEZ, POR FAVOR. En el caso en el que los señores del Grupo de Costa del Sol, si puede, tic-tac, no se pronuncien en la votación como si fuera el caso de que abandonase en el salón de pleno se tendrá por el sentido de la abstención. SEÑOR HERNÁNDEZ, POR FAVOR. Muchas gracias, secretaria. Lo entendemos perfectamente. Pero no vamos a… Igualmente, se tenga en cuenta como se tenga en cuenta, no vamos a participar de la misma. Porque, como ya hablamos, mientras el señor Nozal continúe en Mancomunidad, después de haber visto ese intento burdo que está en Fiscalía de comprar a uno de nuestros concejales en Mijas, no vamos a participar de ninguna votación que tenga que ver con este organismo, sin menosprecio de que sí estemos de acuerdo en que haya que potenciar el cicloturismo y demás acciones frente a los ciclistas en la costa. SEÑOR HERNÁNDEZ, POR FAVOR. Muchas gracias. ¿Quiere usted ya cerrar, señor Oleán? Bueno, pues antes de proceder a la votación, este equipo de Gobierno, exceptuando los dos concejales de Costa del Sol, Sipo de Tic Tac, van a apoyar la propuesta. Porque todo lo que sea bueno para Benalmádena lo apoyamos siempre. Lo que sí le quería decir es que ya estamos, ya somos parte de ese convenio del Bicycle Sleep, que esto se llevó a Fitur en el año 2016, otra vez lo llevó Mancomunidad en el año 2017, que estamos trabajando conjuntamente, que ya hay personas desde el Ayuntamiento de Benalmádena que están trabajando codo con codo con los técnicos de Mancomunidad para poner en marcha esos trazados y para llevar a la práctica esa implantación de lo que es los circuitos ciclistas en el municipio de Benalmádena. Y que yo, personalmente, a la presidenta de Mancomunidad le he trasladado lo que queremos hacer en la Nacional 340, algo a lo que precisamente ustedes se han opuesto activamente en este pleno. Por eso me sorprende que ahora traer una moción en la que pide que nos unamos a un convenio de Mancomunidad en el que precisamente va incluida ese carril bici, pues me sorprende que aquí digan una cosa y que luego traigan la contraria. Pero es simplemente una percepción personal. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Pues muchísimas gracias. Sale adelante la propuesta. Punto número 15. Moción del Grupo Municipal PSOE referente a mejoras en la A7 y sus accesos a su paso por Benalmádena. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del Grupo PSOE-Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y no adscrito, señor Ramundo y señor Jiménez, la abstención de los representantes del Grupo Partido Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple, la aprobación de la moción transcrita con la corrección indicada. Muchas gracias. Señora Cherman, por favor. Sí, buenos días a todos de nuevo. Es una moción relativa a las mejoras de la A7 y los accesos a su paso por Benalmádena. El Grupo Municipal Socialista del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena presenta la siguiente moción. Exposición de motivo. La costa del Sol Occidental es la comarca más poblada de la provincia de Málaga, con más de medio millón de habitantes. Sus once municipios constituyen el principal destino turístico de Andalucía y, por hoy, representan un creciente potencial económico y de oportunidades concentrado en una franja costera con alta densidad poblacional, que obliga a las Administraciones públicas en todos los niveles a una especial atención para cubrir los servicios públicos básicos, con el objeto de garantizar la cohesión social y territorial. En un espacio urbano continuo, la Autovía del Mediterráneo, la A7, heredera de la antigua carretera nacional 340, es el principal eje de comunicación que conecta los municipios litorales y estos con las urbanizaciones que han sido la seña de identidad de un desarrollo urbanístico con un fuerte componente turístico estacional. En la actualidad, esta infraestructura es vital, pese a la existencia de la alternativa de peaje en varios de los tramos, toda vez que las conexiones ferroviarias quedaron a medio camino y las expectativas de que se construya un corredor litoral han sido rebajadas por su alto coste y la crisis económica, que ha lastrado por ahora este importante proyecto. Llevamos años reivindicaciones por parte de los gobiernos municipales ante el Gobierno de España para que los déficits de esta autovía, sobre todo en cuanto al estado de sus accesos y a la construcción de nuevos. Recientemente, un movimiento vecinal ha reclamado la apertura de la autopista de peaje AP7 en caso de accidente en algún tramo de la A7 o la antigua 340. Por ello, el Grupo Socialista de Benalmádena reclama al Gobierno de España las inversiones necesarias para que la autovía A7 y sus accesos estén en perfectas condiciones para responder a las exigencias de los habitantes de esta franja costera y no coarte su potencial turístico. Esta conexión entre los municipios debe ser garantizada a toda costa. De ahí que exijamos al Gobierno de España un paquete de medidas generales y por municipios para que en esta legislatura se resuelvan los problemas endémicos de un trazado que recorre el territorio con más potencial de España. Por todo lo anterior, el Grupo Socialista de Benalmádena propone los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena insta al Ministerio de Fomento del Gobierno de España que adopte de manera urgente las siguientes medidas. Segunda, la apertura gratuita de la autopista de peaje AP7 en caso de accidente en la A7. Un plan integral de mejora de los accesos a la A7 desde las urbanizaciones y núcleos de población. Señalización y eliminación de los puntos negros. Mejora de los carriles de incorporación y salida en la A7. Plan de iluminación de la A7 y sus accesos. Segundo, el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena acuerda instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España que atienda las reivindicaciones de los municipios de la Costa del Sol sobre la autovía A7 que a continuación se numeran. En Benalmádena, la licitación de las obras de un nuevo vial de acceso al municipio desde la A7. En Casares, la señalización del camino de los Pedregales, salida 153 de la A7 en sentido Algeciras. Estepona, plan especial de carriles de aceleración y desaceleración de las urbanizaciones y la iluminación del tramo comprendido entre Estepona y Manilva Casares. En Fuengirola, mejora de la iluminación de la A7 a su paso por el municipio. Istán, terminación del nudo para incorporación directa de Málaga desde la salida A7176 a la A7. Con ello, se acorta la distancia del Hospital Costa del Sol en 5 kilómetros. Terminación del nudo dirección Estepona-Málaga y señalización en la A7 en la dirección Málaga-Estepona de la salida 176 de Istán. Manilva, arreglo de la conexión de Manilva a la autopista AP7, que es una circunvalación. Mejora de la iluminación de la A7 a su paso por Sabinillas. Construcción de dos pasarelas peatonales que unan urbanizaciones de la costa y nuevo acceso al núcleo del castillo. Marbella, remodelación de las pasarelas peatonales que cruzan la A7 a su paso por el municipio y ejecución de accesos a la A7. Y en Mijas, remodelación de las entradas y salidas urbanizaciones y eliminación del punto de la cala. Sin dejarnos a Ojen, con la señalización de la urbanización La Mairena y Torremolinos, nuevos accesos a la autovía desde las urbanizaciones del norte del municipio, como el Pinillo y la Leala, para descongestionar las vías internas y facilitar el tráfico hacia Málaga y la costa. Tercero, dar traslado a los anteriores acuerdos al Ministerio de Fomento del Gobierno de España y a la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol. Yo quisiera añadir que, para aprovechar, hay que decir que, si hablamos de atolladeros, podemos hablar de que todo esto, que no solamente, evidentemente, afecta a Benalmádena, sino que afecta a todo nuestro litoral y, por tanto, a la vida económica de nuestro pueblo, para hablar del atolladero político que el señor Rajoy quiere salvar con el anuncio que ha hecho recientemente de una inversión de 4.200 millones de euros en Cataluña para el corredor mediterráneo de la zona. Solo advertir a los señores de Cataluña que en Benalmádena nos hicieron esta promesa hace muchísimo tiempo para arreglar nuestro kilómetro 222, como bien ha señalado el señor Muriel, y aún estamos esperando por él. Muchas gracias, señora Sherman. El micro, por favor. Señora Sherman. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Pues, señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, en este sentido, ya vemos que hay una petición, una serie de acuerdos, las cuales no solo afectan al municipio de Benalmádena, sino a municipios colindantes, que ya se ha hecho la relación de todos ellos. Y, bueno, todo lo que se solicite a favor de Benalmádena nosotros vamos a estar conformes. Lo que pasa es que un poco la salvedad a Benalmádena que dice la licitación de las obras de un nuevo vial de acceso al municipio desde la A7. Yo supongo que eso será sobre el kilómetro 222. Supongo, ¿no? Es que no se especifique. Yo creo que eso debe estar especificado en esta moción. Por favor, si se puede rectificar al respecto, que se rectifique, porque dice un vial de acceso, pero no se especifica cuál es. Gracias. SEÑORA GÁLVES, POR FAVOR. Sí, buenos días a todos. Es cierto que en esta moción solicitan una remodelación de todo lo que es la autopista de la A7. Yo rogaría siempre que en el orden del día se pusiera claramente de qué va la moción, porque es que da lugar a confusión. Entender que se están pidiendo las inversiones para el kilómetro 222, cuando además aparecen ustedes como contradictorios al no apoyar siquiera los presupuestos generales del Estado. Y, precisamente, sin los presupuestos generales del Estado, cualquier inversión que tenga que venir a los municipios queda paralizada. Indicado esto, decirles y recordarles que nosotros no nos encontramos en la autovía 7, no estamos en la A7. El término de Benalmádena se encuentra en el trayecto libre de peaje de la autopista A7. Eso significa que tiene unos requisitos y unas especificaciones en cuanto a las salidas de la autovía. Por eso, como mi compañero Juan Antonio Lara ha pedido que se explicara, hacer un nuevo vial de entrada desde la A7 no es posible. La normativa de autopistas, que creo que, además, su compañero de equipo de gobierno, señor Ramundo, puede informarles adecuadamente, las autopistas no pueden tener más salidas que cada ocho kilómetros. Y justo nuestro municipio lo que tiene son ocho kilómetros entre una entrada y otra de las entradas. Por ello, que vamos desde nuestro grupo a realizar una abstención, porque entendemos que es que a Benalmádena no le corresponde esas solicitudes que están ustedes haciendo como A7. La AP7 en Benalmádena ya está libre de peaje. Y en lo que se refiere a las iluminaciones, tienen que tener en cuenta la iluminación de todos los viales de acceso a urbanizaciones, tendrán que tener en cuenta la parte que corresponde directamente al municipio o a la Junta de Andalucía como carreteras autonómicas o locales. Nada más. Señora Sherman, ¿ya cerramos? Si no, va a haber un segundo de debate. Sí, bueno, solamente quisiera dejar claro que la moción va, evidentemente, para mejorar el acceso de la A7 en su kilómetro 222, como bien ha hecho la apreciación el señor Lara, y nos parece correcto que así se tenga en cuenta. Sin embargo, nos parece un poco triste que no apoyen una necesidad que tiene Benalmádena, histórica, y que no solamente nosotros como grupo municipal hemos estado y seguimos defendiendo para nuestro municipio, sino que ustedes también han hecho muchísimo activismo en este sentido y ahora vengan absteniéndose. Simplemente hacer esa aclaración. Bueno, antes de proceder a la votación, vamos a coger el guante al señor Lara, que dice que se especifique claramente si la licitación de las obras de nuevo vial de acceso, entonces propongo una enmienda para que se vote, que sea la licitación de las obras del kilómetro 222 a su paso por Benalmádena, que forma parte de la A7 o AP7, como quiera llamarlo, todos sabemos lo que es exactamente. La A7 empieza en Los Álamos y acaba en Estepona. Así que vamos a proceder a votar esa enmienda, que es licitación de las obras de un nuevo vial de acceso a través del kilómetro 222 a su paso por Benalmádena. ¿Votos a favor de la enmienda? Vale. ¿Abstenciones? Vale. Y ahora ya sí está la moción, como usted pedía, señora García, pidiendo, reclamando que se arregle el kilómetro 222. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Pues hay que aclararse, señora García. Punto número 16. Moción del equipo de Gobierno referente a otorgar nuevas licencias de taxis necesarias en Benalmádena para asegurar un buen servicio. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del Grupo PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, alternativa por Benalmádena y miembros no adscritos, señor Ramundo y señor Jiménez, y la abstención de los representantes del Grupo Popular y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple la aprobación de la moción transcrita, con la corrección indicada a lo que se comunica los efectos oportunos. Muchísimas gracias. Señor Rodríguez, por favor. Bueno, buenos días. La moción que voy a dar lectura ahora o que voy a explicar demuestra desde la serenidad y la tranquilidad una serie de datos objetivos que están ahí, que son inconstruyables, porque eso no se puede discutir, lo que voy a decir a relación, que hace que nos carguemos de razón para exigirle a la Junta o instar a la Junta, que es imprescindible si no nos queremos engañar y queremos dar un buen servicio, que hay que tener en cuenta la población flotante. A partir de ahí voy a dar esa serie de datos que, como digo, son objetivos y todo el que vive en Benalmádena lo constata y lo ve a diario. Decir que la última licencia de taxis se otorgaron en el año 2006 y en ese momento la población cesada era de 51.333. Actualmente, que estamos en el 2017, es de 67.000. Decir igualmente que se han producido unos cambios en el municipio considerables de infraestructura, de servicios públicos vinculados a la sanidad, a la enseñanza y a los servicios sociales. Decir, como dato objetivo e indiscutible, de que tenemos nuevos colegios, nuevas guarderías concertadas y privadas. Igualmente que hay un hospital Sanis y hay un Chare, igualmente residencias de la tercera edad que han pasado de tres en el 2006 a ocho en la actualidad. Datos que podemos constatar todos cada día. Decir igualmente que en un futuro muy cercano, sabemos todos que se va a crear un nuevo instituto y va a haber un aumento de las plazas hoteleras con la ampliación de hoteles e igualmente creación de otros nuevos. Decir igualmente que es obligación de este ayuntamiento, velar y garantizar un transporte público de calidad. Decir la importancia que tiene para la economía de nuestro municipio que el transporte sea eficiente y eficaz. Igualmente constatar la necesidad y la peculiaridad que tiene Benalmádena con tres núcleos que están diferenciados y muchas urbanizaciones que están dispersas y que es imposible atender desde el servicio de transporte público colectivo y que se requiere una atención personalizada del servicio de los taxis. Y creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que es importante y significativo atender de una manera clara y eficiente tanto a los clientes de la cantidad de hoteles que tenemos en el municipio, de la cantidad de centros turísticos que tenemos, como son desde el parque de atracciones de Tívoli, pasando por el mariposario, el puerto deportivo y otros muchos que sabemos que tenemos en nuestro municipio y que obliga a tener en cuenta no solamente la población empadronada, sino también la población flotante a la que debemos atender y en que en gran medida depende la economía y, por tanto, la vida de la mayoría de quienes viven y trabajan en nuestro municipio. Por ello, consideramos que la base de la población censada para establecer el número de licencias de taxis no es un dato fiable en los municipios turísticos, porque se produce un aumento de población que llega a triplicar el número de vecinos censados. Y este dato, el dato de la población censada, puede hacer errar en el objetivo de dar un mejor servicio ya no solo al turista que no visita, sino también al residente de Benalmádena. Por todo esto, que, como he comentado, son datos objetivos y que están ahí, el Ayuntamiento de Benalmádena insta a la Junta de Andalucía a realizar la contingentación sobre la que sustentar el número de licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Benalmádena para cubrir el servicio de taxis, a tener en cuenta los siguientes parámetros. Población de derecho, población de hecho y población a la que atender en función del carácter de municipio turístico con una amplia y diversificada oferta hotelera y de acto activo turístico. Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Señor García. Y, señor, es que, tal y como me ha acordado el nuevo reglamento de Junta de Portavoces, las mociones defendidas como equipo de Gobierno no se pueden defender solo…, solo la defiende un representante del equipo de Gobierno. Eso es lo que me ha acordado la Junta de Portavoces. Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde. Pues, sobre todo y ante todo, lo que tenemos que decir es que esta moción la presenta Izquierda Unida y ya la hace representativa del conjunto del equipo de Gobierno. También tengo que recordar al respecto que ya hace años, primero iniciado por el Partido Socialista de la mano de Joaquín Villazón y después finalizado por el Partido Popular de la mano de Rafael Obrero, se aprobó una ordenanza que entró en vigor el 18 de marzo del año 2014. Eso con el consenso de tantos asalariados como patronales, como miembro de la directiva de lo que es el radiotaxis. Entonces, en un principio, pues, se barajaron los parámetros entre el 2,4 de ratio y el 1 y se llegó al consenso de que fuera el 1,8. Ese consenso nosotros, ni primero en la comisión, ha ido por urgencia esta moción, cosa que no se ha contado con la oposición para que opina al respecto. Segundo, creo, y ustedes lo saben y el señor alcalde también lo sabe, ayer tuve una reunión con determinados miembros representativos del taxi, los cuales no sabían nada ni se le habían pedido la opinión al respecto. Y yo creo que para traer hoy aquí una moción primero hay que consultar con todos y cada uno de los representantes del taxi. No con unos sí y con otros no. Nosotros en ningún momento vamos a estar en contra de que se concedan licencias de taxi, pero que se concedan conforme a ley, que se concedan siempre y cuando se nos consulte a nosotros como oposición y se consulte a todo y cada uno de los representantes del sector del taxi. Yo creo que hace medianamente poco tiempo que se ha aprobado una ordenanza y existe un reglamento decretado por la Junta de Andalucía que nosotros tenemos que respetar. Yo no sé si esta moción viene a colación de una promesa electoral, no lo sé el por qué, porque incluso el señor concejal de transporte al respecto no sé nada de él ni el veredicto que él tiene al respecto. Como concejal de transporte que es, que creo, señor alcalde, deberíamos de dejarlo y por lo menos que tenga su explicación y yo le tiendo a la mano de que por lo menos hable en esta sesión plenaria. También yo creo que nosotros no vamos a hacer partícipe de esta moción. ¿Por qué? Porque creo que ustedes, como equipo de gobierno, tenéis que haber ido a la Junta de Andalucía y esto que estáis intentándonos a nosotros hacer partícipe para aprobar esta moción, coger, solucionarlo, arreglarlo y buscarle soluciones a ustedes como equipo de gobierno, pero no a nosotros mezclarlo en esto. Entonces, si ha sido tema electoral, yo lo siento, nosotros vamos a hacer partícipe de una moción, la cual se nos quiere hacer cómplice a todos. Y quiero dejar muy claro, ampliación de puestos de trabajo y ampliación de licencia de taxis. Sí, todo ello conforme a normas, reglamentos y ordenanzas. Y nosotros lo que vamos a hacer siempre objetivo en este sentido y vamos a ser rigurosos en este sentido. Nosotros, evidentemente, esta moción no la vamos a apoyar en este concentro. Y también sabéis que existe un informe por parte del técnico municipal, el cual es negativo. Y, por favor, solicito que se incluya ese informe negativo en esta moción que hoy se trae a esta sesión plenaria. Gracias. Por favor, hay que mantener el orden en la sala. Señor Lara, señora García, por favor. Buenos días. Por alusiones me gustaría contestar. Le dejo hablar primero a la señora García y luego, por alusiones, le dejo el turno de palabra. Señora García, por favor. Sí, buenos días. Buenos días de nuevo. Tengo que decirle, señor Navas, que no hay mayor mentira que una verdad a medias. Como ya hemos explicado en muchas ocasiones y ya le hemos pedido en muchísimas ocasiones, cuente usted toda la verdad. Y no cuente la verdad solamente la parte que le interesa. Porque todos los vecinos tenemos derecho a conocer cuál es la realidad y cuál es la situación legal de cada uno de los aspectos que rigen nuestra vida. Y, además, también decirle que en la Junta de Portavoces no hubo acuerdo. Hubo una imposición de ustedes para regular o para establecer un mecanismo de intervenciones. Pero no hubo ningún acuerdo. Eso es lo que yo quería comentarle antes de empezar. De nuevo, reiterarles y solicitarles que cuando expliquen el orden del día y pongan los puntos del orden del día, que se atengan los puntos del día a la realidad de lo que se solicita. En esta moción no creo. Creo que lo que se está pidiendo es que se eleve a la Junta de Andalucía una petición diferente. No se está pidiendo otorgar licencias de taxi. Y nuestro voto, que es a lo que vamos y es a lo que ocupa para no extendernos demasiado, además de lo que ha comentado precisamente nuestro compañero Juan Antonio Lara, ya indicamos en la comisión que no contábamos con ningún informe técnico que avalara esa posición. Simplemente manifestarlo que necesitamos esos informes técnicos, que cuando tengamos los informes técnicos, que cuando se nos haga partícipe de ese conocimiento que ustedes tienen, pues entonces nosotros nos podremos pronunciar con un mayor conocimiento y con una mayor razón. Nada más. Muchas gracias. Antes de que intervenga el señor Jiménez, les voy a proponer una enmienda, porque creo que no ha quedado claro el sentido de la moción. Pero, señor Jiménez, intervenga y ahora les propongo la enmienda. Bien, buenos días a todos. Efectivamente, tengo que decir que, respecto al tema de las licencias de taxi, para mí como concejal de transporte sería un orgullo que, antes de que acabe esta legislatura, poder conceder esas licencias. Pero esas licencias siempre sujetas a nuestra ordenanza y al ratio que se consensuó el año 2014, por fin, después de muchas negociaciones con los colectivos y sindicatos, que fue bastante dura, por lo que me dicen los funcionarios públicos, y que está ahora mismo entre la más alta de toda la Costa del Sol, el ratio del 1,8, que con respecto a la de Marbella, por ejemplo, que está en 1,6. Además de todo, yo solicité personalmente al técnico municipal un informe respecto a la posibilidad de conceder licencias y en ello voy a dar lectura lo que contesta nuestro técnico municipal. A fin de cumplimentar lo solicitado por el señor concejal de transporte, don Bernardo Jiménez, sobre el asunto de referencia, paso a informar lo siguiente. Que, en cumplimiento del decreto 35 barra 2012 del 21 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo, en fecha 25 de junio del 2013, se aprobó definitivamente la ordenanza municipal que regula el sector del taxi, entrando en vigor con su publicación íntegra en el BOC, con fecha 17 de marzo del 2014. Que, en relación de la misma, intervinieron todos los grupos afectados, representantes de asalariados, de titulares de licencia, de las corporaciones municipales y sindicatos, durante un largo periodo de tiempo, a fin de poder conseguir el máximo consenso posible, sin que quedara dañado los intereses municipales ni las partes afectadas. Que dicha ordenanza, en su artículo 7, establece un ratio de 1,8, casi por cada 1.000 habitantes, población oficial, no pudiendo proponer por parte del ayuntamiento la creación de nuevas licencias si se supera este índice. Que, en la actualidad, los últimos datos oficiales de la INE con que cuenta este ayuntamiento dan a Benalmádena 67.245 habitantes, con lo que el ratio actual, teniendo en cuenta las 130 licencias municipales existentes, es de 1,9. O sea, un punto por encima. Conclusión. Hechas las anteriores aclaraciones, en la actualidad no es legalmente admisible realizar propuestas de creación de nuevas licencias de taxi en el término municipal de Benalmádena. Esto está claro que, por parte de nuestra ordenanza, es imposible con el ratio. Sin embargo, esta moción que se presentó en su día y que mi compañero Salvador ha expuesto referente a que se tenga en cuenta la población flotante… Tengo que decir que ayer mismo llegó un informe a mis manos, del cual desconocía, y que la Junta de Andalucía ya se había contestado precisamente a esta pregunta sobre la población flotante. Este documento tiene fecha de entrada, 18 de enero del 2016, y voy a dar lectura, es cortito, y lo que dice es lo siguiente. En relación con el escrito por el que se solicita interpretación o aclaración sobre la viabilidad de considerar la población flotante del municipio de Benalmádena a los efectos de la concesión de nuevas licencias, le comunicamos que la referencia que el decreto 35 barra 2012 del 21 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo, hace al término población, debe entenderse como población censada de acuerdo con lo dispuesto por el Instituto Nacional de Estadística, al ser un dato objetivo y oficial, sin que pueda tenerse en cuenta otros conceptos como la población flotante. Con lo cual, evidentemente, no tenía conocimiento y eso sí que es verdad que va a condicionar el sentido de mi voto y el de mi grupo. Dicho esto, hay una razón también para que la Junta se ratifique con esta moción y es conocer un poco si la Junta está a favor de que se den más licencias. Supondría una especie de estar a favor de la liberalización del taxi, ¿no? Porque dar licencia a diestro siniestro, para eso lo que hay que hacer entonces es abrir ya la ley omnibus y ya está, ¿no? También hay que tener en cuenta que sobre la población flotante y este concejal que les habla ha tenido en cuenta para este verano la ampliación de las líneas de autobuses, como es la nueva línea 105, que entrará en marcha y en funcionamiento para este verano. Y, por supuesto, una ampliación de la línea 103, que va a tener mucho más paradas y con una reducción del horario. De esa manera, entendemos que incluso las VTC, que es como se le denomina a estos tipos de vehículos, que acogiéndose a la ley omnibus y mediante sentencias judiciales se están viendo obligados a conceder ese tipo de licencias, ya están haciendo una competencia desleal, para mi entender, pero legal. Y eso también está cubriendo muchas necesidades que actualmente tenemos en el municipio. Con lo cual, tengo que decir que por parte nuestra va a ser la abstención y, por supuesto, dejar a la Junta que haga y se postule. Muchas gracias. Bueno. Abrimos… No voy a tener en cuenta la intervención, porque ha sido para alusiones. Ha habido tres intervenciones. Podemos abrir un segundo turno de debate, si queréis. Abrimos un segundo turno de debate. Vamos a evitar las alusiones para evitar que… Señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, ratificarme en todo lo anteriormente dicho. Y yo, por favor, lo que solicito, a este equipo de Gobierno que se quede en mesa esta moción, que se estudie, que se invite a todos los representantes del sector del taxi, se invite a la oposición de este ayuntamiento a, si queréis hacer algo al respecto, se coja, se consensúe y entre todos podamos hacer una moción. Si queréis. Si no, pues mi sentido de la votación va a ser el no apoyaros. Vale. Y, señor Rodríguez, ¿quiere usted ya añadir para cerrar? Bueno, me quedo perplejo. Primero, por distorsionar la realidad. De ti no me lo esperaba, Juan. Lo digo que no me lo esperaba porque, por contestar a unos pocos, haces que pierdas el concepto de la realidad. Mira, el primero que busca la legalidad es este equipo de Gobierno. Por eso, solamente pedimos, ante unos datos objetivos, instar a la Junta. Eso está dentro de la legalidad. Y para eso, este equipo de Gobierno no tiene que reunirse con nadie. Precisamente, para tener un dato encima de la mesa que nos diga si podemos dar o nos dar licencias, tenemos que tener ese dato. Y para eso instamos a la Junta. El problema es que aquí se ve claramente en la miseria política. Entonces, desde este equipo de Gobierno trabajamos, y por eso traemos esta moción, que con unos datos objetivos, instar a la Junta que nos diga si podemos o no podemos tener en cuenta la población flotante. Sí. Eso dice la moción. Si no, létela. Decir también que para estudiarse esta moción no hay que dedicarle tres días, ni cuatro días, ni cinco días. Es tener un poquito de interés. O tú no sabes que se ha hecho el Sani. ¿No lo has visto todavía? O el Chare. ¿No lo has visto? Pues yo creo que hay que tener voluntad política. Y decir una cosa, decir una cosa, que los asalariados tienen sus derechos, pero también hay compañeros y compañeras que llevan ya 30 años esperando y teniendo derecho a tener. O una licencia que es pública, ¿eh? Que las licencias no son de nadie, son del Ayuntamiento. ¿Eh? Está claro, ¿eh? Son del Ayuntamiento. Entonces, hasta esa falta de objetividad me quedo perplejo. Porque esta era una moción que tenía que pasar con el apoyo de todo el mundo. Porque solamente aquí no venimos a decir que se den licencias ya como equipo de gobierno. Porque somos responsables. Porque sabemos que tenemos que sentarnos. Que tenemos que sentarnos con los asalariados, con los patronos, con los sindicatos y negociar. Pero para poder sentarnos tenemos que tener ese dato de que la Junta, si quiere tener o no quiere prever que la población flotante hay que tenerla en cuenta. Pues ahora decimos que hay que tenerla en cuenta. Muchas gracias, señor Rodríguez. Os voy a proponer a todos una enmienda derivado de que ha salido un documento que no hemos quedado todos, que no teníamos ninguno y que es muy difícil en base a… Y voy a proponer una enmienda en el siguiente sentido. A ver, primero quiero dejar claro que las licencias, como bien ha dicho el compañero de Corporación, Salvador Rodríguez, son municipales. No tienen dueños, son municipales. Es una concesión municipal. Hay personas que las tienen y las están explotando, tienen esa concesión y hay compañeros que quieren obtener también una concesión. Unos defienden sus derechos y otros defienden los suyos. Existe una duda razonable que creo que lo mejor cuando dos gremios o dos grupos tienen dudas sobre algo se van a un juzgado. En este caso lo mejor es irnos a una instancia superior, que es la Junta Andalucía, y que se pronuncie. Y en base a que se pronuncie, que es simplemente pronunciarse, pues habrá que sentarse patronal y asalariados, si hay voluntad política, y negociar. Pero ahora mismo es solo pedir a la Junta que se pronuncie, única y exclusivamente. Y como ese documento lo acabamos de saber hace muy poquito y queremos que la Junta nos lo diga, claro, blanco sobre negro, ¿se puede o no se puede en base al reglamento que hay? Pues vamos a pedirle, y es la enmienda que yo propongo, que creo que no ha quedado suficientemente clara expuesta en la moción, es solicitar a la Junta de Andalucía se pronuncie sobre la posibilidad de tener en cuenta población de derechos, población de hechos, población que atender, etcétera, etcétera, etcétera. Si os parece bien, votamos esa enmienda, la incluimos y la moción es simplemente pedir a la Junta que se pronuncie. Y una vez tengamos el pronunciamiento, nos sentamos, como usted dice, señor Lara, y tenemos todas las reuniones que hagan falta con todo el mundo y vemos la posibilidad y la viabilidad. Pero hoy por hoy lo que no podemos es nadar y guardar la ropa. Tenemos compromisos tanto con los patronos como con los asalariados, vamos a intentar solventar el problema. Y el primer paso para tratar de solventar el problema es pedir a la Junta que se pronuncie clarito, nada más. Así que, si os parece, votamos la enmienda de solicitar a la Junta de Andalucía se pronuncie sobre la posibilidad de tener en cuenta, como bien ha dicho aquí la población de derechos, de hechos y la población que atender en función del carácter del municipio turístico, aprobamos incluir esa enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Vale? ¿Abstenciones? No, no tiene el turno de palabra, señora García, por favor. No, no tiene el turno de palabra. Y le voy a decir una cosa a usted. Usted ha dicho que le hemos impuesto. En los plenos los acuerdos se toman por mayoría y en la Junta de Portavoces se llegó a un acuerdo, no es una imposición. Así que se acabó, no hay más que hablar del asunto. Una vez incluida la enmienda, vamos a proceder a votar la moción con esta enmienda. Y desde aquí les digo, tanto a patronos como a asalariados, que en función de lo que diga la Junta de Andalucía nos sentaremos, de verdad, que no se preocupen. Ayer se lo explica a algunos compañeros, hoy se lo explica a los que no estuvieron ayer, pero que estén tranquilos, que nos sentaremos todas las partes y hablaremos y negociaremos, siempre y cuando la Junta nos permita, evidentemente, dentro de la legalidad. Lo que no se va a hacer es como se ha hecho otras veces, dejar la duda razonable en el aire de que se han entregado sin cumplir determinados parámetros. Así que, ¿votos a favor de la moción de solicitar a la Junta de Andalucía se pronuncie? ¿Abstenciones? Bueno, pues sale adelante la moción. Y de verdad les pido, estén tranquilos, que todavía no es simplemente un pronunciamiento lo que se le pide a la Junta. Y ahora, antes de pasar a los turnos de robos y preguntas, ¿existe algún asunto urgente? Pues como no existe ningún asunto urgente, vamos a hacer un receso de diez minutos. A las once y veinte y nos vemos aquí todos. Bueno, pues continuamos con el Pleno. Después de este receso, disculpar al concejal Manuel Arroyo, que se encuentra enfermo y ha tenido que ausentarse. Y seguimos por el punto número diecisiete, ruido y preguntas del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena, referente a la tala de árboles en la zona de la Avenida de la Constitución. Gracias una vez más, señor alcalde. El pasado día veinte hemos asistido de nuevo a otra tala de árboles en la zona de Avenida de la Constitución, entre la Jefatura de Policía Local y el límite de Benalmádena con Torremolinos. Habiendo ya puesto en conocimiento de este equipo de Gobierno, ya en varias ocasiones en su legislatura, determinadas actuaciones de talas de árboles sin justificación alguna, desde mi punto de vista, que se está produciendo en nuestro municipio y donde solo hace un mes puse mi indignación sobre la tala de palmera realizada en el Castillo del Bilbil, que precisamente la causa de la eliminación de unos dieciséis ejemplares de palmera, con muchos años de vida tan emblemática de la zona, no fue por problemas de enfermedad, sino por problemas de poder ver el mar desde el paseo marítimo sin obstáculos, una eliminación de palmera de la cual ni existía informe por parte del técnico municipal competente, pregunto qué decisión política ha llevado a talar estos árboles de tantos años en esta avenida del municipio, si existe informe por parte del técnico competente de este ayuntamiento que justifique esta tala masiva de árboles, y si es así se nos puede pasar copia del mismo, esta eliminación de árboles se pretende sustituir por otros, qué especies, he visto que son palmeras, y bueno, estoy seguro que no son las palmeras que se han talado del Castillo del Bilbil. Se ha estudiado el haber podido trasplantar dichos árboles a otra zona de nuestro municipio, antes que ser talados. También sobre ruego que vuelvan a retomar el ruego que ya realicé el pleno pasado, y ante la continuada eliminación que se está produciendo de talas de árboles en nuestro municipio y en diversas zonas de nuestro municipio, se realice un control, estudio y protocolo sobre la metodología a seguir a la hora de actuar sobre una zona de arbolado. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor Villazón, por favor. Sí, buenos días. En primer lugar, decirte que me extraña en la exposición que pongas que en la eliminación no había un informe cuando yo lo he leído aquí en el pleno anterior, en lo de las palmeras del Bilbil, y que creo que a ti se te ha facilitado. Entonces, si hay un informe del técnico. Segundo, cuando hablamos de la tala de árboles, que parece que se están cortando los árboles, cada vez que se tala un árbol se planta otro. No quiere decir que estemos haciendo un destrozo y acabando con los árboles del municipio. Cuando se tala un árbol siempre se planta otro, siempre que es cuando parte de una decisión política o la política incluye. Es decir, los árboles se están talando siempre o por perjuicio a los vecinos que se quejan o porque están enfermos. Pero no implica que parece que estamos vendiendo, que estamos quitando todos los árboles del municipio. Árbol que se tala, árbol que se planta. Distinto. Y ahora te contesto a esto con el informe. El informe dice que tras numerosas quejas vecinales durante los últimos años, motivados por las invasiones de las copas de los árboles sobre las propiedades de los vecinos, dado el escaso ancho del acerado y el gran volumen de los plátanos de sombra allí ubicados y las consiguientes suciedades por caídas de hojas y frutos, se ha decidido la sustitución progresiva del citado arbolado por palmeras. Esto es el informe técnico. Que se ha decidido la sustitución por palmeras-libistonia, ya que la morfología de las mismas permite el paso de vehículos y dado el volumen de copa no se provocan invasiones. Esta especie, además, no requiere tantas labores de poda como otras especies. Que los plátanos allí existentes presentan problemas de chancros, pudriciones internas, debido a la ejecución de podas al objeto de evitar invasiones en propiedades privadas, las cuales comprometerán en un futuro la estabilidad de las ramas, dado el riesgo de fractura. Por otro lado, los ejemplares ubicados frente a la policía local no cumplían con el protocolo de seguridad del edificio. Que los citados plátanos no son trasplantables, dado que su mal estado morfológico y fisiológico no lo justifica. El coste económico de las operaciones de un hipotético trasplante superaría los costes de árboles similares perfectamente formados y realizados en vivero. Técnico de Parques y Gardines. Yo te hago llegar una copia. Muchas gracias. Señor Villazón. Señor alcalde. Es que yo llevaba también una pregunta similar. Una pregunta referente a esto. ¿Qué punto era? Me parece que era el veintitanto, ¿no? Más que nada, por si lo queréis. Sí, pues mira, hágala ya, venga, perfecto. Lo concretemos, ¿no? Perfecto. Parte se me ha contestado, pero farce puedo hacerlo, ¿no? Adelante, señor Moya. Bueno, yo lo que quería era un poco concretar sobre… La pregunta mía iba un poco en el mismo sentido. Buenos días a todos, ¿eh? Ante todo, buenos días que no lo he dicho. Era la pregunta número 34. Lo que sí quería yo preguntar, aparte de lo que ha contestado el señor Villazón, es… Y voy concretamente un poco a la cuestión de la vida de la Constitución en principio. En la vida de la Constitución, esos árboles se pusieron hace ya más de 30 años. Son plataneros, bajo qué punto de vista. Muy feo, ¿eh? Pero eso no quita que son árboles sanos y son ejemplares que ya tienen cierto porte por los años que tienen, ¿no? Porque esto se hicieron hace ya, pues casi llegando yo aquí a un poquito después de llegar yo al arroyo de la miel. La pregunta es, ¿qué criterio se ha escogido para coger, nada más, unos determinados árboles, en unas zonas determinadas? Porque yo le puedo decir que hay más escritos de gente que también dice que le afecta y no se ha dicho nada. Ahora, usted sabe que hay un árbol seco, completamente seco, ¿eh? Justamente frente a la barra de jonas y ese no se ha tocado. Está seco, ¿no? Ahora hace ya varios meses. A mí me parece un poco sorprendente la actuación, primero con la rapidez. Hoy hay ocho operarios trabajando allí. Si no tenemos operarios en parques y jardines, no tenemos gente y estamos dedicándole tres días, ocho operarios durante unas cuantas horas a una actuación, que bajo mi punto de vista no es una actuación urgente. Por eso, primero, yo no sé, no sé cuál ha sido el criterio en base al cual se han determinado que esos árboles están malos. Para mí no están enfermos, para mí no están produciendo ningún daño, para mí. El señor técnico lo dice, pues habrá que creerlo, pero yo también doy mi opinión. Y creo que eso no es así. Y hay otras zonas donde sí hay más daño y no se ha actuado. Que se actúe en una zona de Urgec, desde la entrada de la Almadena hasta casi la rotonda, donde está la canasta, que todos esos árboles van a ambos lados, hay unos cuantos plátanos de estos instaurados. Ahí se le puede asegurar, Joaquín, que hay muchos más árboles que están afectando más que los que se han quitado. ¿Cuál es el criterio? Segundo, hace poco tiempo, a la pregunta del señor Lara, se decía que las palmeras que se quitaban del bilby es porque no valían ya nada. Y ahora se ponen palmeras. No entiendo tampoco ese criterio. Y el mantenimiento que tenían esos árboles era un mantenimiento muy bajito. Yo vivo allí, como vivo allí, le puedo dar, porque yo llevo 35 años viviendo allí, he visto esos árboles, he visto los que se han actuado sobre los árboles, las talas se hacían, una vez al año si es que se hacían, tampoco tienen un mantenimiento demasiado grande. Yo le puedo asegurar que el mantenimiento de estas palmeras va a ser mucho más costoso que lo que tenía antes. Se lo puedo asegurar, seguro. Y segundo, porque se han puesto palmeras, porque se han puesto otra cosa. O sea, quiero decir que para mí la actuación no es afortunada, no es normal, y luego la rapidez que se ha dado para quitar eso. Por tanto, desde aquí va mi queja y desde el punto de vista de lo que le he dicho antes, no entiendo, no entiendo si esa va a ser la política que hay. Porque efectivamente usted dice un árbol, se pone un árbol. Pero ¿por qué lo quitamos? Si tenemos un servicio de parques y jardines, dicho por ustedes, que está deficitario, que ahora mismo hay poca gente porque tenemos un problema con el pliego, vamos a dedicarlo, que esté en tres días, con camiones, con personal, en una pequeña zona que no producía problemas. No hay otras actuaciones más importantes que hacer. Creo que la política de tala que ustedes estaban haciendo hacía mucho tiempo que no se hacía en este municipio y me sorprende mucho que los equipos, que los partidos ecologistas y verdes no hayan dicho ni media palabra de esto. Si lo hubiéramos hecho nosotros, Dios mío, a dónde hubiéramos llegado. Nada más. Gracias. Señor Villazón, por favor. En estos momentos, operarios de jardines, hay más de la cuenta, no menos. Hay más. Primero. Segundo, la idea es hacer progresivo el cambio todo a palmeras. Lo que me alegra es que cuando volvamos a cambiar plataneros nos vas a apoyar porque veo que tú eres de los que quieres que se vayan. El que me ha dicho que porque se han cambiado unos y otros no, te estoy diciendo que progresivamente se van a cambiar todos. El problema es que cada palmera esa que se está poniendo tiene un coste de unos 400, 500 euros y no hay disponibilidad para cambiar todas las que hay. Entonces, se va a ir cambiando. ¿Por qué se cambiaron esas? Esas, primero, porque en la zona había unas denuncias de los vecinos en una zona y en la otra era el problema de la comisaría de policía. Están enfermos. El informe del técnico dice algunos que están enfermos. Yo no me voy a poner en duda que no, pero vamos a ver que la idea es cambiarla progresivamente y ir poniendo palmeras. ¿Por qué se han puesto palmeras? Porque uno de los problemas que tenían esos árboles es que al ser amplios, al crecer, entraba mucha parte del árbol en la propiedad privada y otro en la carretera. Entonces, el informe del técnico era hacer un árbol como la palmera que no se abra. Y esa es la razón por la que se están poniendo palmeras. Además, que yo soy, yo, el técnico opina que las palmeras son de los árboles más bonitos para ese tipo de avenidas. Y después, el mantenimiento. El mantenimiento a lo mejor no sé si es el mismo o es más el de las palmeras, pero el problema de la limpieza para los barrenderos de la suciedad que producían los plátanos no es comparable a la que producen las palmeras. Esa es otra de las razones. Pero la intención es hacerlo progresivamente poniendo palmeras en toda la avenida. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Punto número 18. Ruego y preguntas del Grupo Municipal de Vecinos por Benalmádena referente a la tal… Perdón. Ruego y preguntas del Grupo Municipal de Vecinos por Benalmádena referente a problemas vecinales colindantes a las viviendas abandonadas en calle Tajea. Tras haber llevado a sesiones plenarias el 29 de octubre de 2015, 25 de febrero de 2016, 30 de junio de 2016, los continuos problemas que tienen los vecinos colindantes a la vivienda abandonada situada en calle Tajea, que gestiona la sede inmobiliaria, Servicios de Gestión Inmobiliaria S.A., nuevamente estos vecinos nos preguntan por el estado en el cual se encuentran las gestiones que por parte de este ayuntamiento se está llevando a cabo para intentar dar solución al mismo, ya que incluso nos indican que por la mañana entran personas a ese edificio para llevarse el poco mobiliario que cada vez menos está quedando en él. E incluso se están llevando a las barandillas de los barcones de la misma, que usted podrá observar. Es por ello por lo que pregunto en qué estado se encuentra la gestión que este ayuntamiento está realizando con la empresa que gestiona esta vivienda, Aliseda. Tras los numerosos actos vandálicos que ha sufrido y sigue sufriendo este edificio, puede solicitarle a este ayuntamiento que nuevamente adecúen, adecenten y limpien el edificio, tanto en su interior como en su exterior, y procedan al cerramiento de puertas y ventanas, o de lo contrario, este ayuntamiento debe de actuar de oficio sobre la zona a cargo de nuevo de la misma. Puede limpiar y desbrozar nuevamente la zona final de dicha calle, la parte no asfaltada, la cual está llena de malas hierbas que incluso tapa un talud que puede revertir peligrosidad. ¿Hay algún informe levantado por la policía local donde detecten los actos de vandalismo que se están produciendo sobre ese edificio? ¿Puede haber una mayor vigilancia policial sobre la zona? A su vez ruego que se vuelva a realizar una limpieza de la zona, tanto de vertido como escombro, como desbroce de la misma, además de retirar una serie de vallas que están abandonadas en la entrada de esa calle y que se nos mantenga informados sobre las gestiones que se llevan a cabo a través de la empresa Aliceda Gestión Inmobiliaria, que es, en un principio, la titular de esa vivienda. Gracias. Muchas gracias. Señor Lara. Señor Lataga, por favor. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todas. Bueno, en contestación a las preguntas del compañero Juan Antonio, voy a contestarte la primera y la segunda. En relación al cabo del estado de abandono del edificio, cito, en calle Jerónimo Garriga, calle Tajea, el 5 de agosto del 2015 hay un informe del agente sanitario municipal sobre el estado de insalubridad del edificio. El 7 de agosto del 2015, informe policial donde dice que se observan restos de basura, suciedad, ratas, encontrándose en las vallas de protección del perímetro caída. En el 15 de octubre del 2015, resolución de orden de ejecución a Aliceda para que adopte las medidas preventivas y realice los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de personas y bienes. El 16 de noviembre del 2015, escrito de la mercantil Aliceda solicitando suspensión de la orden de ejecución dada la falta de facultad de disposición sobre el inmueble, por no haber obtenido aún la posesión por parte del juzgado. El 7 de abril 2016, escrito de la mercantil Aliceda, manifestando nuevamente la imposibilidad de ejecutar la orden recibida por no disponer aún del inmueble. El 28 de marzo de este año, consultado telefónicamente al juzgado de primera instancia número 3 de Torremolinos para la posesión del inmueble por parte de Aliceda, que nos han enviado el informe que ya son los adjudicatarios, pero aún no han registrado, todavía no se les ha notificado, no le han podido notificar. Y el 29 de marzo tenemos otro informe del agente sanitario informando que se mantiene el estado de insalubridad con presencia de roedores. El informe del agente sanitario dice, con fecha 5 de agosto de 2015, se emite informe sanitario sobre la falta de higiene de unas casas en estado de abandono en calle Jerónimo como Garriga, Calle Tajea. En dicho informe se describe que el edificio constituye un foco de insalubridad al estar propiciando la proliferación de insectos y roedores. A día de hoy, 29 de marzo de 2017, la situación se mantiene, con frecuentes denuncias de los vecinos de la zona por presencia de roedores como consecuencia del estado del edificio deshabitado. Al igual que se hizo en 2015, se propone nuevamente proceder de forma urgente al saneamiento de la zona y a su posterior tapeado o vallado, con el objeto de controlar las plagas de roedores que están ocasionando problemas de insalubridad a los vecinos de la zona. La asesoría jurídica nos comunica que se agotarán las instancias para que la empresa cumpla con el requerimiento de limpieza y vallado solicitado por esta ayuntamiento. De no conseguirlo, se hará la actuación de forma subsidiaria con cargo a la propiedad. Bueno, con respecto a la tercera pregunta del solar que está abajo, tengo otro informe donde dice que por el área de medio ambiente se ha comprobado el estado de la parcela cita en calle Relenguillo número 42, propiedad según ficha catastral de una empresa de proyectos y construcciones. La parcela se encuentra vallada parcialmente ya que hay partes del vallado que están caídas. Tiene mucha vegetación que impide la visión del solar, encontrándose con un rebaje de construcción de hasta 5 metros de altura en algunos tramos, con el riesgo de caídas a distinto nivel que podrían producirse. Asimismo, en su interior hay depositadas dos casetas de obra. Se va a proceder a dictar orden de ejecución de limpieza y vallado del solar. Y con respecto a la pregunta número 4, sobre los informes policiales, han sido actuaciones de la policía local de Benalmádena, detención de dos hermanos residentes de Málaga el 8 de marzo de 2017, sorprendidos infragantis cuando extraían las tuberías de cobre para su venta. Ello conllevó a la incautación de herramientas e inmovilización del vehículo que empleaban. También comunicaciones con el delegado de zona de Banco Popular para poner en conocimiento las molestias y robos que suceden en el edificio. Identificación por unidades policiales de chatarreros merodeando las instalaciones en busca de restos de hierro y aluminio. Realización de informes a requerimiento del negocio de sanidad y medio ambiente con el expediente 27 barra 2015 relacionado con la insalubridad que acumula el edificio. Durante el año pasado se han recibido llamadas vecinales de la presencia, con la, requiriendo la presencia de nuestras unidades para detectar personas en el interior del edificio. De hecho, están pasando con respecto a lo que solicitaba de mayor vigilancia policial, están fortaleciendo esas zonas. Evidentemente, una vez que tanto la empresa o subsidiariamente el ayuntamiento pueda vallar, limpiar y vallar eso, todo esto se va a terminar. Bueno, muchas gracias. Yo te puedo dar copia de todo esto. Aquí la tengo. Gracias. Señor Marín, ¿tiene que añadir algo? Perfecto, perfecto. Punto número 19, ruego y preguntas del Grupo Municipal Vecinos por Villalmádena referente al estado de abandono de la rotonda situada en la avenida del Sol, altura de los maites. Desde hace ya unos meses llevamos observando que la rotonda situada en la avenida del Sol, altura de los maites, se encuentra en un estado de abandono, tanto en el deterioro de los materiales que forma la misma, como en su reposición y limpieza, al igual que en la falta de funcionamiento del circuito de agua que le da vida y belleza a la misma. Estando la misma en un punto o enclave de nuestro municipio tan peculiar como es la zona de los maites, dentro de nuestra zona de costa, y ya no de cara a nosotros como vecinos que paseamos asiduamente por dicha zona, sino también de cara a esos turistas y visitantes que en breve se van a incrementar en nuestro litoral, pregunto ¿cuál es el motivo por el cual no se realiza la labor es pertinente de conservación, reparación y puesta en funcionamiento de la misma? Y si se tiene previsto, ¿cuál es el plazo de actuación previsto para su adecentamiento y puesta en funcionamiento? Por todo ello, también ruego que se cuide, mantenga y conserve estos espacios, sobre todo en sitios tan emblemáticos como este y de tanto tránsito, ya no solo de cara a nuestros vecinos, sino también con vista a nuestros turistas y nuestros visitantes y la imagen que nuestro municipio da en esta zona de costa. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Lara. Señor Rodríguez, por favor. SEÑOR RODRÍGUEZ, PORQUE SE ESTÁ HACIENDO LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AVERÍA. En concreto, tenemos una avería del motor, estamos reponiendo todas las lámparas y se está también adecuando lo que es el tema de limpieza y pintura de la misma. El plazo es que esté listo para antes de Semana Santa. SEÑOR RODRÍGUEZ, PORQUE SE ESTÁ HACIENDO LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AVERÍA. Muchas gracias, señor Rodríguez. Punto número 20, ruego y preguntas del Grupo Vecinos por Veralmádena referente al incumplimiento del pliego de condiciones del Servicio de Jardinería Empresa FCC. SEÑOR RODRÍGUEZ, PORQUE SE ESTÁ HACIENDO LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AVERÍA. Son ya muchos los escritos que el Comité de Empresa de FCC, Empresa Adjudicataria del Servicio de Jardinería de Parque y Jardines del Ayuntamiento de Veralmádena, que nos han llegado. Y sobre todo, últimamente una de 20 de marzo, otra de 27 de marzo, donde continuamente nos comunican y reiteran la indolencia y pasividad mostrada por este equipo de Gobierno ante el incumplimiento sistemático del pliego de condiciones de la contrata de este servicio, tanto por el traslado de sus trabajadores a otros centros de trabajo distintos al de Veralmádena, al igual que la utilización de elementos, materiales o personales asignados con carácter exclusivo a los trabajos objeto de este pliego en otros servicios ajenos a él. Es por ello por lo que pregunto si se está analizando, estudiando y haciendo seguimiento por el departamento competente de este ayuntamiento de todas las irregularidades notificadas constantemente por este Comité de Empresa de FCC. ¿Existe informe al respecto? ¿Se están tomando algún tipo de medidas al respecto? ¿Cree este equipo de Gobierno, y según señala este Comité de Empresa, y pongo literalmente, que existe incumplimiento flagrante de las normas que rigen la prestación de servicios y una estafa para el ciudadano benarmadense al repercutir ese gasto en su bolsillo? Por todo ello, también ruego que, al igual que nos envía copia el Comité de Empresa de FCC de todo y cada uno de los documentos entregados por registro de estrada, también por parte de este ayuntamiento se nos dé traslado a nosotros de todo lo que se está contestando, resoluciones tomadas o actos también notificados. Gracias. Muchas gracias, señor Villazón. No te explico esto. Yo creo que es la segunda o la tercera vez que llegué a la pregunta y yo te lo intentaré explicar otra vez. El Comité de Empresa se queja de por qué hay un artículo en el pliego que dice que los trabajadores no pueden ir a otro centro de trabajo. Obviáis también que hay otro artículo, que es el artículo 17, que te dice que hay un dinero destinado al personal, que son exactamente unos 2.100.000 euros. Con 2.100.000 euros se contratan a 49 trabajadores. En la actualidad hay 64 trabajadores. Entonces, por un lado se incumple, pero por el otro lado no se cumpliría el otro. Entonces, no es realmente un incumplimiento del pliego, porque pasa una de las dos cosas. De la misma manera te digo que la preocupación de esta concejalía es que se cumplan tres cosas. Primero, que los jardines estén bien. Segundo, que no se engañe al ayuntamiento. Y tercera, intentar velar porque los trabajadores tengan trabajo allí. Entonces, en el hecho de que se esté engañando al ayuntamiento, yo sé que cuando un pliego que tendría que tener 49 trabajadores están trabajando 64, si 4 o 5 van a trabajar a Málaga, siguen trabajando bastantes más de los que estaban en el pliego. Entonces, en ningún momento se está engañando al ayuntamiento. Segundo, si nosotros velamos porque los trabajadores sigan ahí, si levantamos un incumplimiento a FCC, como parece que queréis o que quiera el comité, la reacción de FCC va a ser muy rápida. Me sobran 15, los echo a la calle y ya no tengo ningún incumplimiento porque sigo con los 49 que me habéis puesto que tengo que tener en el pliego. Entiendo que eso no es lo que queremos. Lo que queremos es intentar que sigan trabajando los 64 hasta que podamos arreglarlo de otra manera sacando otro pliego. Entonces, ¿qué pasa con el comité? El comité le ha llegado de alguna manera la posibilidad de municipalizarse. Entonces, lo único que están buscando es que echemos a FCC para que se municipalice el servicio. Si vosotros estáis de acuerdo que se municipalice el servicio, presentamos una moción y si estamos todos de acuerdo lo municipalizamos con los riesgos que tenga. Pero, mientras tanto, lo que tenemos que velar es porque ningún trabajador se vaya a la calle. Y yo creo que lo que estamos haciendo desde esta concejalía es velar porque ningún trabajador se vaya a la calle. Intentando que se cumpla el pliego por un lado, que se cumpla el pliego por el otro. Intentando que todos los trabajadores que trasladan a Málaga vayan porque ellos quieren, no porque ninguno va obligado. Yo he hablado con ellos y todos los que van, van porque quieren. De otra cosa, porque se está buscando que son los que viven en Málaga y, como te he dicho la otra vez, prefieren más, aunque estén una semana o 15 días, trabajar al lado de casa y ahorrarse el dinero de la gasolina de venir aquí. Entonces, ese es el único problema que hay. Ahora, yo me reúno, nos reunimos todos, que decidimos que FCC eche a los 14. Lo decidimos entre todos y lo asumimos después todos los grupos. Esperamos y luchamos para que todos sigan trabajando. Lo hacemos. Lo que ustedes quieran. Si quieres, convocamos una reunión de todos los grupos y hacemos lo que queráis. Pero lo que no se puede es todos los días viniendo con lo mismo y haciéndole el juego al comité en el sentido de que se quiere municipalizar. Yo te lo explico por dónde van los tiros. ¿Vale? Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 21. Creo que pregunta del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena, referente solicitando información sobre la mesa de turismo celebrada el 3 de marzo de 2017. A principios de este mes de marzo, a través de distintos medios de prensa, tuvimos información que la mesa de turismo de Benalmádena se había reunido el pasado día 3 de marzo, tanto para preparar el inicio de la temporada turística como para informar al sector sobre los proyectos que el equipo de Gobierno está desarrollando a corto plazo, según la Concejalía de Turismo. Al mismo tiempo, vimos cómo a su vez la empresa de diseño e imagen cooperativa La Pera, ganadora del concurso de la nueva marca y identidad turística del municipio, ofreció información también de la misma. Debido a que, por parte del equipo de Gobierno en general y de la Concejalía de Turismo en particular, ha rehusado la solicitud de presencia de nuestro grupo a dichas mesas de turismo, es por lo que pregunto, ¿puede indicarnos e informarnos en líneas generales de los proyectos allí expuestos y lo que va a desarrollar o está desarrollando la Concejalía de Turismo en materia de turística? ¿De los proyectos anteriormente indicados? ¿En cuánto se cuantifican económicamente? ¿De dónde provendrán dichos recursos económicos? ¿Por qué no se nos ha dado a conocer, opinar e incluso participar del concurso de la nueva marca Benalmádena en particular a mi grupo municipal? Ya tengo que recordar que en tiempo de Javier Carnero, cuando la actual Concejalía de Turismo también estaba en dicha Concejalía, se nos hizo partícipe de esa marca o de ese logo Benalmádena. Aquí no se nos ha tenido en cuenta. ¿Se nos puede pasar información detallada sobre la nueva marca de identidad turística de Benalmádena? ¿Cuál ha sido el costo final de esa nueva marca de identidad para el municipio? ¿Hay un plan estratégico marcado y desarrollado por la empresa ganadora de este concurso o por la delegación correspondiente de este ayuntamiento, donde se estime la repercusión e impacto que va a tener esta marca en nuestro municipio? Y, si es así, ¿pueden pasarnos ese estudio o plan estratégico realizado? ¿A qué gasto asciende? También, a su vez, rogamos que se nos mantenga informados sobre las reuniones que en materia de turismo se vaya realizando en este ayuntamiento. Y también, a su vez, rogamos que en la mesa de turismo tenga participación nuestro grupo municipal Vecinos por Benalmádena. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Lara. Señora Cortés, por favor. SEÑORA CORTES. Sí, buenos días a todos. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Te voy a hacer un resumen, más o menos, del contenido de la mesa de turismo de aquel día. Más que nada, porque aquella mesa duró más de cuatro horas, voy a intentar reducírtela, ¿vale? Mira, el orden del día que tuvimos en aquella mesa, se hablaron de las actuaciones, el primer punto, las actuaciones de los servicios operativos ejecutadas a petición, precisamente, de la mesa del turismo. Para ello estuvo como invitado el señor Salvador Rodríguez, que explicó, pues, sobre todo, las actuaciones que se están dando, sobre todo en la parte de la costa, ¿vale? La pintura de la bala austrada, las reparaciones, sobre todo, en aquella zona, el arreglo de las farolas de Antonio Machado, en fin, todas estas eran peticiones que nos habían solicitado desde la mesa del turismo. Un poco también hizo un resumen de todas las actuaciones previstas, sobre todo con la gente que está ahora en el plan de empleo, ¿vale? Se van a pintar, bueno, las casetas de las playas, terminar la pintura de una de las zonas que limitan, delimitan el puerto, en fin, hizo un resumen de todas esas actuaciones, ¿vale? En respecto de…, bueno, si quiero estoy contestando también la primera y la segunda, para no redundar luego y volver a la misma pregunta, ¿vale? Bueno, todo esto, evidentemente, con fondos propios y con el personal del plan de empleo, ¿vale? Referente al segundo punto de ese orden del día, estuvimos explicando la situación del BIPART. Ahora mismo, el BIPART, y fue lo que explicamos a los empresarios de la mesa del turismo, nosotros adjudicamos hace poco, relativamente poco, el anteproyecto a una consultora, ¿vale? Y ahora mismo lo que es estar es en la redacción de ese anteproyecto. Ese mismo, ese anteproyecto lo que incluye es una…, te hago un resumen, una memoria de la intervención, objetivos y regulación en la que se incluye el diseño de los itinerarios ciclistas definitivos, acorde con la normativa de la modalidad deportiva y cumpliendo las condiciones de seguridad. Estudio de cada ruta con la elaboración en detalle de las actuaciones necesarias. Estudio de cada ruta desarrollando las secciones tipo. Estudio económico-financiero e incidencia en el mercado laboral, creación de puestos de trabajo y actividad económica. Se hace un estudio del estado actual de las rutas existentes de enderismo, para separarlas de las que queremos para los ciclistas. Estudio sobre la fauna y flora y medidas correctoras. Documentación gráfica de los trazados de las rutas existentes. Reportaje fotográfico. Documentación gráfica con los trazados de las rutas desarrolladas en formato GIS. Georreferenciación de rutas y equipamientos. Presupuestos y costes del proyecto. Un plan de marketing y, además, incluye un plan de emergencia de la actuación. En supuesta en funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? En realidad, lo que es la ejecución para llevar a cabo el BIPAR todavía no sabemos el coste que va a tener ese proyecto. Ahora mismo este anteproyecto va a hacer ese estudio y va a diseñar las rutas. Entonces, una vez que tengamos este anteproyecto con todos esos datos que tenemos, probablemente lo más seguro es que esto salga a concurso para que una empresa pueda invertir y pueda desarrollar este BIPAR. Respecto del costo de este anteproyecto, nos ha costado 17.250 euros más IVA. ¿Vale? También tengo que decirte que, por ejemplo, la semana…, esta consultora está trabajando, además de con los técnicos del ayuntamiento, está trabajando también con los técnicos medioambientales de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, la semana pasada estuvieron con ellos en la sierra, más que nada para ir trabajando en conjunto, porque luego la Junta de Andalucía tiene que dar su visto bueno a estas rutas. Esto va a costa, evidentemente, del presupuesto de turismo, ¿vale?, con fondos propios. Referente a la nueva marca, que fue el siguiente punto del orden del día, si quieres lo dejo para el final, porque el resto de las preguntas van casi en exclusividad sobre el tema de la marca. El punto cuatro…, se habló del proyecto de nueva balaustrada del paseo marítimo. Como sabrán, bueno, existe un proyecto para el cambio de la balaustrada desde el Castillo del Bilbi hasta el Puerto Deportivo. Y, bueno, lo que se hizo es…, pues, se enseñó el diseño que va a tener esa balaustrada y se explicó, bueno, el coste que va a tener, que va a ser…, tiene un coste estimado de 780.000 euros, y esto va, pues, a cargo del superávit, ¿vale? Y se explicó el diseño, si lo quieres ver. De todos los proyectos que te estoy explicando, si quieres documentación, si quieres tener algún dato más amplio, pues lo puedes consultar, me lo pides y se te pasa, ¿vale? Respecto al punto cinco, proyecto Carril Bici, obra de mejora en Avenida del Sol, proyecto Hacienda del Litoral. Pues lo mismo, pues, estuvo explicando estos proyectos para que los empresarios tuvieran conocimiento de ello, que ya…, algo ya sabían, pero, bueno, se trajeron imágenes, planos…, en fin. Este proyecto, pues, igualmente, también va con fondos del superávit, fondos propios. La mejora en la seguridad de la Avenida del Sol y el Carril Bici tiene un coste estimado de 1.100.000 euros. Y la senda litoral, ese tiene un coste de 300.000 euros, que ese sí que va a cargo de diputación, ¿vale? Respecto…, seguimos. Bueno, el siguiente punto, el punto seis, se hizo…, se habló de la situación del puerto deportivo. Simplemente se hablaron, pues, bueno, pues, un poco un resumen del año, de las actuaciones que se estaban llevando a cabo. Sobre todo se habló de las ferias náuticas a las que se está asistiendo por parte de este equipo. Un poco un resumen, para que estén al día de las actuaciones. También se habló del calendario anual y la agenda pública de eventos, que para ello estuvo la concejala Sherman, para hablar de los…, bueno, de los actos que están previstos y de la creación, precisamente, en coordinación con todas las delegaciones, de una agenda común y, más que nada, de la posibilidad o de lo que estamos intentando, que esa agenda sea trasladada en común por todos y que nadie se quede sin saber cuáles son los eventos que tenemos. Respecto al punto ocho, se habló de la colocación de expendedoras con información turística por parte de la empresa Innoven. Para ello, bueno, pues, estuvo…, aparte de la gerente, estuvo el concejal Bernardo Jiménez, pues, explicando, pues, la colocación de unas máquinas, ¿vale?, que va a tener información turística. Y, nada, pues, estuvo explicando y fue…, creo que dentro de muy poco, pues, las tendremos en los tres núcleos del municipio, ¿vale?, y la verdad que fue muy bien recibido por los empresarios. También Bernardo habló o expuso una propuesta de colaboración en los parques de ocio en relación, bueno, a un bono de descuento que se quiere proponer, que sea único, como se hace en otros municipios. Y, para ello, pues, se tienen que poner de acuerdo los distintos parques de ocio que tenemos en el municipio, que también, pues, la verdad que tuvo una buena acogida la propuesta. Evidentemente, la colocación de las máquinas expendedoras va a cargo del presupuesto de Innoven y el tema de la propuesta para los parques de ocio, pues, a través de comercio y con el acuerdo de esos parques. La última propuesta estuvo…, asistió Fernando Ramos, un conocido periodista, ¿vale?, y él expuso…, él nos trajo en tiempo tres proyectos, de los cuales, bueno, se expusieron dos porque entendíamos que el último era más a largo plazo y entendíamos que había que desecharlos de momento. Y se trataba de dos proyectos que expuso en relación a un evento deportivo y solidario, ¿vale?, y otro de los proyectos era en relación a la promoción de Benalmádenas. Él trae una propuesta, la explicó a los empresarios y su idea era un poco de hacer una colaboración público-privada para llevar a cabo estos proyectos. De hecho, bueno, también les gustó mucho a los empresarios esta propuesta y, de hecho, se va…, se está trabajando en ella para poder desarrollarla y llevarla a cabo, ¿vale? Volvemos entonces con…, bueno, esto iría a cargo de los presupuestos de turismo, ¿vale? Son fondos propios. En relación a la marca, que son el resto de preguntas que hace…, bueno, que por qué no se nos ha dado traslado para participar en el concurso. Vamos a ver, no se te ha dado traslado ni a ti ni a nadie, porque todavía no estamos en esa fase, ¿vale? Te explico. Nosotros hicimos la petición para que se elaborara la marca turística de Benalmádenas. Se la hicimos a la central de compra, bueno, es el organismo encargado en el ayuntamiento para hacer las contrataciones menores, pidió presupuesto, bueno, y la empresa ganadora ha sido la Pera Branding. Uno de los requisitos que nosotros pedíamos era que en la elaboración de esa marca turística existiera la mayor participación posible de los ciudadanos, ¿vale? No solamente nosotros, lo que no queríamos era que una empresa…, bueno, que ya pasó en la otra legislatura, o al menos me pasó a mí…, lo que no queríamos era que una empresa, por muy profesional que fuera, desarrollara una marca, luego la expusiera, la eligiéramos y luego los ciudadanos a lo mejor no se sintieran identificados con esa marca o no queríamos eso. Entonces, uno de los requisitos era eso, la mayor participación posible. Entonces, esta empresa, bueno, además de por precio y por otras cuestiones, ellos nos presupuestaron dentro de su contrato vienen tres fases. Tienen trabajos previos, que es el establecimiento de un plan de estrategia de marca, un plan de comunicación y la generación de eventos de participación ciudadana en el briefing previo. Ellos tienen…, ahora mismo están en esa fase, ¿vale? Ellos tienen planteado hacer acciones en la calle. De hecho, ya lo están haciendo. No solamente en la calle, para que pueda participar la gente que en ese momento pase por allí, sino que, además, esas acciones están programadas para que vayan a las playas, a los hogares de jubilados, a los colegios, para que también haya participación de los niños. Se van a hacer rodajes en Benalmadena Pueblo, en Puerto Marina, en Arroyo de la Miel, en Las Tupas, en el Monte Calamorro y en un campo de golf, ¿vale? Todo esto, bueno, con participación tanto de residentes extranjeros…, vamos, se están buscando…, también ellos han planteado este proyecto y ellos han llamado búsqueda de embajadores, ¿vale? Aparte también de la participación de los ciudadanos de a pie, ellos están buscando gente más o menos conocida del municipio, para que también den su aportación a la creación de la marca y den su punto de vista, pues, para participar en algo tan importante como creo que es la marca turística del municipio. El siguiente paso, una vez que hayan hecho esto, será el diseño de identidad, que incluye el diseño de imagotipo y claim, un manual básico de uso de la identidad. Y, por último, los audiovisuales, ¿vale?, que tienen contemplado hacer una pieza audiovisual sustitulada grabación, producción y realización. Esos son los pasos que está siguiendo esta empresa. De todas formas, en ese querer que sea abierto esto a todo el mundo, evidentemente todos los concejales de esta corporación, los 25, tendrán también su aportación y su momento para opinar. Y, de hecho, no solamente para aportar y pedirle su opinión sobre cuál sería o qué sienten a la hora de hablar de Benalmádena para que esa empresa pueda rescatar ese sentimiento y desarrollarlo en una marca, sino a la hora de la elección. Nuestra intención es que la Mesa del Turismo pueda…, porque se van a plantear tres imágenes, una vez que ya se haya cerrado todo este planning, tres imágenes y estén todos los concejales y esté la Mesa del Turismo también, para elegir esa marca definitiva. ¿Vale? El coste de este proyecto, pues mira, 14.785 euros más IVA. ¿Vale? Y esto a cargo del presupuesto de Turismo. ¿Qué más? Si se nos pasa información…, bueno, ya todo lo demás, como sabrá, no se ha contado, porque estamos en la fase previa. Evidentemente, toda la información que necesites al respecto, como vas a participar también, la tendrás a tu disposición. Ahora mismo, si quieres, lo que te puede avanzar es un poco la propuesta ganadora, la propuesta que ellos nos hacen, que te he leído muy resumidamente, porque viene, la verdad, que bastante ampliado. Bueno, y creo que en relación a esto, poco más respecto de la participación en la Mesa del Turismo, tengo que decir, y ya lo dije en su día, la Mesa del Turismo son mesas de trabajo y ni siquiera están los concejales del equipo de Gobierno. En esta ocasión sí estuvieron, a petición mía, pues para informar de los distintos proyectos que están en cada una de las delegaciones. Pero en esta mesa solo está el alcalde, también por la entidad de la mesa, ¿no?, porque somos un municipio eminentemente turístico, tiene que estar el alcalde y estoy yo. Y ahí se marcan las estrategias de trabajo, de política, se vota, se hacen propuestas y ni siquiera, ya te digo, ni siquiera están los concejales del equipo de Gobierno. ¿Cómo participar en la Mesa del Turismo? Si es muy fácil, ya lo dije en su día, a través de una propuesta. Si tienes alguna idea, alguna propuesta de alguien, nos la hace llegar y participas en esa Mesa del Turismo y se propone, se vota, se valora por la Mesa del Turismo y ya está, no tiene mayor complicación. SEÑORA PRESIDENTA DE LAS PASILIÓN Muchas gracias, señora Cortés. SEÑOR REPRESENTADO DE LAS PASILIÓN Punto número 22. Ruego del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena referente al mantenimiento del Parque Infantil Hidaira Osuna Martín. Tras haber recibido varias quejas por parte de los padres de los niños que disfrutan del Parque Infantil Hidaira Osuna Martín, situado en el centro de Arroyo de la Miel, antiguo Pocoyo para todos entendernos, y también comprobarlo como padre de niño que soy, me traslada la falta de mantenimiento que en cuanto pintura tiene el mismo, a la vez que su falta de limpieza, producida sobre todo por los excrementos que las palomas dejan sobre dicha zona, haciendo del sitio un peligro para los niños que utilizan dichas instalaciones por el riesgo de infección que las mismas pueden poseer. Es por ello por lo que he traslado el presente ruego que se proceda a efectuar la correspondiente actuación que en materia de pintura está necesitando dicho parte, tan céntrico y tan concurrido, al igual que se haga un mantenimiento en cuanto a limpieza lo más continuo posible y, sobre todo, se intente buscar una solución a las palomas que hacen de este sitio y que este sitio no reúna las suficientes condiciones higiénico-sanitarias para poder ser utilizado por los menores. Gracias. Muchas gracias. Señor Rodríguez, por favor. Sí, comentarte, Juan, lo que hacemos diariamente para que esté informado. Me informa el capataz de limpieza viaria que todos los días, todas las mañanas, entra una barredora y un operario con un soplador. A continuación pasa el barrendero a repasarlo y efectúa los cambios de papelera. Y los fines de semana se procede al baldeo del mismo. Posiblemente no sea suficiente, ya que está más pendiente no solamente de ese parque, pero ese en concreto porque es verdad que está céntrico y que lo visitan muchos niños y niñas. Y es verdad que el tema de las palomas ya hablaré con mi compañera Alicia porque es un problema serio, además es continuo, ¿no?, a ver qué solución se le puede dar. Y referente a la pintura ya tenemos planificado con los planes de empleo pintar casi todos los parques, ¿no? Y en concreto este, el lunes día 3, empezamos a pintarlo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Punto número 23, preguntas del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena referente a falta de mantenimiento y mal estado de las zonas de franja costera. Tras haber visitado recientemente distintas zonas de nuestra franja costera, hemos podido observar distintas zonas las cuales tiene una falta de mantenimiento, al igual que presenta un mal estado de sus arenas, como diversas y distintas deficiencias que necesita de su subsanación ante la proximidad de la temporada estival y, sobre todo, ante la proximidad en unos días del periodo de Semana Santa, donde son muchas las personas que se desplazan a nuestro municipio para disfrutar de nuestra zona costera, al igual que de nuestras playas. A fin de evitar que las mejores y las mejoras y actuaciones que se deben de realizar sobre nuestras playas y zonas costeras y que se realicen en temporada estival con el prejuicio que nos pueden causar, por ello pregunto que si ya han mantenido por parte de este ayuntamiento reuniones con costas para trasladarle a las deficiencias que sufre nuestro litoral y playa, para que actúan al respecto y realicen la labor que les compete, y, si ha sido así, a qué compromiso ha podido llegar este ayuntamiento con costas, tanto en actuación como en plazos, para restablecer las deficiencias de nuestras playas, sobre todo debido al temporal que azotó a nuestras playas el pasado mes de febrero, y sobre todo en las zonas, como sabemos, del Castillo del Bilbi, la Gaviota, Playa Bonita y Carvajal. Por último, si se ha realizado o se va a realizar por este ayuntamiento o delegación competente algún plan de actuación para la subsanación de las deficiencias que poseen nuestras playas antes del comienzo del periodo de Semana Santa o antes del periodo estival, y, si es así, cuál va a ser su desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Señora Cortés. Sí. Antes de contestarte a esta pregunta, me he dado cuenta que me he dejado otras dos proyectitos que no se hablaron en la mesa del turismo, pero tú me has preguntado, me preguntaste por lo allí expuesto y por lo que estamos desarrollando. Mira, estamos desarrollando dos proyectos, uno de ellos…, bueno, que no se hablaron allí, pero están a punto de salir. Uno de ellos son rutas guiadas, tanto de senderismo como urbanas, y también para vecinos como para turistas, que van a ser gratuitas, ¿vale? Entonces, estamos elaborando, terminando de elaborar esas rutas para ponerlas en marcha. En principio, vamos a aprobar un año, a ver qué tal resulta, qué aceptación tiene por la gente, y, bueno, pues ya veremos el resultado que se obtiene. Y otra que estamos elaborando el pliego de condiciones para un plan de marketing del área comercial del puerto deportivo, ¿vale? En relación a la pregunta de playas, mira, no es falto de mantenimiento, te lo tengo que decir, porque tenemos a cinco personas del ayuntamiento todos los días en la playa y, además, tenemos la contrata, que está también todos los días en la playa y son sus funciones. Pero es que es verdad que es que febrero y marzo han sido horrorosos de temporales. Todavía el de febrero nos escapamos más o menos, pero el que hemos tenido hace dos semanas ha sido el peor y, desde luego, el que ha dejado nuestras playas, nuestras playas hechas un desastre. Me dices que intente solucionarlo antes de Semana Santa. En ello estamos. Creo que la máquina para arreglar, para la arena, depositar la arena y aplanar y tal, empieza mañana. Eso por parte del ayuntamiento, más las actuaciones de costa, que serán a continuación. Pero es que es verdad que es que es frustrante esta delegación, porque te afanas por conseguir banderas azules, por tener el mejor equipamiento. Tengo en el almacén 60.000 euros de pasarelas nuevas y una parte adaptada para la zona adaptada y otra del resto. Y la verdad que ahí a la espera, porque te viene un temporal de levante y es que te lo deja todo hecho una porquería. Y no podemos hacer nada, tenemos que esperar a que eso pase. Y tanto trabajo durante todo el año para que, al final, en 24 horas te lo destrocen todo y las playas se quedan. Aparte, el de hace dos semanas ha dejado un reguero de piedras en las playas, horroroso, como se ha llevado mucha arena. También ha dejado a la vista mucho saneamiento de chiringuitos, los ha descalzado. En fin, la verdad que ha sido un desastre. Pero hasta que esto no pase y nos aseguremos un poco de que el tiempo va a venir bueno, no podemos hacer nada. Si es verdad que ya nos dicen que parece ser que no va a haber más temporales y, pues, entre mañana y la semana que viene, pues, estaremos a destajo, poniendo las pasarelas, todo el equipamiento y arreglando la arena. ¿Vale? Que si hemos mantenido reuniones con costas, pues, te podría decir casi que puede ser nuestra segunda oficina. Y digo nuestra porque no solamente voy yo a costas. Todas las reuniones que mantengo viene conmigo Óscar Ramundo, porque tenemos temas en común de urbanismo. Entonces, cada vez que vamos, la última reunión te puedo decir que la tuvimos el 9 de febrero y, a continuación, el 3 de marzo la tuvimos con la Junta, porque, como sabéis, las playas no solo son obligación del ayuntamiento, sino también de la Junta y de costas, de los dos. Entonces, andamos con reuniones a tres bandas. Cada vez que vamos, aprovechamos y damos todo el reportorio. Mi parte, o sea, nosotros, desde que yo llegué, le estamos pidiendo el arreglo de los accesos a todas las playas, sobre todo los que están peor. El año pasado nos arreglaron el acceso del embarcadero, pero, como andan también cortos de presupuesto, fue lo único que hicieron el año pasado. Este año, en la última reunión, me aseguraron –y parece ser que eso es inminente– que nos van a arreglar el acceso de donde está el chiringuito de la Perla, el acceso que hay a mano izquierda, y una zona de torremuelles. Nos han asegurado que nos van a arreglar esos dos y parece ser que es inminente. Entonces, con Óscar, siempre reiterativo también en el tema de la residencia de Marimar, la senda litoral… Yo nada más que hago pedirle a ARENA que nos arregle los accesos. En relación a los temporales que hemos tenido, cada vez que hay un temporal, todos los destrozos nuestro técnico de playa hace un informe, se lo remite al técnico de costas y le solicitamos ayuda para la reparación. Entonces, ¿más compromisos con costas? Pues, mira, además de esas dos reparaciones que te he dicho, va a hacer una inversión de 300.000 euros para la reposición de ARENA. Nos va a traer ARENA cribada del Guadalhorce. No me gusta mucho porque esa ARENA es sucia y tarda varios días en asentarse, pero, de momento, es lo que consta el compromiso que costa tiene con nosotros y lo único que puede hacer. Aparte, nosotros, como ayuntamiento… Nosotros, como ayuntamiento, vamos a hacer movimientos de ARENA, que ya los hicimos el año pasado. Para algunas de las zonas que se han quedado con menos ARENA las cogemos de Fuentes de la Salud y de la otra parte del puerto, de Torre Bermeja, que es donde se acumula, y de Carvajal, que siempre suele ser una playa donde se acumula bastante ARENA, para reponerla donde más se lo haya llevado el Levante. ¿Vale? No sé si me dejo alguna pregunta más. Yo creo que ya está, más o menos, ¿no? Nada. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Pues, punto número 24. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente a la eliminación de varios árboles en Torre Quebrada. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días de nuevo. Bueno, nos hacemos eco de varias llamadas de algunos vecinos el pasado 3 de marzo de la zona de Torre Quebrada y que nos informaron de la eliminación de varios árboles junto a la urbanización Fortunamar. Simplemente, pues, queríamos conocer si existía algún tipo de informe técnico, como es de recibo, y también si nos podrían pasar un listado de todas las actuaciones que van a realizar de talas de árboles y de reposición, como usted bien ha dicho anteriormente, para que, bueno, pues, estos temas los podamos dar una solución rápida y también nosotros, como parte de esta corporación, tengamos acceso a esa información. Muchas gracias. Bueno, te informo, los árboles a los que te refieres están en una parcela privada que solicitó una licencia de construcción para un edificio plurifamiliar de 6 viviendas y 12 garajes y Urbanismo pidió informe técnico a Parques y Jardines. Parques y Jardines le ha contestado que en la citada parcela se han contabilizado unos 23 eucaliptos de tronco único y un eucalipto de tronco doble. Asimismo, existen varios acebuches, que efectivamente la edificación prevista en el proyecto afecta al citado arbolado, que el citado arbolado presenta escaso interés botánico y ornamental, tratándose además de especies no trasplantables, como es el caso de los eucaliptos, y que la valoración de los citados árboles, según la norma Granada, asciende a 12.150 euros, por lo que se propone que antes de dar la licencia de primera ocupación, en la zona verde que quede allí, hay que plantar árboles por valor de los 12.150 euros. Es una práctica habitual que se hace cuando se dan las licencias. Y la segunda, lo que me preguntas, en la actualidad no hay intención de seguir sustituyendo árboles, nada más que lo que hemos hablado antes de, si se puede, de la venida de la Constitución, que habría que ver también, a ver, con la reacción a las nuevas plantaciones de palmeras que hay. Pero no hay ningún previsto ninguno, a no ser que en alguna de las obras estas que haya de calles, porque siempre sabes que cuando se hace una obra en una calle, es decir, por el problema de modificación de las aceras, hay algunos árboles que quedan fuera de zona y hay que sustituirlos. Si no, a lo mejor algún árbol quedaría en mitad de la calle. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 25. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente al estado de abandono del acerado en calle Medina Zahara. Sí, muchas gracias. Vecinos y comerciantes de la calle Medina Zahara nos trasladan sus quejas sobre el estado de abandono que sufre el acerado, ya que dicho acerado está formado por adoquines y, si no existe un mantenimiento continuo, crea Verdín que debe ser tratado para que no vuelva a producirse esta situación de dejadez. Es por ello que rogamos que la delegación competente solucione este problema y que pueda, en años posteriores, adelantar estas tareas de mantenimiento para que no lleguemos a esta fecha y se genere un manto que parece un césped encima de la aceradoquinada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez, por favor. Sí, pues acepto el ruego y, bueno, ya hace 20 días que quitamos el Verdín, se hizo el delbroce, pero es cierto porque también me llegaron a mi queja y que vamos a proceder a aplicar herbicidas en estos días. El tema es que hay por todo el pueblo y tenemos que ir uno detrás de otro, pero que es cierto y que es así y ya lo hemos hecho, vaya. Gracias. Muchas gracias. Punto número 26. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente a quejas sobre frecuencia de recogidas de basura y enseres en la urbanización Nueva Torre Quebrada. Sí, vecinos residentes en esta urbanización de Nueva Torre Quebrada nos han trasladado sus quejas sobre la frecuencia de recogida de la basura y enseres en dicha urbanización, poniéndonos como ejemplo la situación de calle Ancla. Considerando que, con motivo del aumento de la población durante todo el año, se acumulan más basuras que años anteriores, por lo tanto, también se requiere un aumento en el servicio de recogida. Por lo tanto, rogamos que, bueno, pues se pueda trasladar al servicio de recogida de basura y a la empresa Recolte para que pueda ampliar, digamos, los servicios y la frecuencia de atención a esta zona. Muchas gracias. Señor Villazón. Sí, bueno, te informo. Allí sabes que había un problema con los contenedores que estaban en calle Almuñécar. Hay un problema que hay muchas calles sin salida de difícil problema para los camiones. Ahí, en una reunión que tuvimos con todas las comunidades, se decidió dejar dos en calle Almuñécar, uno abajo en calle Motril y otro en calle Ancla. Lo que me hablas de recoger más a menudo, vamos a ver, ahí pasa una vez al día, la orgánica. Ahí lo único que se podría hacer sería poner más contenedores. Nunca se va a poder pasar dos veces al día. Y el problema son los rebosaderos de los muebles, colchones y todo lo que dejan. Eso, como el resto de la población, tiene dos días en la que deben dejar los vecinos allí para poder recoger que tienen puesto los días de la semana que lo tienen que hacer. El problema es que no se cumple. Lo que sí se está intentando es potenciar ese recogimiento de enseres, que es lo que más problema nos está creando ahora en todo el municipio. Es decir, crear como si dijéramos una ruta especial que vaya a aquellos sitios donde hay enseres. Pero yo creo que lo más fundamental es educar a la gente que tiene dos días a la semana para dejar los enseres. Porque, si no, es imposible poder tener todo el municipio limpio si cada uno saca los enseres en la fecha que quiere. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 27. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente a la eliminación de la Patrulla Verde del área de seguridad. SEÑOR VILLAZÓN. Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Con relación a la primera pregunta, cuando nos llamaron los vecinos de Torrequebrada para informarnos de esta tala de estos árboles en esta parcela que acaba de comentar el señor Villazón, llamamos a la policía para informarnos sobre esta situación y no nos quedó claro si el servicio de Patrulla Verde está ahora mismo en activo o parece ser que ha sufrido algún tipo de modificación. Entonces, por ello, presentamos esta pregunta para que usted, como concejal delegado, señor Marín, nos lo pueda aclarar. Muchas gracias. SEÑOR MARÍN. Será un placer. Pues le he pedido informe al jefe de la policía local, después también le voy a dar mi versión, y me dice el jefe de la policía local que, atendiendo a que las tareas de policía administrativa en lo relativo a las observaciones del cumplimiento de las ordenanzas municipales y demás disposiciones son tareas inherentes a la función policial, participa usted que esta jefatura desde una perspectiva amplia y formal, alejada de pretéritos paradigmas clásicos de funcionamientos operativos, nacido durante la anterior década 2001-2009, para dar respuesta a tipologías organizativas que no se dan en la actualidad y con plena legitimación para la organización de los recursos humanos de nuestra plantilla, persigue como objetivo fundamental contribuir al incremento de la eficacia de la prestación de los servicios, extrayendo la máxima eficiencia a la utilización de los recursos materiales disponibles. Esto, unido a un dimensionamiento oportuno con una fuerte apuesta por la formación profesional continua, adapta líneas estratégicas que respondan a las permanentes modificaciones que se vienen registrando. En este sentido, y ante la especificación de su requerimiento, la unidad de medio ambiente ha quedado perfectamente encuadrada en sus variables administrativas y operativas, tras la reestructuración llevada a cabo a principios de año. En cuanto a la atención, actuación, requerimiento y respuesta de tareas relacionadas con la faceta operativa en materia de medio ambiente y recogidas en el artículo 4 del reglamento de la Policía Local de Benalmádena, sus respuestas las llevarán a cabo los agentes destinados en las demarcaciones territoriales a las que se han adscrito según las directrices y los protocolos ya fijados. Esta jefatura, ejerciendo su potestad técnica y cuidadosa responsabilidad, ha perseguido, a través de la modificación operativa expuesta, impulsar y fomentar mejoras en el desempeño contando con los actuales recursos existentes, lo que comunica usted para su conocimiento, los efectos que estima oportunos. Básicamente, lo que se ha hecho anteriormente, había ciertos agentes destinados en una unidad que había que depender de si esos días estaban trabajando, no estaban trabajando, en función de los turnos, en función de las vacaciones y por parte de la jefatura, según se me explica, se vio que había vías, pues que no había agentes destinados a los seguimientos que se hacen en los puntos de poda, los puntos que se han hablado hace un momento donde hay acopio de enseres, pues eso se va realizando de forma polotina. Como a principios de año se ha cambiado toda la estructura organizativa, de manera que se divide el municipio en varias zonas y todos los agentes forman un operativo. En esos operativos, el jefe de servicio reparte cada uno de los requerimientos. Con lo cual, anteriormente, teníamos que depender de si esos días estaban trabajando estos agentes o no, y hoy por hoy tenemos a disposición toda la plantilla, no solamente para el tema medioambiental, sino para seguridad ciudadana y para todo tipo de requerimientos. Todo eso se hace a través de la sala del 092. Y lo que a usted le contestaron, pues si quiere, pero después, cuando termine el pleno, hablamos y estoy bastante interesado, pues porque me gusta que toda la plantilla sea conocedora de cada uno de los cambios y me consta que esto se habla en los briefings en cada uno de los turnos. Pero vamos, que estoy dispuesto, como siempre, a escucharle y será un placer. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Marín. Punto número 28. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular, referente a quejas, nuevo emplazamiento de los contenedores orgánicos y selectivos en la zona del Conjunto Residencial Real de Tíbolí. SEÑOR MARÍN. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vecinos residentes del Conjunto Residencial Real de Tíbolí, en Arroyo de la Miel, se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para hacernos llegar sus quejas sobre el nuevo emplazamiento de los contenedores, tanto orgánicos como de selectiva, frente a su vivienda de dicha calle, calle Mercurio. Nos consta que algunos vecinos ya han hecho escritos dirigidos al Ayuntamiento, aportando informes médicos que desaconsejan la proximidad de dichos contenedores, en concreto a un vecino por su estado de salud. Es por ello que, bueno, desde nuestra labor de oposición constructiva, rogamos a este equipo de Gobierno que estudie este cambio de ubicación y, sobre todo, que estudie estos escritos de los vecinos, los cuales podrá comprobar, y nosotros hemos tenido acceso a ellos, que efectivamente sus médicos no le aconsejan tener este tipo de contenedores frente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te contesto. Estos eran los contenedores que estaban a la puerta del centro de salud. Se pensó que el lugar idóneo no era el centro de salud, la entrada del centro de salud, y se cambió uno de los laterales del centro de salud. No está ni, por supuesto, en la acera que le correspondería, porque yo entiendo que cada comunidad tiene que soportar un contenedor porque es su basura, cosa que en este caso no se cumple. Es decir, están en la acera del centro de salud. Entonces, si nos llegó, nos llegó una queja de una señora, Araceli Gómez Molina, que nos manda un informe médico que dice textualmente... Bueno, no te voy a decir lo que dice, es un problema de... Está feo lo que dice. El problema es que tiene que tener la ventana abierta. Entonces, son unos contenedores que están a unos 20 o 30 metros de su ventana. Entiendo que yo, vamos a ver, yo pediré informes a parte de sanidad, incluso intentaremos hablar con el médico, pero yo entiendo que a 20 o 30 metros de su ventana no creo que eso impida abrir la ventana, porque si eso fuera así no podríamos poner ningún contenedor en ningún sitio, porque a todo el mundo no podría abrir las ventanas. Pero así todo veremos lo que es el problema que tiene. En el caso de que no se pudieran poner ahí, yo me pondría en contacto con la comunidad y que la comunidad nos diga el sitio exacto donde quiere que le pongamos los contenedores. Siempre el sitio exacto de su fachada, porque claro, aquí todo el mundo... Nadie quiere que se le ponga en su fachada. Entonces, cuando le dices a una comunidad ¿a dónde te ponemos los contenedores? Dice, en la fachada del de enfrente. Y el de enfrente dice, no, en mi fachada no. Que si van a echarle ellos, que cada uno tenga el suyo. Es el problema de los contenedores de basura. Yo le entiendo porque he llevado esa delegación igual que usted, pero claro, yo me refiero al informe médico muy concreto. Simplemente lo que le pedimos, que lo estudie, que lo hablen con los técnicos oportunos y se le dé una contestación a esta vecina. Vale, bueno. Señor Jiménez, ¿tienes que añadir algo? Por añadir algo, porque, bueno, efectivamente lo que dice el compañero sobre ese contenedor que había en la vía pública, en la zona del centro de salud. También decirte que hemos tenido que retirar los que estaban en el panal. Evidentemente habíamos recibido, mi delegación de vía pública ha recibido un escrito de la Junta de Andalucía, diciendo del peligro de salud que tiene tener unos contenedores en la puerta de un colegio y, más concretamente, una guardería. Y hemos buscado entre lo que es el concejal Villazón y esta delegación el sitio más idóneo y donde menos supuestamente molestaba a los vecinos. También hay que tener en cuenta que hay pocas posibilidades de reubicaciones y queremos tener esos contenedores en una zona que esté más o menos al alcance de todo lo que es la manzana que hay en Pueblo Sol. Por lo cual, yo, si tú quieres facilitar otras zonas, que no vaya a afectar… Enfrente… Si es que está enfrente… Enfrente de uno de los… Tenemos un informe policial, cómo llega la noche y la iluminación del Tivoli. En invierno, prácticamente, eso es el abogado de un lobo y la gente tiene que cruzar esa carretera con un peligro que no hay ni paso a peatones ni suficiente iluminación. Y, como tú entenderás, hay que tener en cuenta también esas cosas y eso se valora esa posibilidad. Pero, ya te digo, que a través de la peligrosidad de la calle, pues, lo hemos descartado. Muchas gracias. Punto número 29. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente a quejas, falta de limpieza y dejadez en calle Tortola. Sí, bueno, esto es simplemente aquí, en la calle de Benalmana Pueblo, calle Tortola, que algunos vecinos, pues, nos han comentado esto, que simplemente les gustaría tener un servicio de limpieza, pues, con mayor frecuencia. Bueno, decirte que la limpieza de la zona es que tenemos un barrendero, o sea, un operario trabajando todos los días y que el 27 y 28 estuvimos haciendo el desbroce. Decís también que esa zona, a petición de Juan Antonio Lara, la tuvimos visitando esta misma semana, creo que ha sido, y para atender demanda, que vecinos se dirigieran a él. Y vamos a hacer una serie de actuaciones, como es de pintura y de arreglo, que ya se los comenté a Juan Antonio Lara y a los vecinos, y vamos a hacer una serie de trabajos importantes en la barriada de Santo Domingo. Muchas gracias. Punto número 30. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente a rehabilitación de pasos de beratones en la zona de Torremuelle. ¿Van a hacer la pregunta alguno del Partido Popular? ¿Sobre Torremuelle? Ah, señor Fernández, venga. Buenos días, gracias. Bien, vecinos de la zona de Torremuelle nos manifiestan y, con motivo de evitar el peligro y facilitar a los residentes y turistas la necesidad de habilitar un paso de peatones lo más cercano posible a las paradas de autobús en ambos sentidos, tanto para Fuente y Lola como sentido a Torremolinos, nos hacen llegar este ruego y es que se tenga en consideración y se haga un estudio de la posibilidad de poder implantar allí un paso de peatones. Gracias. Bien, le contesto. Bueno, aceptamos el ruego y ya le comunicamos que, efectivamente, este lunes empezamos ya a realizar un paso de peatones muy solicitado por lo que es la Organización Nueva Torre Quebrada, lo que es la Avenida Estrella del Mar, que se está trabajando, y con respecto a la zona de Torremuelle, pues también está contemplado un paso de peatones, al igual que en Carvajal, que también se va a realizar antes de este periodo estival. Con lo cual, pues bueno, entiendo que los próximos días empiezan los trabajos de repintado y la mediana, que también tienen que retirarla, para que las personas con movilidad reducida puedan tener ese paso. No sé ya si contestarte al siguiente punto, que es también relacionado con el paso de peatones de Antonio Machado, de que, efectivamente, entiendo cómo dice pintado, se refiere a repintado, ¿no?, de lo ya existente, ¿no?, que están poco claros y algunos se están borrando y no tienen mucha visibilidad, pero que también esto se dará traslado a los compañeros de los servicios operativos para que lo antes posible puedan repintarse todos estos pasos de peatones de la zona de Antonio Machado. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Entonces, el punto 31 lo damos por contestado. SEÑORA PRESIDENTA. A mí me gustaría hacerlo. SEÑORA PRESIDENTA. Le acaba de responder el concejal. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, pero yo creo que… SEÑORA PRESIDENTA. Yo le dejo hacer su pregunta. Es un ruego… SEÑORA PRESIDENTA. Venga, adelante. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora alcalde. SEÑORA PRESIDENTA. Reunida con la Asociación de Comerciantes de la Costa, nos solicitan que los pasos de peatones de la avenida Antonio Machado y alredaños sean pintados, ya que llega una época donde aumenta bastante la circulación y las personas que nos visitan en el municipio. Como había dicho Bernardo, que ha contestado el concejal, la mayoría están en mal estado, la mayoría casi en su totalidad. Entonces, repintarlos y otros, podemos hacerlo de nuevo, porque es que ni se ven, ni se ven. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, ahora voy a contestar, ¿no? SEÑOR PRESIDENTA. Sea breve que ya le ha respondido, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTA. Aceptamos el ruego y ya se ha puesto en marcha con los servicios operativos que, en breve, pues, iniciará el repintado de estos pasos de peatones. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Muchas gracias. Punto número 32. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular referente al Centro de Apoyo de Desarrollo Empresarial. Bueno, hay varias preguntas más, ¿no? Pero empezamos por esas. SEÑOR PRESIDENTA. Sí. Efectivamente, esta pregunta contiene cinco preguntas. Si quiere, la voy haciendo una a una o… SEÑOR PRESIDENTA. Hágalas todas de una vez. Sí, la vamos respondiendo. SEÑOR PRESIDENTA. La idea es, como son cosas muy concretas, son respuestas en muchos casos concretos. No hace falta, por lo menos por mi parte, que se extiendan demasiado. La primera pregunta es si se ha formalizado ya la cesión del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, CADE, por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Benalmádena, pues, ya que se manifestó, me parece que fue usted, en prensa hace dos meses al respecto. Y qué se tiene proyectado ubicar, ¿eh?, o cómo dar uso al mismo y cuándo se van a llevar a cabo estas actuaciones para su pronta utilización. La segunda pregunta es, esta también está un poco ya contestada antes, qué actuaciones se van a llevar a cabo o se están realizando para poder tener nuestras playas en perfecto estado para la llegada de turistas en Semana Santa y meses posteriores. La tercera es si puede indicarnos, señor alcalde, si hay alguna novedad o cómo marcha el proyecto tantas veces demandado desde hace tantos años de los espigones sumergidos, si hay alguna nueva reunión o hay alguna respuesta al mismo. La cuarta pregunta es si tiene previsto este equipo de gobierno la adecuación y arreglo del parque, insisto, en el Congreso Centro Federal de Benalmádena, Pueblo. Y el quinto, si los locales situados frente al Castillo del Bilbil, que son de titularidad municipal y que una vez terminada la concepción del antiguo inquilino, que actualmente están cerrados hace meses, ¿qué se tiene pensado realizar en ellos? Muy bien, pues le van a responder la concejal Ana Sherman. Sí, hola, buenos días. Como bien salió en prensa el día 9 de febrero, no fue necesariamente que Víctor Sel, o en este caso el señor alcalde, se pronunciase al respecto, sino que la nota de prensa venía expresamente especificada la firma del convenio que tenemos copia aquí, si alguien quiere. Es una cesión de parte del local que Andalucía emprende. La Fundación de la Junta de Andalucía tiene en propiedad aquí en el municipio. No ceden 400 metros de los 600 que hay en total. Y la idea siempre ha sido instalar allí instalaciones socioculturales. En un principio estamos pensando en que sea la biblioteca, pero que también dé cobertura a otro tipo de salas que puedan ayudar a las reuniones de vecinos, de colectivos o de actividades socioculturales, que tanto hace falta ese tipo de espacios aquí en el pueblo. Muchas gracias. Y sobre el proyecto, perdón, es verdad. Sobre el proyecto, hombre, lo de la pronta. Nos encantaría que fuera pronta la utilización, pero ya sabéis que en cuestiones administrativas decir pronta o incluso decir un periodo es complicado. En este momento estamos trabajando en la licitación del proyecto. En cuanto el proyecto consigamos tenerlo, pues podremos poner unos plazos más ajustados a cuando podrá procederse al uso de la instalación. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Señora Cortés. SEÑORA CORTES. Respecto a las playas, si está contestada. Lo único, lo de los espigones… Lo de los espigones semisumergidos, si quieres, como las reuniones de costa. Mira, cada vez que vamos pregunto siempre lo mismo. Soy muy pesada allí, pero me han contestado lo mismo que me contestaron el año pasado. Se supone que sale licitación pública después del verano. El año pasado me dijeron exactamente lo mismo. Entonces, como nos reunimos habitualmente, yo seguiré insistiendo a ver para cuándo vamos a tener ese proyecto funcionando, que ¿sabes qué es el que está a continuación del puerto? ¿De qué es el mismo? Exacto. SEÑOR PRESIDENTA. Todos hemos pasado por esto. SEÑOR PRESIDENTA. Pues no te puedo dar ninguna novedad. SEÑOR PRESIDENTA. Por eso, la pregunta sería algo. SEÑOR PRESIDENTA. Muchas gracias. Y, señor Ramundo, por favor, ¿tiene usted que responder alguna pregunta? SEÑOR RAMUNDO. Lo del parking, señor Jiménez. SEÑOR GIMÉNES. Sí. SEÑOR RAMUNDO. Perdón, perdón. Sobre la parte del aparcamiento… Pensaba que estaban hablando. Bueno, efectivamente, estamos intentando ahora de buscar una partida presupuestaria, porque la idea de este equipo de Gobierno es de legalizar de una vez por todas este aparcamiento que tantas faltas hace en nuestro municipio. Y, además, que, bueno, como todos sabéis, llegado el momento de las fiestas y demás de Benormadena, pues el uso que se hace de ese aparcamiento no es del todo regular, ¿no? Y, bueno, se va a encargar…, el proyecto existe. Vamos a intentar pasarlo por industria, que no estaba ingresado todavía el proyecto en industria. Espera ese periodo de treinta días que tiene para visarlo y, luego, pues, contratar la dirección técnica con idea de ver si hay posibilidad de buscar una partida presupuestaria y poder ya poner eso, lo que es la ventilación forzada, el contraincendio, la detención de incendios y el aljibe de lo que es el sistema contraincendio. Eso tiene una valoración en un principio de setenta o ochenta mil euros. Vamos a esperar también los presupuestos y, una vez que ya la dirección técnica decida todas las necesidades y cuando se tengan los presupuestos conformados, pues intentaremos sacar la licitación. Muchas gracias. Y respecto a los locales que hay frente al castillo del Bilbil, bueno, ahí ya sabe que tenía un concesionario, tenía los locales, que se terminó la concesión, pero que el propietario pensaba que tenía un derecho…, perdón, el concesionario pensaba que tenía un derecho sobre el mismo, ha denunciado al ayuntamiento, se encuentra en un procedimiento contencioso administrativo y resulta que entre las medidas cautelares que se nos ha exigido de este ayuntamiento es que no salga a concurso y se le devuelva la llave para que siga explotándola en tanto en cuanto se resuelva la situación. Resulta que el señor concesionario no ha venido a recoger la llave, pero tampoco podemos sacarlo a licitación pública. Entonces, ahora mismo está, pues, dentro de un proceso judicial, esperando que se desbloquee. Punto número treinta y tres. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular referente a la inversión prevista por Tívoli. Sí, eso también la voy a hacer yo, señor alcalde. El día once de marzo del presente año salió en portada, en uno de los más importantes diarios de Málaga, la noticia, y lo pongo textualmente, Tívoli plantea invertir trescientos millones para convertirse en un gran centro de ocio, creando un complejo de más de ciento cincuenta y dos mil metros cuadrados que incluiría dos zonas comerciales, un parque de atracciones más moderno, un espacio verde y un aparcamiento subterráneo de dos mil plazas. Según se manifiesta, se han mantenido varias reuniones con el alcalde y técnicos municipales que, parece, han aceptado y mostrado interés y han apoyado dicha propuesta. manifestando, y vaya por delante, mi apoyo total, como siempre lo he hecho a este proyecto, como no podía ser de otra forma, no podía pensar ahora de forma diferente, es que puede ser tan importante para ver al Maden a tanto a nivel laboral como comercial y de ocio. No obstante, realizo las siguientes preguntas. ¿Es este mismo proyecto que fue preparado y presentado al Gobierno que estaba en el Ayuntamiento en el año 2010 o se ha introducido algún cambio? Se han dado ya las condiciones necesarias para que se haga pensar que este proyecto se va a empezar a tramitar en breve, sobre todo después del gran titular en portada en los medios de comunicación y que ha despertado, como no puede ser de otra forma, el interés y satisfacción de muchos vecinos. ¿Se han solucionado los litigios judiciales para dar vía libre a la disposición de los terrenos y del parque? ¿Se ha manifestado que se pretende realizar protocolos de intenciones entre la empresa y el Ayuntamiento? ¿Saben ustedes que ya hay firmado un protocolo? Tengo una copia aquí, si quieren saberlo. ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de este momento para que se empiece a mover y comenzar los trámites necesarios para que el proyecto sea una realidad y no quede aparcado, como hasta ahora, cerca de siete años, y que lo sepan los vecinos de Benalmádena? No voy a responder yo, señor Moya. Bueno, este proyecto, la primera vez que llega a Benalmádena, llega en el año 2007. Estaba de alcalde Javier Carnero y lo recibió el señor Villazón y estuvieron hablando de este proyecto. Sí, le estoy respondiendo yo. Y si no, por alusión, le vamos a dejar al señor Villazón que intervenga, si le parece bien. Entonces, este proyecto llega, como le he dicho, en esa fecha a Benalmádena. Surgió que tanto los propietarios actuales del parque como los que pretendían comprarlo, o lo han comprado, que aún no lo sabemos porque está dentro de un litigio, pues, mientras no se decida en un juzgado quién tiene la titularidad del mismo, ninguno de ellos va a cometer ninguna inversión. Pero bueno, eso ahora se lo explico más... Ocurre que se le presenta, luego usted, me parece que lo lleva en unas elecciones, como parte de su programa estrella, una inversión privada, ¿eh?, de un privado que viene a Benalmádena, nada de un partido político. Y ahora vuelve a salir la inversión privada de 300 millones de euros. Y lo único que dice el titular no es ni que el ayuntamiento está detrás ni nada por el estilo. Lo único que dice es que el actual alcalde se ha reunido hasta en cuatro ocasiones con los responsables de una de las partes que quieren invertir en Benalmádena. Por lo tanto, quiero dejar claro que ni es el ayuntamiento el que está detrás de la inversión, ni usted, al llevarlo en su programa, era un proyecto suyo. Esto es una cosa particular de un privado, de una empresa, que quiere invertir en Benalmádena porque ha visto unas potencialidades y unas oportunidades que no ha visto en otro municipio. Dicho esto, lo que he tratado como alcalde es de impulsar y de facilitar a una de las partes que quiere invertir, pues, que pueda llevar a cabo su inversión. Y, además, lo he hecho convencido por una sencilla razón. Primero, porque creo que es interesante para el municipio. Y, segundo, porque no podemos permanecer de brazos cruzados, como ha pasado durante los últimos cuatro o cinco años, mientras el actual propietario del parque, lo sabrán ustedes, tiene deudas con la Seguridad Social, tiene deudas con la Agencia Tributaria y, en cualquier momento, puede llegar un cese de actividad con el problema que ellos supondrían. Así que, de alguna forma, hay que impulsar y mover para que esto se desatasque de los juzgados. Yo, la última notificación que tengo por parte de la empresa es que parece ser que, antes de que finalizara el mes, iba a haber una resolución judicial. Pero, mientras sí, mientras no, yo tengo que trabajar paralelamente. Y tenemos que trabajar paralelamente, que es lo que hemos hecho, sentándonos con los propietarios y negociando el aumento de volumen. Bien, introduciendo cambios al proyecto, porque el proyecto que se ha presentado, aunque los grandes esbozos es similar al que usted llevó en su programa electoral, siendo un proyecto privado, hay diferencias sustanciales y que supongo que, una vez queden redactadas en el papel, las podremos explicar si se van a llevar adelante o no. Pero, es más, nos hemos reunido con la Junta de Andalucía para ver si, desde la Consejería de Comercio, había algún tipo de legislación en contra por el hecho de tener centros comerciales cerca unos de otros. Todos esos pasos ya los hemos dado. Estoy esperando que se resuelva la situación, estoy esperando que esta familia venga y registre si realmente va a hacer el proyecto, respecto a los protocolos de intenciones. Pues, hemos hablado de acuerdos con agentes sociales, protección de los puestos de trabajo, pero, sobre todo, lo que hace falta es que salga de los juzgados. Y la única forma que a nosotros se nos ocurre que salga de los juzgados es tratar de la mayor publicidad posible y dar el mayor, a ver si, de una forma u otra, se puede desatascar y solucionarse el asunto. Hay que decir que el parque está en posesión o, digamos, que dentro están ahora mismo los actuales propietarios, pero que registran el registro de la propiedad está todo registrado a nombre de los que quieren invertir. Entonces, para bien o para mal, esa es la situación que tenemos. Lo que no podemos quedarnos es de brazos cruzados esperando que llegue mañana un cese de actividad. Ya nosotros, como Gobierno municipal, lo que queremos es que se resuelva. Nos da igual si para el actual propietario o para el que quiere invertir, pero estoy seguro que, una vez que se resuelva, quien realmente tenga la actualidad del parque invertirá. Y, entonces, podremos salir de esta situación de precariedad en la que se encuentra el Parque Atracción Estívoli, que es un emblema del municipio conocido en la Costa del Sol. Y esa es una de las oportunidades y potencialidades que han visto los inversores, que Tívoli es una marca de reconocido prestigio. Entonces, lo que queremos es que se resuelva cuanto antes. Esa es la situación. Creo que respondía a todas sus preguntas. ¿Me deja usted decirle algo así? Adelante. Simplemente tres matices. Nada más que yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Además, lo mismo que usted ha hecho, hice yo. Lo mismo. Yo consideré que era un proyecto importante para Benalmádena. Hay un, ya vuelvo a decir, hay un, no sé si usted conoce, que hay un protocolo ya firmado en el año 2010. Digo, porque no sé si... Vamos, me supongo que estará en los departamentos correspondientes. Está firmado por mí, que estaba el alcalde en ese momento. Y está firmado por Hilario López, que era en ese momento el... Bueno, y sigue siendo, ¿no? El titular de Tremont, que era el que... O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo. Y le digo que hay... Creo que es una oportunidad importante para Benalmádena. Más importante, y mientras más tiempo tarde, es peor. Lo segundo que le quería decir es que lo único que yo le reclamo, lo que le digo aquí, es que, hombre, por lo menos se reconozca. Mire, el proyecto, el proyecto como tal, yo desconozco. No voy a decir que no, o que no es verdad. Desconozco si en el tiempo de Javier Carnero se tuvo esto. Es más, si nos retornamos a más, me voy más adelante. Ya en el tiempo de Enrique Bolín, y estando ya Rafael López Gómez, ya se hizo un principio de presentación, pero realmente, realmente, cuando se hace una primera, vamos a decir, un primer boceto, un primer proyecto, que es lo que usted ha sacado, que es lo que tenemos nosotros, se hace en mi legislatura. Ni siquiera con Javier Carnero se hizo ningún esbozo. Por eso yo considero que eso empieza a partir de ahí cuando va teniendo un poco de forma. Y yo, vuelvo a decir, usted va a tener conmigo un colaborador. Porque yo lo que quiero es que eso salga. Eso está claro. Pero, bueno, por lo menos, también se reconozca y se digan las cosas como son. Eso era un poco la intención que teníamos con esta pregunta. Gracias. Le va a responder el señor Villazón, pero insisto, señor Moya, yo sin quitarle mérito a nadie. Se trata de un proyecto privado, ¿eh? Que no es de... Y que usted llevó en un programa electoral, como algo suyo. Que nosotros podremos, los políticos, generar confianza, pero nosotros no hacemos cosas privadas. Valga... Y el señor Villazón le va a responder de las veces que se reunió... En ese momento, ustedes, tanto como los señores de la oposición, nadie creía en ese proyecto. Bueno, es que ese proyecto no ha venido a pleno todavía, ni siquiera... No, no, estamos hablando de partidos. Estamos hablando de partidos. Ni el Partido Socialista, ni el Partido de Izquierda Unida, ni los partidos que en ese momento fueron, hablaban de irrealizables, de proyectos faraónicos, un poco en ese tiempo. Bueno, señor Moya, el proyecto tal y como se lo presentarían a usted, posiblemente, sería faraónico. El mismo, el mismo. Ahora habrá que ver qué es lo que se va a construir, que para eso está este equipo de gobierno, para velar por cumplir con el urbanismo de la Almadena. Y conmigo vuelvo a decir, con eso tengo colaboración... Señor Villazón, si le puede usted, por alusiones... No se lo digo, ellos estuvieron aquí, no fue en el 2007, fue pasado en el 2008, unos meses antes de que se puso la moción de censura, y nos plantearon todo el mismo proyecto que viene después, con el problema de las... que es el mismo que se mantiene, que es el tamaño de los edificios de oficinas que hay arriba. Y se lo plantearon eso, y eso no siguió para adelante por el tema de la moción de censura. Después me imagino que lo hablarían con usted, como lo fueron hablando con los siguientes alcaldes. No sé si un polvo, ¿no? Pero ellos vinieron aquí, yo creo que fue en febrero o marzo del 2008. Y estuvieron planteando eso. Estaba José Luis Cerezo y todo en la reunión, te lo digo yo. Entonces, ahora ya no sabemos de quién el proyecto. Empezó por un lado, llegó por aquí y acabó aquí. Vamos a ver. El proyecto... No es cuestión de... Efectivamente, no es cuestión de asumir la propiedad del proyecto. El proyecto de Terbón, coño. Sí, es bueno para el municipio. Y el arquitecto es este. Efectivamente. 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 De eso se trata. De que un proyecto bueno para el municipio, y de todo lo que sea inversión que genere riqueza y empleo, dentro de los planteamientos de sostenibilidad y urbanismo que tenemos como Gobierno municipal y como corporación, pues sacarla adelante. De eso se trata. Independientemente de... ¿Vale? El punto número 34 se ha respondido. Antes del punto número 34 disculpamos también al señor Juan Ramón Hernández, que tiene también un asunto particular. Punto número 35. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente a reposición de bombillas en farolas del Paseo Marítimo. Gracias, alcalde. Comerciantes del Paseo Marítimo nos solicitan que se repongan las bombillas de las farolas que hay en dicho paseo, ya que ahora aumentan los turistas que pasean por esta zona. Por lo que presento el siguiente ruego. A la delegación competente solucione a la mayor brevedad dicho problema. Gracias, Salvador. Sí, bueno, ya estamos trabajando. Ya hemos ya casi dos meses. El problema es que tenemos los recursos que tenemos. Lo digo más que nada por el camión grúa. Tenemos nada más. Y hay que tener esto la demanda de todo el municipio, para que nos hagamos una idea. Hay más de 18.000 farolas en todo el municipio. Pero bueno, en lo que es la costa, llevamos ya por lo menos un mes trabajando. Hemos cambiado los brazos de las farolas que estaban rotos y estamos liados con el tema de la luminaria. Lo digo porque es un tema que no se va a arreglar de un día para otro, pero la intención es que para Semana Santa esté lo más óptimo posible. ¿Vale? Muchas gracias. Punto número 36. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente a denuncias de delitos telemáticos ante la Agencia de Protección de Datos. Sí, muy buenas tardes. No te dios a todos. Ya es buenas tardes. El pasado mes de diciembre, concretamente el 11 de diciembre, el equipo de Gobierno emitió una información a través del Gabinete Municipal de Comunicación en la que señalaban que se iba a presentar ante la Fiscalía de Delitos Telemáticos y ante la Agencia de Protección de Datos la filtración de documentación de carácter privado de funcionarios municipales que se había producido a través de un perfil en las redes sociales. En este sentido, formulamos las siguientes preguntas. ¿Se tiene noticias de si ha prosperado o no dicha denuncia presentada ante la Agencia de Protección de Datos amparada en el informe de la Secretaría Municipal 50 barra 2016? ¿Si se ha prosperado, nos podría dar a conocer el fallo de la misma o la información existente al respecto? ¿Si no ha prosperado y se ha archivado, nos podría leer el fallo de la misma o los motivos por los cuales se ha archivado? Asimismo, y sobre la denuncia presentada ante la referida Fiscalía, como decía la nota de prensa, ¿nos podría dar los datos de la misma? Es decir, el día en que se ha presentado, dónde y el número de registro de la misma. ¿Hay alguna novedad acerca de cómo se encuentra dicha denuncia presentada ante la Fiscalía? ¿Nos podría informar detalladamente acerca de las novedades al respecto de dicha denuncia formulada ante la Fiscalía en el caso de haber prosperado? Y, finalmente, si nos podría informar detalladamente acerca de las novedades al respecto de dicha denuncia formulada ante la Fiscalía en el caso de no haber prosperado? Muchas gracias. Bueno, le voy a responder yo. Efectivamente, se puso denuncia por vía penal y, bueno, el juzgado hizo su trabajo, la Policía Nacional identificó y nos dicen que no es una denuncia penal, que tiene que ir por la vía civil y, en los próximos días, se va a poner la denuncia por la vía civil. ¿Vale? Punto número 37. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente a la asociación. Es que no me ha respondido a la pregunta. Creo que ha quedado bastante clara y ha quedado formuladas las preguntas bastante detalladas. Creo que todo lo hemos entendido. También había en ese comunicado de prensa, como bien he relatado, y creo que bastante claro he relatado otras cosas que usted no le haya querido oír. Y he hablado sobre la Agencia de Protección de Datos. Había otra denuncia presentada ante la Agencia de Protección de Datos. Le estoy preguntando, y se lo vuelve a repetir, para ver si a esas preguntas tengo respuesta, y es si ha prosperado, si nos podría dar el fallo de la misma o la información existente al respecto, y si no ha prosperado y se ha archivado, si nos podría leer el fallo de la misma o los motivos por los cuales se ha archivado. Esa no he tenido respuesta. Lo que nos ha llegado es que todo es susceptible de denuncia por la vía civil, no por lo penal, y que la denuncia por la vía civil se va a poner. ¿Le parece bien? No, es que la Agencia de Protección de Datos es una cosa y la Fiscalía es otra. No le está usted respondiendo. Le vuelvo a decir, se va a interponer una denuncia por lo civil y no por lo penal, porque no existe delito penal, que es lo que nos dice el juzgado. Todo eso con el informe de la Fiscalía de Protección de Datos. ¿Le parece? Pasamos al siguiente punto. Señor alcalde, ¿me podría contestar aquí claramente ante la ciudadanía si se ha archivado la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos? Señora Cifrián, por favor, apague el micro. Punto número 37. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente a la Asociación Benamí. A ver si aquí tengo suerte y nos responden. Durante la pasada legislatura, el actual alcalde, Victoriano Navas, preguntó en numerosas ocasiones, mientras estaba en la oposición, en diversos plenos municipales, como miembro de la oposición respecto a una subvención ofrecida, coincidiendo, cuando él era gestor como asesor de área en la alcaldía y también como consejero sustituto delegado del puerto deportivo, a una asociación denominada Benamí con más de 20.000 euros anuales, en concreto, 22.700 euros de dinero procedente de la sociedad del puerto deportivo de Benamádena. Una asociación que, como usted mismo decía, cuando usted estaba en la oposición y señalaba, nos la cuestionamos en base a lo siguiente. La asociación se constituye cinco días antes de llegar a un acuerdo con el puerto deportivo, por lo que resulta evidente que se constituyó a propósito para tal acuerdo. Continuando con la transcripción literal de sus reiteradas preguntas que usted sí podía formular, sin problema alguno, de esos plenos, usted decía que no encontramos el acta fundacional de dicha asociación, por lo que no podemos saber quiénes son sus cargos, presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Aparentemente, Benamí firma un contrato de colaboración con el puerto deportivo por esos 22.700 euros, por acciones varias, organización de fiestas, clase de apoyo psicológico, en el comedor social y en el centro social de Carola. Usted, señor alcalde, con muchísimo interés, en reiteradas ocasiones, continuaba diciendo, literalmente, en el acuerdo que firma Benamí y el puerto deportivo, tampoco queda claro cuál es el objeto del mismo, solo que recibirá esa aportación económica. No existe una memoria clara de las actividades realizadas, ni nada por el estilo, pero es que, además, legalmente el objeto social de la empresa del puerto deportivo, usted decía, impide que se puedan contratar este tipo de actividades, ya que la empresa del puerto deportivo debe realizar, entre otras, labores relacionadas con la Marina del Puerto y no con los centros sociales del municipio. Para ello existe un área de participación ciudadana, decía usted, o la Delegación de Asuntos Sociales. Las subvenciones de las empresas de capital tienen que ser concedidas, minorando el beneficio de las cuentas antes de distribuir resultados, nunca directamente a gastos tal y como están contabilizados, algo a total que usted decía que era, a todas luces, algo irregular. Por último, señor alcalde, usted mismo indicaba que, para recibir subvenciones públicas, deberían al menos estar inscritas en el registro de asociaciones municipales, algo que usted corroboraba tampoco ocurría con Benamí, según decía usted. En resumidas cuentas, demasiadas irregularidades que usted solicitaba investigar a la alcaldesa, irregularidades que, recuerdo, se cometieron supuestamente irregularidades que usted denunciaba cuando usted era asesor de área en la alcaldía con el señor Carnero. Por todo lo anterior, formulamos la siguiente pregunta. ¿Podría indicar en el Pleno el propio señor alcalde, ahora que sí tiene pleno acceso a todos esos documentos del puerto como presidente, sino como alcalde de Benalmádena, si dicha empresa se constituyó, como usted mismo decía, poco antes de alcanzar un acuerdo con el puerto deportivo? Señor alcalde, ¿ha investigado usted estas cuestiones que tantísimo le preocupaban cuando usted era miembro de la oposición? ¿Ha logrado usted la acta fundacional de la misma, al objeto de conocer todos sus cargos? Señora alcaldesa, ¿ha comprobado usted si coincide el domicilio social de esta asociación, como así coincide con el cargo de confianza y el domicilio de un cargo de confianza de su actual Gobierno pentarratito, en concreto de la señora asesora de la ARI y la Encarnación Cortés, contra la que no tengo absolutamente nada? Parece ser que usted la tenía cuando estaba usted en la oposición. ¿Ha iniciado usted alguna acción legal al respecto? Porque dicha subvención incumplía, como usted decía, el objeto social de la empresa del puerto, o para esclarecer la legalidad de las citadas cuestiones, le recuerdo que en un informe en la auditoría que el señor interventor, que a ver si ya por fin la conocemos, ha hecho, el señor interventor hace claras alusiones a este tema. Gracias. Señora Cortés, por favor. Sí. Bueno, no sé si traer estas preguntas se debe a que pretender reiros de la gente o queréis confundirlos. Los cadáveres de la legislatura anterior, esos que intentabais ocultar a toda costa, hoy los queréis desenterrar y traerlos aquí, traerlos a esta legislatura, para que la gente piense que este equipo de Gobierno tiene algo que ver. Conocéis perfectamente cada una de las respuestas a esas preguntas. Pero ahora parece que el juego está en que los que en su día hicimos nuestro trabajo como oposición preguntando por actuaciones sospechosas, ahora tenemos que dar explicaciones por cumplir con nuestra obligación. ¿Por qué no contestabais a las preguntas que hacía Víctor sobre esta asociación cuando erais vosotros los que teníais pleno acceso a la documentación? Y nos preguntáis si lo hemos investigado y vosotros tuvisteis tres años para hacerlo. La diferencia entre ustedes y los que estamos ahora es muy sencilla. Vosotros mirásteis para otro lado con tal de gobernar. Nosotros hicimos todo cuanto estuvo en nuestra mano desde la oposición para fiscalizar la labor del Gobierno. Y todo ello teniendo en cuenta las trabas y el bloqueo absoluto que en mi caso me teníais para que tuviera acceso a la mínima información posible. En cuanto formamos Gobierno, ordenamos la auditoría del puerto. En el primer informe de intervención, como resultado de las primeras averiguaciones, aparece el nombre de esa asociación. Y sí, mi cargo de confianza en playas era trabajadora de la asociación. Si en algún momento tanto el alcalde como yo hubiéramos pretendido protegerla, lo hubiéramos tenido tan fácil como eliminar esa parte del informe y mandar el resto a fiscalía y al juzgado. ¿Y sabéis lo que hemos hecho? Enviar el informe completo, porque este equipo no tapa nada ni nadie. Cuando el juzgado se pronuncie, si considera que existe algún delito, no duden que la primera que tomara medidas dentro de su partido y, por supuesto, como consejera delegada del puerto, seré yo. Pero también hago una reflexión en voz alta. Intentáis relacionarnos a Víctor y a mí con la gestión que desde el puerto hicieron unos señores que hoy por hoy están imputados y que pertenecían al partido UCB, porque con ellos trabajó la que en la actualidad es cargo de confianza de mi partido. No es ningún secreto que de UCB el Partido Popular obtuvo una buena cantera, ¿no? En vuestra lista llevabais dos exmiembros de UCB sin contar con los simpatizantes. Y tampoco es ningún secreto que un familiar de un concejal del Partido Popular trabajó en el comedor social. Y no por eso se pone en duda su honestidad y ni mucho menos está denunciada porque lo único que hizo fue ganarse un sueldo por realizar su trabajo, exactamente igual que mi cargo de confianza. Pero, claro, estamos hablando del Partido Popular, presuntamente experto en mentiras, en ocultación y otros tantos verbos propios de ostentar el honor de ser el primer partido político de la historia de la democracia que se encuentra sentado en el banquillo de un juzgado. ¿Nada más? Bueno, yo no tiene la palabra, señora Cifrián. Es que no me ha contestado. No, yo le voy a terminar de responder. Apaque el micro, por favor. Yo le voy a terminar de responder. No, yo le voy a terminar de responder, señor Cifrián. Señora Cifrián, por favor. Mire usted, yo estuve en la oposición tres años, en la oposición. Y junto a mi compañera Encarnación Cortés, junto al compañero Juan Antonio Lara, algunos de los concejales que están en mi grupo municipal, compañeros de Izquierda Unida, hicimos una labor denunciando todo aquello que consideramos que era un expolio del ayuntamiento de Benalmádenas. Y le cito algunos casos de los que denunciamos. Los asesores externos. Le dijimos que había más de ocho asesores externos cobrando del puerto deportivo. Las contrataciones anómalas y fraudulentas de obras, de mantenimiento, todo ello relacionado con el puerto deportivo. Los cuartos de baño, que se hacían en asuntos sociales con cargo al puerto deportivo. Dival, que ya está en el juzgado. Una empresa que hacía un inventario de viviendas, pero que su objeto social era frutas y verduras. El expolio de provise, a los que pasaban facturas sin trabajo a realizar. Y todo eso está en el juzgado. Etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, Benamí. Todo eso se lo traje yo aquí al pleno, pues si no fueron cinco o seis veces, no sé cuántas veces lo traje. Lo denuncié políticamente, sí. No lo pude denunciar a los juzgados, porque no me dieron ustedes copias de absolutamente nada. Me dijeron, vaya usted al puerto. Y iba al puerto y miraba. Decía, quiero copiar esto para tener pruebas, para irme a un juzgado. No hay pruebas. Y se lo decía aquí a ustedes. ¿Y sabe lo que hacían ustedes? Mirar otro lado. Y ahora, cuando hemos llegado nosotros, que lo hemos comprobado a través de una auditoría del puerto deportivo y todo eso aparece blanco sobre negro e íntegramente se ha llevado a fiscalía y existe secreto de sumario, viene usted a echar las culpas a nosotros. Es que me parece, de un cinismo político, de una falta de catadura moral, que no me sorprende, por ser usted quien lo hace, la pregunta, señora Cifrián. No me sorprende. ¿Vale? Así que ya creo que le he respondido. Usted acaba de hacer una falta de respeto. No he hecho ninguna falta de respeto. Señora Cifrián, apague el micro, por favor. Apague el micro, por favor. Apague el micro, señora Cifrián. Le he dicho que… Tan prepotente que se está… Se apague el micro, señora Cifrián. Así que la pregunta se da por respondida. Si usted quiere, súmese a la demanda que hay en los juzgados y a lo mejor tendrán que pedirse responsabilidades políticas entre ustedes mismos. Porque ustedes… Mire, señora Cifrián, el ingreso se hace en julio de 2012. Creo que en julio de 2012 hace la alcaldesa de este ayuntamiento de La Paloma García Galvez, julio de 2012. Así que súmese usted a la denuncia y a la demanda. Y ya ha terminado el turno de ruegos y preguntas registradas, pasamos… Le disculpo, señor Moyá. Pasamos al punto número… Al punto de ruegos y preguntas, donde se van a responder las preguntas que queden registradas… O sea, perdón, las preguntas que ustedes hicieron en boche en el pleno pasado. Así que, si hay alguna respuesta… Señor Marín. Sí, muy buena. A mí me preguntaba el señor Lara que dónde aparecía el… Aquí lo tengo, sí. En la base presupuestaria, dónde se va a incluir y dentro de qué ha apartado lo correspondiente al coordinador de emergencia. Se asumen esas funciones por otro funcionario del ayuntamiento, con lo cual no aparece. ¿De acuerdo? Lo que sí se ha dejado en el presupuesto. Una parte, pues, por los tres o cuatro meses que pudiese tardar y ya está. ¿De acuerdo? Se lo digo para que no busque, que no es. ¿Vale? ¿Alguna respuesta más, señor Rodríguez, por favor? Yo, como me tuve que asentar, voy a responder a una que hacía Juan Antonio Lara, respecto también al tema de las farolas de la Playa Malapesquera, la Plaza Oleta, Marindo. Decir, como he comentado antes, que estamos trabajando en ello y ya, en concreto, de la Playa Santana hasta el Panda ya está todo arreglado. También una pregunta que creo que recordar que lo hacía Ana Macías, referente a Bonanza, pues, bueno, comentarte que allí va un operario a diario, el bardeo se hace, lo cual no quita de que nos podemos dar una vuelta y hablar con el vecino y ver las cosas in situ y si hay que mejorar, se intentará mejorar. Referente a los maceteros de la avenida Constitución, es que no nos dice tiempo, pero se hizo a los dos o tres días y ya está pintado. Y referente también al tema de la luminaria que hacía un compañero o compañera del Partido Popular, referente en Arroyo Hondo, pues, ahí tuvimos la desgracia de que tuvimos una avería continuada motivada por el tema de las ratas, ¿vale?, que se comieron el tema del cableado y que también se solucionó a los cuatro o cinco días, como no podía ser de otra manera. Después de un mes no podía estar sin arreglar, obviamente. Muchas gracias, señor Ramundo. También tenía una respuesta. Sí, vamos a ver. Respecto a unas afirmaciones vertidas en el pleno anterior por la concejal La Concha Cifrián, que decían sobre las obras que se están acometiendo, se redactó un plan de actuación y también dejaron redactado el proyecto, pero cuando se adjudica una obra pueden modificarlo, como exigir a la empresa adjudicataria que la tala de árboles hubiera sido un trasplante y, sin embargo, vuelve a echar la culpa a los anteriores. Vamos a ver, estas afirmaciones están planteadas de una manera un poco confusa, pero a pesar de ello voy a responder a las mismas. Mire, nosotros antes de comenzar una obra le damos un repaso y una revisión previa a los proyectos para ver si no hay nada incongruente que pueda perjudicar el normal desarrollo de la misma. En referencia concretamente a un proyecto heredado como es el de la Avenida del Chorrillo, aunque este ya estaba aprobado tanto por técnicos municipales como por la Diputación de Málaga, que es quien financia esta obra, le hemos echado el tiempo suficiente para revisarlo y a pesar de ello nos hemos reunido con los vecinos y comerciantes de la zona un par de veces para volver a exponer el proyecto, para escuchar sus opiniones y en todos esos encuentros nos han solicitado que quitemos y reemplacemos los árboles existentes, tal y como venía reflejado en el proyecto, por los problemas que estaban dando. En ese sentido le digo que, a sabiendas que la tala de árboles puede provocar reacciones en contra, es por ello que he solicitado informes técnicos a los especialistas, técnicos de mantenimiento de parques y jardines y técnicos de vías y obras, y ambos respaldaron con sendos informes dicha tala de árboles y cuáles eran los inconvenientes técnicos y económicos que desalentaban el trasplante de las especies cuestionadas, tal y como lo expliqué claramente en el pleno del pasado mes de febrero. También le digo que no se sienta culpable usted por haber incluido en el proyecto la tala de los árboles de la avenida del Chorrillo porque era una tarea absolutamente necesaria. Yo por lo menos en ningún momento la he culpado ni le he achacado nada al respecto. Me gustaría terminar diciendo que en ese afán que tienen ciertos acólitos o acólitas suyos que incursionan en las redes y critican de forma despiadada a los integrantes de este equipo de gobierno y a cada actuación que llevamos a cabo, que estén más atentos cuando lo hacen sobre proyectos emanados del gobierno anterior, porque esos sí la dejan a usted en mala situación, por lo que sería conveniente por su parte que le traslade a esos seguidores o seguidoras suyas que incursionan en las redes cuando hagan comentarios se informen previamente. Nada más. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Ramundo. Señora Corretes, por favor. SEÑORA CORRETES. Sí. Vamos a ver. En el pleno anterior, bueno, la señora Cifrián preguntó también en Boche por la asociación Benamil, pero también preguntaba así de pasada o hacía una aseveración que si no me interesa ya la plaza de las velas, porque como era la concejal ante corrupción y no quiero dejar pasar la oportunidad para aclararlo. Lo primero que sí le voy a pedir es que, por favor, no me ponga ningún calificativo, ni bueno ni malo. ¿Vale? Me llama usted por mi nombre, mi apellido, porque si vamos a abrir ese melón, lo abrimos todos. ¿Que si no me interesa ya la plaza de las velas? Pues mira, me interesaba antes y me interesa ahora. Pero no solo esa plaza, sino todo lo que tenga que ver con Benalmádena. Y, además, al estar ahora en el equipo de Gobierno, también me preocupa dirigir y gestionar correctamente las delegaciones que llevo. En segundo lugar, le voy a recordar algo para que lo tengan muy presente. Los concejales somos responsables tanto de las acciones como de las omisiones durante el ejercicio de nuestros cargos. Estamos hablando de responsabilidad tanto civil como penal. Y le digo que tome buena nota, porque en este ayuntamiento somos 25 concejales y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y parece que lo de irse al juzgado es solo una obligación mía. Para que todo el mundo se entere en las denuncias que yo he interpuesto, esta que está aquí se ha personado como acusación. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy en la causa peleando como una parte más. Y, por supuesto, costeándome de mi bolsillo el abogado y el procurador. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Ninguno. ¿Me están ustedes pasando facturas por cumplir con la legalidad, por cumplir con mi deber, con un deber que ustedes no cumplieron? Mi batalla desde la oposición frente a la Plaza de las Velas no era otra que este ayuntamiento garantizara la seguridad de los niños que utilizaban ese parque infantil. Independientemente de mi opinión sobre la adjudicación de esa concesión, que ya en su día hicimos pública nuestras sospechas para que se supervisara el procedimiento, ustedes permitieron la apertura a ese parque sin que los técnicos municipales lo supervisaran previamente. Lo trataron como a un establecimiento corriente cuando su público necesitaba una especial protección. Debido a aquella irresponsabilidad, se produjo el accidente de un niño que a día de hoy todavía no se ha resuelto. Y me preguntan a mí sobre la Plaza de las Velas, cuando ustedes le dieron tres años de ventaja para que fueran subsanando todas las deficiencias que yo iba poniendo de manifiesto en los plenos. Para su tranquilidad, hoy por hoy cuenta con todas las autorizaciones y licencias pertinentes. Eso sí, no quiero terminar sin hacer o dar mi opinión. Y es que de verdad que me da la sensación de que quieren ustedes rehabilitar a su exsocio de Gobierno, ese que está imputado. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Cortés. Ahora, tal y como acordamos en la Junta de Portavoces, las preguntas que no son registradas, tienen ustedes un minuto para hacerlo. No es una imposición, es un acuerdo porque se votó con mayoría, igual que todos los acuerdos que se toman en este pleno. Se votan y lo que decide la mayoría es lo que se hace. Dicho esto, no tengo ningún inconveniente en dejarles dos o tres minutos si están haciendo preguntas. Ahora, si van a hacer un alegato, les corto, no les dejo más de un minuto. Así que, si tiene usted alguna pregunta que no hayan registrado, les dejo su turno. Señor Lara, ¿tiene usted alguna? Adelante, por favor. SEÑOR LARA. Lo mío va a durar menos de un minuto, señor alcalde. Muchas gracias. Yo ruego que, por favor, se me pase certificado técnico de las obras que se están produciendo en la avenida del Chorrillo, si cumple la normativa en materia técnica. Y, segundo, también otro ruego, solicitando certificado del coordinador de seguridad y salud también de dicha obra y si cumple la ordenanza 8.3 de señalización de obras del Ministerio de Fomento en Zonas Urbanas y normativa de señalización de obras. Solamente eso. Gracias. SEÑOR LARA. Muchas gracias, señor Lara. Señora Lea, por favor. SEÑOR LARA. Sí, muchas gracias. Tengo tres cuestiones urgentes. Una es que me informaron estos días atrás y no me dio tiempo a formalizar la pregunta. Detrás del busto de don Antonio, frente a la iglesia de Arroyo Lamiel, hay un bordillo de una jardinera que está muy baja y está provocando varias caídas que incluso la policía local, según me comentan, ha tenido que intervenir. Por lo tanto, simplemente, pues, que puedan visualizarlo, que puedan verlo y también que puedan buscar una solución para evitar esa peligrosidad. Luego, ayer precisamente vi en el resto histórico de los arcos en Ciudad de Melilla que otra vez han vuelto a hacer un grafite, una pintada, para que se lo puedan mandar al servicio de servicios operativos de pintura o de limpieza, mejor dicho. Y, por último, los vecinos de Medina Zahara nos siguen llamando y quejándose sobre la falta de presencia policial y también si se podría mejorar la iluminación de la zona, sobre todo en la zona del parque Antonio Andradez. ¿Vale? Muchas gracias. SEÑOR LARA. Muchas gracias, señora Lea. Señor González, ¿tiene usted alguna...? Adelante. Gracias, alcalde. Ruego tome en consideración mis siguientes apreciaciones. En primer lugar, en la Junta de Portadoces, celebrada el pasado 17 de marzo, que asistió nuestra compañera García Galvez, en el punto cuarto se abordó la regulación de las intervenciones en el Pleno. Lo que propone es una sugerencia, una sugerencia, no un acuerdo. Viene aquí en el texto. Una sugerencia sobre todo en dos cuestiones principales, que son las mociones y las preguntas y en boches. Con respecto al aumento de los tiempos, le puedo decir que no afecta al desarrollo de los plenos, afecta a cómo se dirigen los plenos. Yo he sido partícipe en pleno de más de diez horas de duración, de dos días, y a día de hoy nadie, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni Giro ni de Podemos, ha muerto. Yo espero que nadie pase mal, nadie pase por ello. Sí es cierto que las alusiones personales están por encima de los planteamientos políticos y las alusiones personales tienen que ser siempre atendidas. Pero en este caso concreto, usted ha sido el primero que ha incumplido esa sugerencia, insisto, en los acuerdos, porque en una moción del taxi, en este caso, y no es referencia mi directa al señor Jiménez ni al señor Rodríguez, al que me alegro su mejoría, pero sí a usted, porque ha dado dos palabras. Y no hemos dicho absolutamente nada al respecto. Yo lo que le digo, señor alcalde, es que reconsidere su sugerencia y abordemos este asunto de manera seria, con rigor. Abordémoslo en una mesa de trabajo, propongámoslo en un pleno y no a través de ese acuerdo. Sí le planteo a la señora secretaria, como segundo y último punto, que qué valor tiene una sugerencia y, desde mi punto de vista, una sugerencia. Un acuerdo es cuando todas las partes están conformes. En este caso concreto no todas las partes han estado conformes. Y luego también qué validez tiene esa sugerencia cuando no hay una fedataria pública, en este caso la secretaria, y si efectivamente no da fe de ello, qué validez jurídica tiene ese acuerdo y esa sugerencia. Muchas gracias. Bueno, de todas formas le tomo la palabra. ¿Puede usted registrar su propuesta de cómo considera que tienen que ser los plenos y la volvemos a estudiar en una junta de portavoces? De todas formas, las actas, efectivamente, quizás no había una fedataria pública, pero bueno, entiendo que si habemos los portavoces y nos ponemos de acuerdo en algo y el acta no es como tal un acta que esté registrada en ningún libro de este ayuntamiento, es simplemente un acuerdo verbal que ha quedado por escrito entre los portavoces que había allí. Y creo que se decidió cómo no llegábamos a un acuerdo. Es más, yo propuse dos minutos y por mayoría se dijo que un minuto. Y creo que esa votación creo que se llegó a hacer y al final acordamos y está recogida ahí que se quedaba en un minuto. Pero no obstante, si usted tiene un planteamiento alternativo, preséntelo por escrito y lo estudiamos en una junta de portavoces. ¿Le parece, señora Peña? Sí, yo es un ruego recordatorio. Todavía estoy a la espera del ruego que hice en el mes de diciembre por el informe de control de los últimos cuatro meses de los trabajadores que pertenecen a la contrata de Benalmadena de Parque y Jardines. No sé si es que no te lo han hecho llegar, pero ya estamos en el mes de marzo. A ver si le da un tirocillo de orejas para que te lo pasen. ¿Vale, Joaquín? Gracias. Muy bien, señora Gálvez, por favor. Sí, muchas gracias. Tengo varios ruegos. Continuando un poco con la línea que ha realizado mi compañero en aquella reunión de portavoces en la que se impuso la decisión que usted había tomado, porque ya lo tenía previamente hablado y aclarado, yo sí que le rogaría que las mociones que se tratan en las comisiones informativas y que vienen dictaminadas, aunque sean negativamente, que por favor vayan a pleno y que vayan dentro del orden del día de los plenos. En la cuestión de la moción del impuesto de sucesiones, la primera ocasión se quedó en mesa porque no se votó la urgencia. Se consideró que no era urgente llevar esa moción al pleno porque, precisamente, la Junta de Andalucía estaba en aquel momento tratando ese tema y parecía que iba a haber algún tipo de acuerdo. Y, bien, se quedó en la mesa y, además, nos alegaron y nos achacaron que es que no había pasado siquiera por comisión informativa. En esta ocasión, la moción pasa por comisión informativa. Se dictamina, cierto que negativamente, pero se dictamina y, sin embargo, es sorpresa nuestra no encontrarla incluida en el orden del día del pleno que mensualmente se realiza. Así que, simplemente, indicarle y solicitarle que no nos siga vetando, sino que cuando se celebra una comisión informativa, cuando van las mociones correctamente incorporadas e incluidas y, aunque el resultado de las votaciones que se hacen en esas comisiones sean negativos, la moción está dictaminada y, entendiendo que, estando dictaminada, deben ir incluidas en el orden del día correspondiente. Eso, por un lado. Por otro lado, también le rogaría que fuese usted riguroso. Sea usted riguroso cuando dice las cosas. Ya le he dicho antes al principio de iniciar este pleno que no hay peor mentira que una verdad a medias. Así que, haga usted el favor de ser riguroso. ¿No ha sido usted riguroso en absoluto con la respuesta que le he dado a mi compañero en el tema del proyecto de Tívoli? En absoluto. Ese proyecto… Vamos a la pregunta. Bien, perdón. Que sea usted riguroso. No ha sido riguroso ni en la respuesta a esa pregunta. No ha sido usted riguroso tampoco ni ha contestado a la pregunta número 36 que le ha… ¿Cuál es la pregunta, señora García? Pues que, por favor, sea usted rigurosa. ¿Riguroso? No, no, es que sigue. Es que tengo quince. Es que tengo quince ruegos y preguntas. Gracias. Por lo tanto, tengo quince minutos, ¿no? Bien. No. Ah, no. Vale. Bueno, sigo. Le rogaría, además, que la medida cautelar esa que usted ha manifestado sobre el señor que tenía la concesión frente al castillo del Bilbil, que, por favor, nos la haga llegar. No sé si esa medida cautelar ha sido aceptada o no por el juzgado. Si es que voluntariamente sí ha dicho que sí desde el ayuntamiento, me gustaría tener la resolución correspondiente. También… Bueno, y esto es simplemente un comentario. Nos alegramos de que tenga usted tanta mano en los juzgados, como parece que dice. Bueno, otro de los ruegos es que, por favor, en el tema de la… Bueno, eso no es un ruego. Sí, es un ruego para el señor Salvador Rodríguez. Y es que en la calle Navío nos han… Algunos vecinos nos han dicho y nos han mostrado, nos han traído fotografías que las farolas… Ahora se las paso. Las farolas están inclinadas, casi cayéndose y tampoco hay luz. Es una zona que está muy poco iluminada y la verdad es que a los vecinos les gustaría tener un poco más de iluminación al respecto. Y, bueno, creo que… Vamos a recortar. Renuncio al resto de los ruegos y preguntas. Muchas gracias, señora García. Señora Macías. Gracias. Bueno, ya conocemos todo la asociación AFESOL, que lleva el tema de la enfermedad mental y ya en reiteradas ocasiones he preguntado por el convenio que supuestamente se iba a hacer con dicha asociación para gestionar los aparcamientos que hay en la zona. Y era simplemente preguntar en qué situación se encuentra. Gracias. Muchas gracias. Señor Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Relacionado con las afirmaciones que hizo la señora Cortés en el pleno del mes de febrero. Quiero decirle que mentir no es ni aconsejable ni honorable. Dijo usted que la plataforma para móviles que se presentó en Fitur ni siquiera se llegó a implantar. Aquí he traído una tablet, la cual está en función, la cual voy a hacer entrega ahora después a la señora secretaria para que compruebe que efectivamente sí se implantó y que la señora Cortés mintió en el pleno. Y ya que está trabajando en un nuevo proyecto de rutas guiadas para Benalmádena, le sugiero que no gaste dinero ni recursos y que se ponga en contacto con esta empresa porque ya está implantada. Gracias. Señor, vamos a la pregunta. Sí, es que tengo que decirle esto, señor. El minuto se agota y se agotó. Pero yo no llevo un minuto hablando todavía. Dijo usted que en el anterior director gerente del puerto se benefició por la organización de la feria de aceite. Decirle que aquí también mintió usted, aunque en este punto no traigo ninguna prueba de ello porque no existen. Y será en un juzgado donde seguramente tenga usted que demostrar lo que ha dicho. Dijo usted que no hicimos nada importante durante nuestra legislatura. Mire usted, podría abrumarla con el listado de actuaciones que se llevaron a cabo, como ya enumeré en el pleno del mes pasado. Yo entiendo que haya cosas que a usted no le gusten de las que se hayan hecho, pero que las elimine todas, pues la verdad es que no tiene ni piel ni cabeza. Mire usted, sus mentiras y comportamientos es el habitual que suelen tener las personas mediocres para defenderse de su desconocimiento e ineptitud. Y es por lo que le pregunto. ¿Podría decirnos y enumerarnos qué eventos son los que usted ha iniciado que hayan beneficiado a romper la estacionalidad y la promoción de Benalmadra en los casi dos años que lleva en el Gobierno? Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Dos minutos le he dejado. Señor Muriel, ¿nada? Bueno, antes de terminar el pleno, ahora le voy a dejar el turno. Un momentito, ahora tengo ya la palabra. Cuando acabe el pleno, levante la sesión, hay, según el estatuto del ciudadano, un ciudadano que ha registrado una pregunta. El señor interventor, la señora secretaria de la televisión, se pueden marchar porque no se coge hasta en este tipo de preguntas. Eso cuando levante el pleno lo digo por si ustedes… Un segundo, vamos a terminar con la señora Cifrián, por favor. Señora Cifrián, por favor, un minuto tiene. Un minuto por cada pregunta, ¿no? Y por cada ruego. Un minuto para hacer todas las preguntas. Ah, en mi caso es para todas las preguntas. Creo que el acta que nosotros recibimos era un minuto por cada una de las preguntas. Le pido respeto, por favor, se lo pido, ¿eh? Muchísimas gracias. Le pido respeto, como cuando usted ha intervenido. Muchísimas gracias, señor Villafón. Tengo un ruego. Un ruego, sobre todo, importantísimo. En el anterior pleno estuvimos hablando de las obras que se contemplaban en el FOMIC 2010. Obras tan importantes fundamentalmente para la zona costera como Plaza Olé, la remodelación entera de la Plaza Olé, todas las luminarias del entorno de la costa comprendidas entre el Bilbil y Marimar. También había la remodelación de Antonio Machado en el tramo comprendido entre el centro de exposiciones y Solimar. Y también la segunda fase de unas obras que se contemplan en el cerro, en Benalmádena Pueblo. Hablamos de obras de más de tres millones de euros. Muy bien. En el anterior pleno, el señor alcalde me dijo que nosotros hicimos una ilegalidad manifiesta, que no firmamos una adenda, que firmamos una adenda, que es que ahora tenemos paralizado el FOMIC. O cualifica no deja hacer estas actuaciones. Yo le voy a decir una cosa. Aquí al lado, muy cerquita, en Fuenjirola, la alcaldesa de Fuenjirola sí se ha hecho cargo de esa adenda. Y estamos hablando en el caso de Benalmádena… Bueno, se ha hecho cargo de esa adenda, de esas obras que son finalmente para el municipio de Fuenjirola. Y yo le pediría y le rogaría que usted se haga cargo de esas obras. Estamos hablando de menos de dos millones de euros para poder acometer todas esas actuaciones. ¿Vale? Entre ellas está la Plaza Olé. La Plaza Olé no nos costaba nada al ayuntamiento, nada, porque era un remanente de unas actuaciones que había en la zona litoral. Entonces, yo le digo, si son obras beneficiosas para Benalmádena, no deje usted pasar la oportunidad. Y haga usted como nuestra vecina, la señora alcaldesa Ana Mula. Se ha hecho cargo de esas actuaciones, porque ya ha pagado un tercio de esas actuaciones, como hemos pagado nosotros los benalmadenses. En octubre y en noviembre del 2014, mi compañero, señor Muriel, como responsable de Economía y Hacienda, puso transfirió ese dinero, ese tercio que le correspondía al ayuntamiento de Benalmádena al consorcio cualifica. La señora Ana Mula ha seguido pagando esas actuaciones. Son obras. Estoy hablando de actuaciones por valor de dos millones de euros. Ya se ha pagado un tercio. Así que, por favor, aguste lo mismo que nuestros compañeros. Ya tenemos un ruego, señora Cifrián. Es un ruego. Sigo. Tengo otro ruego. Señores, le pido una cosa. Cuando usted habla, señor alcalde, como le digo y como ha repetido mi compañera Paloma García, no digo usted medias mentiras, medias verdades, que es una mentira manifiesta. Haga usted, y cuando haga usted una precisión, hágalo usted con verdad. En ningún momento el Partido Popular se ha negado a un carril bici. Y, de hecho, nosotros participamos en el proyecto de la senda litoral. ¿Cuál es el ruego, señora Cifrián? ¿Cuál es el ruego? ¿Lo puedo hacer? Hágalo. Le pregunto que si lo puedo hacer. El minuto lo tiene agotado ya. Ya directamente ruego. Señor, esto es un segundo ruego y tengo un minuto para ese ruego según el acta que se ha aprobado. Una precisión es que nosotros no nos negamos al carril bici, sino negamos a una habilitación de unos aparcamientos que no contaron con el consenso de todos los ciudadanos, con la mayor parte de los transportistas y con la mayor parte de los usuarios de la costa. No engañe usted. ¿Pero cuál es el ruego, señora Cifrián? El ruego es que no engañe. Que no engañe aquí en el pleno. Eso no es un ruego que se pueda traer a este pleno. ¿Me deja usted hacer el ruego? Por favor, continúe. Yo haré el ruego que yo crea oportuno. No es que usted quiera, que es diferente. Señora Cifrián, continúe. Lleva usted tres minutos. Y, de hecho, mis compañeros están pidiendo los pasos peatonales porque ustedes habilitaron una serie de aparcamientos que no contaban con él. Muy bien, señor. Levantamos la sesión, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Levantamos la sesión. Tengo cuatro ruegos más y tengo el derecho a hacer mi ruego, señor alcalde. Tengo el derecho a hacer mi ruego. Y me parece que tiene usted una falta de respeto supina. Es muy fuerte. Pero, bueno, ¿no puedo terminar yo mi ruego, señor alcalde? Se ha acabado el pleno, señora Cifrián. Tiene un minuto, ha dedicado cuatro minutos. Y lo que ha hecho es criticar todo el tiempo. No, señora Cifrián. Se acabó. Le he dicho que se acabó, señora Cifrián. Y ahora, como sabéis que va incluido en el Estatuto del Ciudadano, hay un lugar para los ciudadanos que quieren registrar preguntas que sean de interés público. Así que, si usted quiere realizar la pregunta, por lo que he leído, no entiendo muy bien el interés público, pero hágalo usted. Y ahora, si el concejal considera que le tiene que responder, le responderá. Buenos días. Primero, gracias a todos los que han aprobado que el ciudadano puede intervenir en un pleno de ayuntamiento sin presentar políticamente a él. Segunda cuestión. Lo que pretendía decir aquí es que en la radio de la miel, donde yo trabajo, vivo en el Pilibe, en los bolinos. Entonces, veo que hay muy poca vida y al ser de la tarde esto, parece que se ha muerto. Hay tres edificios en huerto de... no sé cómo se llama, o sea, al lado del tren, frente al de los taxis, hay tres bloques que si el ayuntamiento reforma o estudia cómo se puede eso mejorar, a lo mejor alguien puede hacer algún edificio, dos o tres edificios que den vida a esa zona. respetables, no como lo que hizo Intentual, y no se fue el señor Morín, porque yo no tengo problema de dar nombres aquí, o sea, que intentaba hacer algún edificio de 18 pisos o de 14. Burradas no, pero algo sensato se puede hacer para mejorar el trabajo de la radio de la miel y la vida de la radio de la miel. Y, por cierto, a todos ustedes, yo he venido aquí desde el arroyo de la miel en autobús, le arrube a todos ustedes, del equipo de gobierno y los demás concejales, que den ejemplo y utilicen el autobús y el tren. Y verán que el tren amenazan de muerte y roban a la gente continuamente. Y verán que en estos autobuses están llenos de basura, llenos de portería a los asientos, y que Portillo lo cumple con su deber. Sancionen y denuncien a Portillo y denuncien a la Junta de Andalucía para que le sancionen a esta empresa que está incumpliendo con su deber. Y también a la empresa de seguridad de la radio de la miel, Trabrinsa, que incumple con su deber, nos está robando, lo dice Antonio de la Sierra González, a los ciudadanos, no cumple con los vigilantes que debe, pero estamos jugando la vida. A mí me han lanzado seis veces de muerte en el tren porque falta seguridad. Bueno, le van a responder. Es todo. Gracias y les digo una cosa. Les agradezco al equipo de gobierno actual y al anterior, que quiere ver en Madena, la entrada es una maravilla cuando la mía de Torremolinos en Pirillo es la boca del ojo. Lo he denunciado en pleno de dictamiento hace un mes en Torremolinos, de la misma forma que la hago aquí. Allí lo denuncié porque doy la cara y denuncio a la cara, y aquí felicito, y a la cara también, y lo que tengo que decir, lo critico. Esa es la pena que no haya alguien que esté como está, porque esos tres solicitos de la ley de Catapur no se dan vida. Denle vida a ver si es posible que alguien, quien sea, yo o quien sea que no pretendo ganar un duro, haga algo allí para que mejore mis datos. Vale, es suficiente. ¿Le quiere responder, señor Ramundo? Bueno, vamos a ver. Yo puedo responder por la parte urbanística, digamos, por el resto de las afirmaciones que ha hecho el señor Antonio de la Sierra, no puedo responder, pero bueno, creo que antes que nada a usted le hemos atendido en la alcaldía, el arquitecto municipal, el alcalde y yo, el 20 de febrero de este año. Y ya le hemos informado sobre la cuestión que usted plantea. Usted se está refiriendo a una parcela cuya referencia catastral es la 271-530-7UF-6521N. Si es esa la parcela en cuestión, le comento que en la ficha catastral constan los siguientes datos. Es una parcela que está emplazada dentro de la zona clasificada como extensión de casco. Usos permitidos, viviendas, algunas categorías, comercios, CO1, CO3 y CO5 y hoteles H1, 2, 3 y 5, industrias primera y segunda categoría. La edificabilidad máxima que está permitida hoy día es de 1,16 por cada metro cuadrado de parcela. Esa parcela tiene una superficie de 374 metros cuadrados, es decir, que multiplicados por 1,16 da 433,84 metros cuadrados de edificabilidad, que se podrían haber distribuido en planta baja más 4 superiores, por tanto a una media de 86,6 metros cuadrados por planta. Lo que pasa es que ahora mismo esa parcela en planta baja tiene una superficie de 358 metros cuadrados según datos catastrales, por lo que le quedan por agotar con la ordenanza de hoy día solo 75,84 metros cuadrados. Posibilidades. La primera, que mediante una modificación parcial de elementos del PGOU se podrían conseguir, si la Junta de Andalucía lo informa favorablemente, cosa bastante poco probable, 374 por un coeficiente de 2, que podríamos intentar, lo cual arrojaría 748 metros cuadrados como máximo, y eso para igualar la altura de los bloques bajos, colindantes o aledaños. O sea, dos plantas baja más uno, pero para esto habría que incoar el expediente e iniciar una tramitación de la modificación parcial del plan. Primera, previo, por supuesto, la comunicación y solicitud de los acuerdos de los vecinos colindantes. Esto conllevaría también aparejada la compra del volumen, del incremento del volumen de unos 315 metros cuadrados. La segunda posibilidad, se podría estudiar el tema cuando se lleve a cabo la revisión del PGOU, que no sabemos cuándo podremos iniciarla, a fin de dotar toda la zona de más edificabilidad, manteniendo una zona comercial en los bajos de los edificios que tienen su fachada hacia la avenida de la estación, y poder disponer de cuatro plantas superiores, independientemente de la superficie que tenga la parcela. Pero es una posibilidad a muy largo plazo, y eso siempre y cuando esté de acuerdo el equipo de gobierno, ya que no se trata de un emprendimiento de interés público, sino privado. Además, en este caso, el promotor tendría que comprar el volumen excedente y ceder al ayuntamiento el 10% del terreno, unos 37,4 metros, y también la edificabilidad que le corresponde a ese terreno. Además, se le exigiría, como es obvio, las plazas de aparcamiento que estaría obligado por ordenanza a disponer el edificio. De momento, es todo lo que le podemos decir, y la modificación que usted pretende, nosotros la tendríamos que estudiar y ver si podríamos tramitarla en un futuro. Muchas gracias, señor Ramón. Hasta el próximo mes. Muchas gracias. Gracias.